que organiza el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y la iniciativa ARPA del Centro de Investigación Avanzada de Educación y del Centro de Modelamiento Matemático, ambos centros de la Universidad de Chile. Con esta actividad, damos cierre al proyecto que se lleva por nombre Modelo de Desarrollo Profesional Docente para la Escuela del Siglo XXI en el que un equipo de investigadores de estas instituciones ha estado trabajando por los últimos dos años y medio. Agradecemos a las autoridades y expositores que hoy nos acompañarán, a Diane Halper, profesora de Psicología y Decana Emérita de Ciencias Sociales en las Escuelas Minerva del Instituto Keck de Postgrado en los Estados Unidos, al profesor Patricio Meller, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de Educación, a Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, a María Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, a Patricio Fellmer, director de la Iniciativa ARPA de la Universidad de Chile, a Patricio Cabello, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Hay tres Patricios, ya no, es bastante raro eso. País de Laguna. Alessandra Díaz, académica de la Universidad de los Andes, Natalia Ruiz, investigadora de la Iniciativa ARPA, a Felipe Oyarzún, investigador de postdoctorante del CIAE de la Universidad de Chile. Saludamos también a todos los docentes e integrantes de las comunidades educativas y universitarias que hoy nos acompañan. Y por supuesto, agradecemos a todos ustedes, queridas amigas y amigos que están presentes en este salón, ya quienes están conectados a través de nuestros canales de YouTube del CIAE y del Facebook de ARPA. A todos mis amigos que están acá, Renato, Fidel, Rafael, a todos con mucho cariño. Les contamos brevemente cómo será nuestra jornada. Tendremos una interesante mañana con la conferencia de nuestra invitada internacional, Diane Halper, exposiciones y un desafiante panel, tras lo cual realizaremos una pausa a la una de la tarde para el almuerzo, el cual será libre. Volveremos a las 15 horas con otra conferencia magistral a cargo del profesor Patricio Meller e interesantes exposiciones, las que terminarán a las 6 de la tarde con un vino de honor. Pueden seguir toda la jornada a través de nuestros canales de YouTube del CIAE y de Facebook de ARPA. También les contamos que al término de cada exposición habrá un breve espacio para preguntas. Y hay que subrayar breve. Para recogerlas, hemos habilitado un código QR que iremos proyectando en la pantalla. Para iniciar nuestro seminario, partiremos con unas palabras de bienvenida de parte del director del CIAE, Juan Pablo Valenzuela. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero inaugurar esta actividad no solo de cierre, yo diría que esta actividad es tremendamente relevante porque permite un diálogo, una reflexión de un enorme desafío que ha atravesado, como se denomina en verdad, estas habilidades del siglo XXI, pero que de verdad son mucho más antiguas, pero hoy día en el contexto de la inteligencia artificial se ponen en la vanguardia de qué es lo que va a hacernos competitivos como humanos, qué es lo que va a hacer desde el punto de vista de las competencias que tenemos que desarrollar en docentes, en las nuevas generaciones y también nosotros como investigadores, para poder promoverlas, para poder dialogarlas, para poder no solamente reflexionar sobre ellas, sino que encarnarlas en la vida cotidiana de niños, niñas y jóvenes. Estábamos conversando con Patricio Meller, que nos tocó en el CIAE, tener la suerte de dialogar sobre su libro, sobre el tema de pensamiento crítico hace algunos años atrás y decirle que hoy día tenemos un contexto aún más propicio en nuestro país. Está en discusión las nuevas bases curriculares y en esas bases curriculares que tenemos toda la oportunidad hoy día de reflexionar, discutirlas, mejorarlas, están incorporadas estas competencias que se señalan acá, colaboración, pensamiento crítico, creatividad. Decir también que acaban de aparecer los resultados de PISA hace la semana pasada sobre la participación de Chile también, los jóvenes de 15 años de edad en la competencia de creatividad y donde Chile sale en un lugar importante, muy cercano al promedio de la OECD, a diferencia de, por ejemplo, ciencias y matemáticas, que tenemos una distancia muy considerable y además en una relación mucho más equitativa en el conjunto de países. Esta competencia del siglo XXI probablemente podría ser más fácil de desarrollar, al contrario, paradójicamente, lo que podríamos pensar en nuestros países en vías de desarrollo de América Latina. Quisiera agradecer a esta comunidad científica que hoy día nos acompaña para generar un diálogo, una reflexión, un proceso de aprendizaje, a Patricio, a Dayan, también a Leonora y a Gino Cortés, que ha ido liderando la Agencia de la Calidad, una entidad pública en un proceso constante de aprendizaje, de mejoramiento, de ponerse al servicio del desarrollo de capacidades de maestros, de comunidades educativas y de los propios estudiantes, que es lo que requerimos de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y felicitar al equipo completo de ARPA y especialmente a través de los patricios, de los patricios Cabello y Felmer, de liderar esta iniciativa. Lo que requerimos muchas veces los investigadores que sabemos, aprendemos de qué es lo que se sabe, qué es lo que es el diagnóstico, los desafíos que hay, pero lo que requerimos los investigadores es ser parte de las soluciones, es ser generadores del desarrollo de capacidades. Y ARPA, con esta iniciativa, ha recorrido ese camino. Esto es lo que quisiéramos que se multiplicara, que se replicara, y le pedimos al equipo de ARPA que encuentre los mecanismos para poder extenderlos, para que de verdad sea una herramienta valiosa que pueda replicarse en muchas escuelas y liceos del país. Muchísimas gracias y que sea un éxito esta mañana y esta tarde de trabajo conjunto. Muchas gracias, Juan Pablo. Iniciaremos esta actividad con la charla magistral de nuestra invitada internacional, Diane Harper. Ella es psicóloga y doctora en psicología. Diane Harper es una experta reconocida internacionalmente en pensamiento crítico, estudios de género y ciencias del aprendizaje. Ha sido presidenta de la American Psychological Association, presidenta de la Western Psychological Association y presidenta de la Society for Teaching of Psychology. También es autora de numerosos artículos de revistas y capítulos de libros y de más de una docena de libros sobre género, pensamiento crítico, entre otros temas. Su conferencia se titula Resolución Activa de Problemas en las Aulas, una idea que nos está quedando atrás. Esta será dictada en inglés, por lo que si no lo han hecho, pueden recoger su aparato de traducción en la entrada del salón. Muchas gracias. Adelante, Diane. Gracias. Muchas gracias. 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 Para el servicio de traducción tiene que usar el micrófono. Gracias. 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 Todos estos años con niños, cuando la gente me ha dicho, hable más bajo, no sabían lo que iba a pasar en el futuro. Así que, bueno, uno nunca sabe dónde va a terminar. Todas las personas han sido tan amables, me han dado una bienvenida súper linda, me siento súper bienvenida. Pero hay un problema medio extraño y no sé, de repente ustedes me pueden ayudar, ¿ok? Porque sí, necesito su ayuda con esto. Como ustedes ya saben, muchas personas han trabajado en ARPA, pero específicamente Patricio, Felmer, Patricio, cuyo nombre no quiero destrozar, la doble B suena como guay, pero bueno. Tenemos muchos invitados, Patricio Miller también. Así que me pidieron, bueno, ¿te gustaría cambiarte el nombre a Patricia? ¿Te molesta? Ahora, no sé qué opinan ustedes, pero yo lo pensé. Ahora soy Patricia, Diane Helper. Somos los cuatro amigos Patricios. Así que, ¿qué me pidieron que hicieran? Entonces, ya, súper. Al pensar de qué quiero hablar con ustedes hoy, porque no vamos a estar tanto tiempo juntos, ustedes son muy sofisticados, ¿no? Con este tema. La verdad es que, claro, así han llegado aquí y quería pasar el tiempo de manera sabia. O sea, si enseño pensamiento crítico, voy a tener 45 horas, 15 semanas. No, nosotros tenemos poco tiempo. Y lo quiero usar de manera sabia. Así que, pensándolo, voy a comenzar con lo que llamo una versión de trailer de película. ¿Me están familiarizados con ese concepto de trailer de películas? Es un clip corto, no quieren revelar tampoco las mejores escenas, nunca tienes toda la trama. Así que, van a pasar bastante tiempo aquí. Así que, va a ser como un pequeño trozo para que capte su atención y luego vamos a hablar sobre algunos de los beneficios y barreras con respecto al aprendizaje activo. Bueno, ambas son ciertas. Y también quiero hacer algo. Quiero hacer algo para que recuerden lo que les dije hoy. ¿Cuántas conferencias van y alguien habla y todos asienten y dos días después no se acuerdan de nada? Bueno, intenté un experimento una vez. Fui a una conferencia de educación superior con personas que enseñan en universidades, en la academia. Y tenían un nombre, un orador. Todo el mundo emocionado. Cambiaron las reservas del avión para poder llegar antes. Entonces, hizo un trabajo fantástico. Y la próxima mañana, era la próxima oradora, y yo entregué un test, una prueba, un quiz. ¿Qué recuerda de la noche anterior? De este orador tan importante, que hizo un trabajo fantástico. ¿Y los resultados fueron? No, bueno, sí. No, bueno. Sí, claro, de seguro lo han predecido. Pero cuando estamos pensando sobre enseñar y aprender en general, ¿qué recordamos? Porque en nuestras discusiones, lo que pensamos, lo que hablamos hoy es enseñar, aprender. Pero hay que tener en cuenta un objetivo. Queremos retención a largo plazo. Entonces, si salimos de aquí, y yo los veo mañana, no salen corriendo porque tienen miedo de que les haga una pregunta. Lo hago con ex estudiantes en el campus. Entonces, los veo uno o dos semestres después, y ellos ya me ven acercándome. Entonces, ¿qué recuerda? Les voy a preguntar. Y luego, lo aplican. Puede que ustedes sean profesores de inglés. Si lo son, van a decir, sí, hay algunas personas que están asentiendo su ver. Entonces, claro, usted está pensando, eso no es uno, es dos. Ok, puedes hacer que sean dos, si quieren, pero uno es mucho más poderoso. Es por eso, me voy a acercar, disculpen, se me olvida. Por eso que es súper importante, le digo número uno. Ah, ¿me puedo mover con esto? Disculpen, me cuesta quedarme quieta. Siempre estoy caminando en las clases. Aquí, entonces, tengo súper buenas noticias y malas noticias. Entonces, pensemos, ¿cuál quieren primero? ¿Las buenas o las malas? ¿Las buenas? Entonces, sí, levantan la mano. Ah, ¿qué? Ah, ya. Ok, está bien. Yo ya lo había configurado antes. Entonces, para los que dijeron bien, perdieron. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias primero? Los estudiantes de Chile no les va bien en evaluaciones internacionales. Esa es la mala noticia. Les voy a leer una cita que se publicó. Chile es probablemente el líder de Latinoamérica por su compromiso para mejorar la calidad de la educación. Suena súper, ¿no es cierto? Gracias al crecimiento económico sostenible, reformas importantes se han posicionado desde el retorno de la democracia en 1990. La democracia trajo un mayor agradecimiento del rol de la educación en las vidas de los chilenos y en el desarrollo del país. Sin embargo, las tendencias en estudios internacionales, matemáticos, de ciencia, algunos de ellos entregan una imagen baja de los alcances y logros matemáticos. Esa es claramente, las malas noticias primeras. Evaluaciones internacionales. Esto es TIMSS. Los que están en educación probablemente ya están más familiarizados con eso. Es una evaluación internacional. Hay otra que es el PISA. Puede que también lo hayan escuchado. Voy a compartir un poco más de datos de Chile en otras diapositivas, pero el enfoque con respecto al PISA, el enfoque es ciencia, lectura, matemáticas, mientras que TIMSS es más con respecto a resolución de problemas en grado 4 y 8. Acá hay un ejemplo de algunos de los problemas del TENS. Eso es matemáticas de cuarto grado de los estudiantes que han tenido que hacer planes, cuánto les va a costar, cuánto les va a costar la alimentación, cuánto pueden cobrar por los tickets para cobrar los costos. Si vemos en ciencia, estudiantes que investigan qué animal come sus plantas en el jardín. Entonces, ¿qué son estas? No existe una fórmula exacta para tomar el conocimiento de la memoria. Sin embargo, son problemas realistas y tenemos múltiples pasos, secuencias muy lógicas y, en algunos casos, dependiendo de cómo se presente, puede que exista más de una respuesta correcta. Puede que alguien diga, ah, quiero tener globos, los globos van a representar algo, o quiero que el premio sea lo más bajo posible, pero son múltiples pasos, secuencias lógicas que involucran el uso de matemáticas y ciencia. Aquí está, matemáticas de octavo grado, los estudiantes pueden construir una historia. Entonces, nuevamente, existe más de una manera para poder compartir una historia. Imagino que tal vez no han intentado este experimento específico, pero tenemos que pensar cuáles son los distintos pasos lógicos. Y aquí hay uno de ciencia, plantas de pimienta, cómo podemos determinar cuál es el fertilizante más óptimo, dada cierta información. Estos son ciertos ejemplos, de seguro vamos a acordar que estos son ejemplos realistas, súper útiles, y no son como el tomar información, sino que más bien resolución de problemas. Y puede que exista más de una respuesta correcta. Es bastante lógico y útil. Aquí están las malas noticias, pero acá está el Teams. Este es la ciencia general. Estos son datos de 2019. Los datos más recientes se han publicado, pero no los tengo aún. Me parece que se publicaron en distintos países, o en cada país a la vez. Aquí está Chile, y Chile está bien lejos con otros países. Entonces, para compararlo, tienen comparaciones para otros países que tienen economías similares. Esto no son mis palabras, pero en comparación con otros países, Irlanda, Turquía. Y claro, Chile estaba muy por debajo. Aquellos que están en la parte de atrás. ¿Quieren sentarse? Si les preocupa interrumpir, me detengo un segundo, no hay problema. Siéntense, porque me veo como que... Por favor. ¿Se ven todos demasiado? Sí. No se preocupen, no se van a caer. Les doy un minuto para que se acomoden. Miren, gracias. Entonces, si estaban pensando en irse antes, quedaron atrapados. Porque ahora quedaron entre medio de 7000 personas. Así que no va a funcionar. Bueno. Hay varios asientos. Los de la parte de atrás, son los primeros que se usan. Fantástico. Se encuentran en un buen asiento. Yo siempre les digo a los estudiantes, pónganse la parte de atrás primero. Eso, cuando digo, todos se ponen atrás primero, es ridículamente chistoso lo rápido que avanzan hacia adelante. Entonces, acá tenemos los resultados de Teams para Chile. No son muy buenos. Me parece que estamos todos de acuerdo con eso. En términos internacionales, evaluaciones internacionales. Ahí está. Aquí hay una diapositiva. Esto es la otra evaluación internacional que tiene como 900.000 estudiantes. Inventé ese número, pero está bien cerca. Son de 80 países. Y eso es todo eso. Así que es un ranking más grande. Pero ahí está Chile. Chile está por debajo del promedio en esta evaluación internacional. Eso es lectura, matemáticas, ciencias. Y vamos a ver más o menos cómo se delinean. No hay grandes diferencias entre ellos. Así que si se están preguntando, si controlan cosas como son las ventajas o desventajas de los estudiantes, de los estudiantes de Chile, no son los más aventajados o los más desaventajados. Entonces caen en algún lugar en medio de estas dimensiones de bienestar. Y cosas que utilizamos para poder clasificar, rankear a los estudiantes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos debiese importar las evaluaciones internacionales? Bueno, hay varias razones. Es una mirada neutral de comparaciones de país entre países. Entre países nos entrega una clasificación global. Y es súper importante porque un país bien educado ofrece beneficios increíbles a los individuos y al país como un todo. Resultados económicos, defensa nacional, desarrollo futuro, creatividad. También lo agregamos porque va después. Así que son datos súper importantes. Por varias razones. Aquí hay otra más. Otras razones. COVID dejó 140 millones de personas sin trabajo. Yo no sé cómo crearon ese número, pero lo tomé. Es un número grande. Y sí. Muchos de estos trabajos que se perdieron, la verdad es que nunca van a volver. La naturaleza del mundo laboral está cambiando. Y ya no podemos seguir educando de la misma manera. Cuando educamos a las personas para un mundo laboral de empleos que rápida, rápidamente está cambiando con respecto a las habilidades que requiere para tener éxito en la fuerza laboral. Necesitamos probar las habilidades que no sean replicables fácilmente a través de las máquinas. A ver, yo estoy adivinando, pensando, ok, pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Porque parece que esa es como la pregunta en todas las mentes de los educadores. Entonces, padres, todos preguntan, en todas partes, todo el mundo se pregunta. Y claro, sí, hay habilidades, hay capacidades que tenemos que los humanos, solo los humanos lo pueden hacer. Y esas son las habilidades que necesitamos para asegurarnos de entregar a los estudiantes lo que necesitan. Entonces, hay muchas razones. Denme un segundo. Ahí está. Pero hay buenas noticias. ¿Hay buenas noticias? Sí, están ahí. El Foro Económico Mundial. Pensando en el futuro. ¿Cuáles son las habilidades que los trabajadores necesitan ahora para el futuro del trabajo? Y hay tantos foros que han creado la misma idea. Hay una cita. La brecha de habilidades sigue siendo alta a medida que cambian las habilidades que se requieren en los próximos cinco años. Las habilidades principales que los empleadores ven que aumentan son más prominentes en el futuro laboral, incluyendo pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas. Y adivinen, estas son las habilidades desarrolladas por ARPA. Esas son las buenas noticias. Sabemos cómo enseñar con respecto a estas habilidades. Hay muchísimos beneficios del aprendizaje cooperativo. No sé qué tanto saben con respecto al proyecto, pero me tengo que disculpar con aquellos que llegaron antes, porque no soy la primera que sabe con respecto a estas complejidades, pero las habilidades son... Las personas son puestas al azar en grupos y trabajan juntas con respecto a proyectos. Hay tantos beneficios con respecto a ese tipo de actividad de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios? Grupos de estatus equitativos que reducen los prejuicios. Entonces, ¿qué tenemos? Un grupo al azar. Y tenemos cuatro estudiantes. Estudiantes inteligentes, aquellos que no son tan buenos. Y todos tienen estatus, el mismo estatus. Todos deben contribuir. Y estos no son hallazgos a largo plazo, sino que remontan de décadas. Son para reducir el prejuicio. Y eso es súper importante. Yo sé que tienen una gran población de inmigrantes. Y eso están en todas partes del mundo, poblaciones inmigrantes. Y en general les va peor en la educación. Por supuesto hay excepciones, pero estoy hablando como grupo. ¿Qué hacemos? Ok, pensamos. Pensemos. ¿Quiénes comen juntos durante el almuerzo? Los estudiantes se separan con respecto a estatus económico, estatus de inmigrante. Entonces piensen, miren, ¿quiénes están sentados juntos? Porque cuando están trabajando juntos en un estatus equitativo, esa es una manera de poder reducir el prejuicio. Otra razón por la cual esto es súper importante para Chile, y quiero que lo entiendan bien, con respecto al desempeño de niños y niñas. Hay una diferencia de 16 puntos en Chile. Esta es la diferencia más grande en matemáticas, entre mujeres y hombres, niños y niñas, que cualquier otro país. Que es como que molesta un poco, ¿no? Las diferencias tan grandes, porque pensamos en el prejuicio con respecto a las niñas en matemáticas, estatus, el mismo estatus. Bueno, hay muchas razones para hacerlo, pero si pensamos, en los distintos países, hay aproximadamente 80 países que toman esta evaluación y la consideran. Y aproximadamente 40%, los niños tienen un peor desempeño con respecto a las niñas. ¿Qué pasa con respecto al otro 40%? ¿Las niñas tienen mejor desempeño que los niños? ¿O no existe una diferencia significativa? Entonces, lo que están pensando, bueno, esto es inevitable, piensen en la otra mitad del mundo, donde este no es el resultado. Entonces, yo pensé, se me ocurrió que esto podía ser interesante en su país, para Chile, porque están perdiendo una gran cantidad de personas al excluirlas, al excluir la mitad de la raza humana en el estudio de las matemáticas. Y uno de mis otros libros establece las diferencias con respecto a la cognición. Podría hablar que es que toda la vida de esto. Y si estamos comparando, ¿qué pasa con la lectura u otros temas con respecto al mejor desempeño de niños o niñas en todos los países? Existen diferencias en el promedio, en el promedio de niños y niñas y sus clasificaciones. Pero esa es otra presentación. Entonces, para aprender mejor a cómo enseñarle a alguien. O sea, si están en esta sala, tenemos personas que muestran su pensamiento, están modelando cómo vamos a pensar con respecto a un problema. Y todos podemos mirar, analizar los modelos individuales con respecto a cómo pensamos. Ahora, odio decir esto, pero yo fui estudiante graduada. Cuando me gradué, tuvimos que tomar exámenes en distintas áreas. Y si alguien fallaba en un área, no sé, estadísticas, lo podían recompensar enseñando. O sea, no es la mejor idea, si lo pienso bien, pero claro, nadie me ha preguntado. Pero la idea era, claro, el hecho de que hubiesen fracasado, podían ir y enseñar como forma de remediar. Porque aumenta esa sensación de pertenecer. Y tiene buenos resultados emocionales. Porque uno siente que es parte del grupo. Porque eres parte de un grupo. Y esto es súper importante. Es una variable súper importante cuando estamos pensando en el éxito educacional. Hay impedimentos, sin embargo. Es fantástico, es súper bueno. Podría hablar sobre todos los beneficios. Pero de hecho, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos de aquí son profesores, profesoras, profesoras, profesores? Ah, yo. De cierta forma somos todos profesores y profesoras. Fantástico. Entonces, puede que quieran gritar. Quieren gritar, escuchen un grito, ¿eh? Y el grito, el grito. Un buen grito. Eso realmente a veces explica cómo nos sentimos. Y ahí se ve como que está gritando ese grito. Entonces, sí, profesores y profesoras, puede que quieran gritar. Entonces, el ARPA se enseña como desarrollo profesional. Ustedes como profesores, puede que lo hayan hecho por décadas. ¿Cuántos de ustedes han enseñado? Más de 10 años. Más de 10 años enseñando. Uh, ya. No todos, pero estoy pensando en las personas con un par de canitas. No, no. Raíces de canas, ¿no? Y, ok, pensemos. Desarrollo profesional. Ustedes han enseñado por décadas. Y luego llega alguien y dice, bueno, quiero que cambie. Y, claro, piden que usted cambie, esencialmente, cómo enseña. Y usted lo ha hecho súper bien, gracias, de todas maneras. O sea, lo ha hecho así 40 años. Y es como, o sea, está perfecto. Y sabemos que, claro, hay preocupaciones. Los profesores tienen miedo de perder el control en la sala. Si usted no está ahí adelante enseñando y todos están haciendo como una hoja de trabajo. O sea, si todos están haciendo un ensayo, están a cargo. Pero si les hace a los estudiantes producir su propia educación, su propio aprendizaje, pierden el control. Claro, ella se ve súper feliz. No se ve como que está gritando. La falta de confianza de los nuevos métodos. Puede que esté súper bien justificado. ¿Cuántas veces han pasado por conocer algo nuevo, aprender algo nuevo en la educación, y luego todo el mundo súper emocionado, luego uno vuelve a la casa, y desapareció? O vamos a cambiar todo y jamás ocurrió. Y claro, ¿cómo podemos evaluar la enseñanza? Si le pregunto a los estudiantes, ¿cómo alguien reconoce a un buen profesor? ¿Cómo lo podemos entender? La verdad es que hay mucho más. Hay varias razones. Aquí. Él está listo para gritar. ¿Cómo puedo encajar? ¿Cómo puedo, o más bien, incluir incluso más material? Porque claro, el currículum tiene un montón de material, pero ahora quieren que más encima cambie todo esto. O sea, ya tengo suficiente. Enseñan a los estudiantes a tomar pruebas en distintas áreas, pero ¿cómo sé que van a aprender? Igual de bien. ¿Cómo sé que realmente vamos a cubrir todo lo que está incluido en el currículum? Cubrir la currículum, tratar los temas, es un tema que como que se destroza, porque para mí cubrir los temas significa, es como que estamos pintando arriba en vez de realmente analizar un aprendizaje profundo para que los estudiantes realmente recuerden y aprendan después de salir de la sala. Todas esas cosas, ¿no? Así que, sí, nuevamente, disculpas, perdón, para aquellos que han estado súper involucrados en ARPA, van a escuchar bastante más de estos temas, pero esencialmente lo que vamos a ver es que tenemos una entrega. Nosotros tenemos grupos aleatorios, aleatorio, eso aparte es importante porque ahí trabajamos con las personas, nos reunimos con las personas, personas con las cuales nunca hemos hablado antes y les damos un problema y, claro, generamos soluciones. Entonces, juntos, comenzamos a pensar, ok, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo podemos encontrar una manera de resolver este problema? Consolidación. Uno conecta el conocimiento. Todos del grupo tienen que poder explicar las soluciones o lo que han rechazado. Entonces, todos son responsables del conocimiento que se generó en el grupo y la manera en que llegaron a tener una respuesta. Y luego hay una sesión plenaria de conversación. Un grupo creó una respuesta, otro grupo, otro tipo de respuesta. Y luego tenemos esta conexión, ¿qué hacemos? Lo comentamos entre todos los grupos. ¿Adivinan qué sigue? ¿Alguien quisiera adivinar qué viene? De seguro sí. Bueno, ARPA tiene muchos beneficios, pero también tiene problemas dentro de la implementación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema. Ya. Ok. Tenemos un problema. Y es un problema que se basa en conocimiento especializado. Todos aquí en la sala tienen conocimiento especializado con respecto a la naturaleza de este problema. Y es un problema del mundo real súper difícil. ¿Difícil a qué me refiero? Bueno, es un problema que no tiene una respuesta correcta única. Problemas del mundo real son difíciles, enredados. Puede que existan múltiples respuestas, algunas son mejores que otras. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentarlo. Perdón, me fui hacia atrás. Quiero que se acerquen a alguien cerca de ustedes. Sí, 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 sí. Ahora están sentados quietitos y ahora les estoy pidiendo que se paren, se muevan, se acerquen a alguien, pero sin miedo. Hagan un grupo, un grupo de tres o de cuatro. Muevan, se encuentren, algún amigo o alguna amiga, empecemos. Ahora, si se están quejando de que tienen que hacer algo, imagínense a los estudiantes cuando les piden a ellos que hagan algo. Uf, ya. A ver, nadie puede estar solo. Puede que se conozcan o no, no importan. Este es el problema. ¿Cuál es el problema? Arpa tiene un montón de beneficios, pero también un montón de problemas con su implementación. A trabajar. A trabajar. Hablen entre ustedes, comenten. ¿Hay alguien sentado solo? Sola, mueva, se acérquese. Y hablen. Adelante, hablen. ¿Alguna pregunta sobre lo que están haciendo? Adelante, encuentren algún asiento. ¿Están trabajando en el problema? Cuando tenemos un grupo como este, nadie puede dormir y nadie se puede quedar mirando el teléfono porque los van a atrapar. Son culpables. Cuidado. ¿Qué es el problema? Adelante, por favor, siéntense. Encuentren un grupo. El grupo de ahí les explica lo que estamos haciendo. Siéntense y agréguense a un grupo. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿E Gracias. 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 I'm just listening. Hi. Nice to meet you. Ah, so, okay. You're working on this? Thank you. 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 Have you thought about what you're going to do when there are questions? Someone will translate. I am very hard at hearing. I am very hard at hearing. You don't think this is going to work if you take off your... I will take off my hearing aid and then I will work, yes. And you will drive my... He made it laugh, yes. But thank you. You're very kind. If for some reason it didn't work, we have a solution. Of course. You put your hearing aid back on and me or my colleague will stand beside you and will be presenting your ears. You are very kind. Okay. 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 So that's what we're going to do if it didn't work. Okay. If it didn't work. My ears. Yes. 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 Have you not run into this problem before? No. It's just that... I have... It closes my ears. My ears closed. Okay. So that's why... You have to take it off. I can take it off. No. I can... It's not as close as you are. So here is planned to go ahead and do that. Okay. Yes. So here is where it is. Let's go ahead and do that. Gracias. Gracias. Are you working with them? Yes. Yes, is he working? Oh, yes he is. He can listen in. You can listen in. He can listen to your working. He can listen to my work. Yeah. Yes, you know what you're talking about. Yeah, we should be talking about it. No se puede ver en su teléfono. Let's just take five more minutes. Cinco minutos. 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 Gracias. Gracias. Okay, one minute, just finish up, one minute. Okay, one minute. Okay, we're going to stop now. Vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Esa es la meta de la educación. Vamos a comenzar. 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 Vamos a comenzar hacia candidatos para quienes esto sea un tema clave. Vamos a comenzar. 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 Empeñar. ¿Quién es? ¿Quién es el representante de este grupo? Hola, representante. ¿Quieres decir la persona en que trabajas? Hola. no sé por qué estoy hablando acá no, pero esta es Pilar Reyes yo trabajo en un programa de educación de ciencia de educación y al comienzo tratamos de entender el problema ¿qué dijo ella? ¿qué dijiste? ¿cuál es el significado de la pregunta? y ese tipo de ideas y luego miramos los datos que nos entregaste porque nuestros datos son racionales nuestro programa y sus datos son datos nacionales y son muy buenos en lo que hacen ¿por qué? aún así todavía tenemos problemas hay muchas cosas hay muchos factores es una situación multifactorial una persona dijo que el problema es la evaluación se refiere a la evaluación donde enseñamos a las personas a resolver problemas pero evaluamos su memoria entonces la otra persona dijo el problema es el desarrollo profesional porque trabajamos en ellos pero quizás no hay un seguimiento apropiado así que trabajamos buscando soluciones tratando de entender qué sucede desde nuestros propios trabajos en lo que creemos o con lo que vivimos y tratamos de encontrar soluciones es una muy buena respuesta ella es muy es muy brava es muy osada ¿no? aquí hablar frente a todos en otro idioma es muy excelente y ahora seguro que ven que el problema es la evaluación hay que arreglar la evaluación nosotros las personas que estamos en poder en el poder tenemos quizás no se sientan con el poder pero estamos en posiciones de poder realmente para cambiar y hacer un cambio y si hay problemas con las evaluaciones nacionales o locales o en su colegio tienen el poder para cambiarlas y mejorarlas si las reconocen si aceptan que el problema es con el desarrollo profesional entonces ¿por qué no debería hacer esto el parte del currículum de educación de los profesores? si valorizamos esto como una habilidad que es esencial para la fuerza laboral trabajando en conjunto en equipo es absolutamente crítico y piensen en su propia vida ¿cuántas veces tienen que trabajar en grupos? ¿cuántas veces tienen que ir a reuniones? ¿cuántos podrían aquí continuar y luego en realidad evaluar eso y lo cambiamos y cómo reconocemos lo que es una buena enseñanza? he trabajado en muchas universidades y en universidades grandes y nosotros evaluamos a los profesores nuevos enseñándoles que alguien venga a la clase por ejemplo y los observe enseñar en una oportunidad un profesor entonces dividió la clase en grupos y estaban trabajando en grupos y el consultor el profesor más antiguo no quiero establecer estereotipos negativos acá acerca de la vejez porque me estoy envejeciendo pero el profesor más viejo más anciano le dijo ¿por qué no les enseñar a los alumnos basado en lo que haces? es lo que tú haces que cambia las cosas en los colegios alguien más con osado osada que quiera hablar que hizo su grupo alguien con coraje alguien con buen inglés alguien que quizás un representante un voluntario gracias por ser voluntario voluntaria voluntaria sí cuéntale a la gente quién eres no sé si voy a lograrlo como tú hola soy Florencia Gómez profesora de la Universidad Católica Facultad de Educación en mi grupo hubo una conversación interesante acerca de la dificultad del problema la complejidad de este hubieron dos visiones supuestas de cómo resolverlo así que una una persona dijo que la evaluación es importante y tenemos que ver la evaluación y cómo crea condiciones para que se implementen ciertas prácticas por los profesores y las profesoras otra persona dijo bueno la evaluación es importante pero no es tan importante para los estudiantes lo que tenemos que hacer en la sala de clases es involucrarlos comprometerlos en la resolución de problemas y en pensamiento crítico y hacer que algo así como que se preocupen de lo que aprenden y que quieran compartir eso así que era importante también que discutieramos las condiciones de la enseñanza o para enseñar y que sean importantes y la mejoría en la implementación de este programa es importante mejorar justamente las condiciones para los profesores y profesoras cómo ellos trabajan y dónde trabajan y cuándo trabajan como profesores muchas gracias por ser voluntaria por supuesto si este fuera mi propio grupo yo te conocería y por supuesto yo le llamo a las personas que tienden a estar un poquito más tranquila más calladita y tratar de mezclarse con con otro grupo con otra persona aquí tenemos otro voluntario acá aquí veo una una cara sonriente mi nombre es David y aquí está mi mi pareja ella es profesora de matemáticas ella es especialista en ciencia social para ARPA así que tenemos una opinión especial soy un profesor de secundaria de ciencia natural y el problema que encontramos más comúnmente es la ansiedad el miedo del profesor de cambiar los métodos por unos nuevos y es el rector o director del colegio o el equipo directivo ejecutivo quieren hacerlo en realidad el cambio del método porque en algunos colegios en Chile no tienen buenas instituciones de educación sino que hay instituciones que tienen lucro y están no centradas en la aprendizaje de la enseñanza sino otras metas el problema hay que resolver entonces colegas previos que son que tienen el coraje de cambiar algo a nadie le importa hacer estos cambios entonces al final resulta que no hay cambios esa sería la discusión muchas gracias muchas gracias entonces estamos recibiendo mensajes si queremos cambiar y de eso se trata van a tener que tener coraje él quiere que te pares hola mi nombre es Amanda manzanita soy estudiante de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Paraíso un nombre largo yo y mi grupo llegamos a la conclusión que no teníamos ninguna conclusión teníamos más preguntas en realidad porque hay un problema en Chile lo que decías disculpa cómo resolver el problema de disparidad y asimetría que viene de la base de cómo los estudiantes son enseñados se les enseña y cómo nos arreglamos para romper estas asimetrías cuando el estudiante ya tiene la idea de que no es el mismo no es igual al resto entonces si el estudiante sabe que no es igual al resto del grupo y esto comienza desde el primer grado desde prekinder etc tienen ese pensamiento ya inserto en sus cerebros de cómo cambiar cuando incluso los profesores en la enseñanza media esto es después del octavo básico cómo resolvemos las cosas cuando ellos piensan que no son capaces y no piensan críticamente he tenido estudiantes que piensan que no saben cómo hacer las cosas o no saben cómo pensar y luego en la práctica de mi carrera los hacemos pensar sin decirles qué crees que debieras decir acerca de lo que es la conciencia uno de los estudiantes dijo creo que no tenemos una conciencia porque explicó que todo el sistema de cómo trabaja el cerebro cómo funciona el cerebro y ella lo explicó durante y estudió durante años y estábamos choqueados por el pensamiento cuando ella dijo que no sé realmente soy como media estúpida lo dijo dijo algo así ¿cómo cambiamos algo así? que está tan enraizado en los pensamientos de los chilenos que no estamos capacitados para hacer cosas o capacitadas para hacer cosas muchas gracias por compartir tus pensamientos por supuesto si esto esta fuera una sesión real donde estuvieran más preparados preparadas tendrían un moderador alguien que trabaje con el grupo que los ayude a avanzar con esto y que mantenga a todos haciendo su tarea cierto no estoy segura de lo que hace un moderador pero estoy segura que aprenderíamos esto de distintas formas así que esto es más o menos como un aspecto de ARPA de de cómo funciona una sesión ARPA completa te tienes en la mitad y luego si tienes suficiente tiempo o guía entonces si fueras el grupo completo junto entonces hablaríamos de la calidad de alguna de tus soluciones y luego la idea es que el profesor la facultad el miembro de la facultad el maestro no sea el que te dé la respuesta sino que tú la generes y también estés también generando una forma de evaluar la calidad vamos a tener muchas preguntas en algunos minutos creo que varios de ustedes tendrán preguntas pero yo quería que tuvieran una idea de lo que es ARPA yo quería algo que recordaran y vieran los beneficios del aprendizaje grupal entonces para seguir conversando y estar aquí hablando hablando solo así esto no habría sido muy interesante para ustedes pero antes de pasar a las preguntas y respuestas tengo esta cita que la mayoría de la gente prefiere morir que pensar de hecho lo hacen Bertrand Russell ha dicho y hecho muchas cosas interesantes y bonitas y me gusta esta esta es mi última edición acerca del pensamiento crítico entonces yo pongo esto aquí en la pantalla porque creo que tiene muchos materiales gratis materiales para los estudiantes que están disponibles para todos excepto las respuestas y las cosas que son materiales para el instructor e instructora que cualquiera puede obtener hay un número de contacto datos de contacto para acceder a los materiales del instructor e instructora y hay muchas cosas que creo que son útiles ya que la gente por ejemplo puede revisarlas y si no saben dónde comenzar ahí hay un punto de inicio así que déjenme a ver si funciona esto esto era importante eso son los looney tunes los dibujos animados que dicen eso es todo amigos y amigas yo voy a tener que terminar de hablar o voy a tener que transformarme en el pato donar entonces y seguir aquí aquí está su código QR para las preguntas así que les daré un minuto o dos para escribir sus preguntas y enviarlas tengo aquí a mi asistente estimado profesor a quien llamo mi asistente pero tiene buen humor así que está bien muchas gracias Patricia Dayan we have time for two questions patricio cabello will be helping us with this you need to scan the QR code ok hay alguna pregunta no hay preguntas hola a todos mi nombre es Valeria y soy profesora de biología y me gustó mucho de la disertación de que hay que no pueden desarrollar las inteligencias artificiales y desarrollar transferencias a largo plazo sin embargo me llamó mucho la atención de que la causa se habla de la resistencia de los profesores al cambio sin embargo yo no he visto esa resistencia he visto que en los programas de formación profesional no se genera esa formación sin embargo creo que hay muchos profesores que están trabajando en el pensamiento crítico y creativo y que las evaluaciones internacionales y nacionales son parámetros objetivos que nos permiten medir la realidad en Chile y ojalá mejorar en términos de equidad de educación porque como usted decía esa desigualdad en género sobre todo en matemática llega a ser un poco desesperanzadora ese era mi aporte y solo dar otra visión de que no creo que muchas veces el problema es tener los profes en querer innovar a veces no estamos capacitados para hacerlos muchas gracias entonces nos encontramos disculpen tengo problemas con el dispositivo de traducción tengo utilizo una ayuda auditiva entonces me cuesta muchísimo poder conectar la traducción a la ayuda auditiva claro ella estaba comentando que uno de los problemas que tenemos aquí en la educación es la brecha de género si puede hablar un poco sobre la brecha de género también dijo que no estoy tan como los profesores están involucrados están comprometidos en desarrollar en resolver problemas en la educación pero algo que todavía no ha funcionado y también con la brecha de género ya 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 siempre me preguntan de la brecha de género gracias porque sí a ver la brecha de género es de hecho sí depende de lo que estemos midiendo y de cómo lo estamos midiendo por ejemplo como les había dicho es específicamente grande no sé por qué en Chile en matemáticas no sé cuál es la razón es un tema que de repente ustedes tienen que lidiar o sea hay estereotipos de género muy arraigados en la cultura no sé si es cierto o no o es más fuerte que en otros países la verdad es que no sé no tengo ese tipo de conocimiento pero es algo que se ha reconocido como problema y es un problema que tiene solución hay maneras de promover en este caso específico que más niñas participen en matemáticas y ciencia las buenas noticias son que la cantidad de niñas mujeres que entran a áreas de matemáticas y ciencias han aumentado y aumentan de forma anual lo malo sí siempre hay bueno y malo lo malo es que sigue existiendo una brecha de género enorme la brecha es más grande como en algunas áreas de la ciencia por ejemplo ciencia áreas que sean más interactivas medicina no sé si se acuerdan cuando todos los doctores eran hombres y ahora las escuelas de medicina pero en todas partes están súper cercanas a 50 50 hombres y mujeres bueno hay 75% son mujeres muchas veces son áreas de ciencias súper difíciles sin embargo la naturaleza de la ciencia porque estaba hablando con alguien sobre a ver no estoy tan segura de qué áreas de ingeniería sería pero qué tipo de ingeniería podría ser como no sé puentes tuberías ingeniería civil esa ingeniería civil esa específicamente es grande en áreas ingeniería civil pero más pequeña en áreas como por ejemplo medioambiental ingeniería medioambiental sí entonces por una parte tenemos el tema del interés y de dónde surge ese interés y puede que ustedes quieran luchar con toda esta idea de es una meta para toda la profesión que sean 50-50 lo tenemos como meta no hay una respuesta científica o que tengamos una base de datos con respecto a esa respuesta o esa pregunta es algo que se basa en su filosofía de vida la gente no es algo que vamos a tratar aquí pero claro hay brechas las brechas por otra parte como de seguro saben son principalmente educación y muchas veces en la educación hay muchas mujeres muchísimas muchísimas no digo exclusivamente pero estamos hablando de grupos en promedio entonces dónde nos va mejor con los hombres en la educación donde perdemos con números desproporcionados o sea si tenemos más hombres en los primeros años de la educación como modelos a seguir no sé pero es una posibilidad y si les preocupa las pocas mujeres que participan en matemáticas y ciencias también hay que preocuparse de la cantidad baja de hombres que existen en esas áreas donde en general hay mujeres y ya sabemos en general estas son las áreas donde son dominantes pero evidentemente por los hombres y ganan más plata oh que sorpresa pero claro de seguro hay muchas mujeres que también están manteniendo hogares entonces claro esa idea de entender qué profesión gana más dinero tal vez eso sí se tiene que comunicar porque es un problema que se remonta a los primeros niveles la ventaja la desventaja extrema de las mujeres y es incluso más grande que la desventaja en matemáticas y ciencias es la ventaja en escribir por ejemplo que muchas veces no se evalúa y comprensión lectora y realmente ¿qué hacen los científicos? enseñan escriben becas más vale escriben un montón comunican trabajan en grupos hacen un montón de cosas que son más consistentes con roles más femeninos pero muchas veces no lo comunicamos no se visualiza entonces claro hay un montón de cosas que podemos hacer para promover a las personas que son buenas en no sé ciencias matemáticas por ejemplo en un examen para poder entrar e ingresar a la universidad no sé cómo son las postulaciones los exámenes de postulación en las universidades que en Chile pero si identifican a las personas se puede promover de una u otra manera se los pueden motivar tal vez un mentor puede hacer toda la diferencia del mundo claramente estos son problemas sí pero en la primaria en la secundaria muchos caminos con muchos estereotipos soy lo suficientemente mayor para reconocer que claro yo tenía que tomar economía cosas asociadas al hogar y los niños tenían que hacer otras cosas no sé como reparar un motor y la verdad es que claro yo pensaba tal vez es más útil que los niños sepan cómo preparar un auto pero no es muy importante también saber cómo preparar comida así que hay un montón que podemos hacer y estamos en la dirección correcta sí pero vamos lento pero muchas gracias por esa pregunta ¿hay alguna otra pregunta que alguien quisiera que es Dayan que es Dayan ¿sí? sí tenemos más preguntas sí sí la última pregunta la última pregunta la última pregunta por favor la última pregunta si se para por favor y se presenta porque todos lo queremos conocer no hablo inglés ¿hablo en español? no, no se preocupe Pues tengo traductores. Bueno, mi nombre es Juan Saldaña. Yo soy jefe de UTP del servicio local Gabriela Michal, que trabaja fundamentalmente en el segmento de educación pública y colegios más bien vulnerables. Del orden de 83% de vulnerabilidad y alrededor de un 10% de pro-retención. Entonces esto nos da un marco, digamos, para una realidad que es bastante generalizada en América Latina. O sea, hoy día hablamos con datos de Cepal de más de 200 millones de pobres y un 82% estaría en la extrema pobreza. Y todos estos datos se han ido agudizando con el tema de la pandemia. Eso ha significado, llevado al ámbito de la educación, que la realidad nos muestra niños que tienen deficiencias tremendas. Brechas en lo digital, en lo cognitivo, en lo formativo. Enfrentamos escenarios con niños, con muchos niños inmigrantes que no tienen el dominio del idioma. Niños con distintas características, porque el segmento público no tiene posibilidades de selección. Niños TEA, niños con distintos tipos de dificultades. Y efectivamente los docentes, de una u otra forma, no estamos preparados ni en nuestra formación curricular, ni tampoco en las alternativas, yo diría, de recursos generales para poder enfrentar esta realidad. Entonces, frente a esta falta de estructura, de andamiaje cognitivo y formativo en un porcentaje muy amplio de nuestros niños, tenemos que llevar un currículum adelante. Un currículum que es tremendamente extenso, ¿no? Justamente para poder cubrir modalidades, a veces, distintas de enseñanza, que son las que se requieren. O sea, si pensamos que los trabajos que estamos preparando a niños para trabajos que a lo mejor son muy distintos a los que hoy día tenemos, para programas educativos o programas informáticos que enfrentan realidades que hoy día ni siquiera existen en términos de desarrollo y por resoluciones de problemas que ni siquiera visibilizamos. A eso estamos preparando a nuestros niños. Entonces, efectivamente, tenemos que cambiar nuestra metodología. Y aquí voy un poquito a la pregunta. ¿Cómo lo hacen los países exitosos con las bases curriculares, ¿no es cierto?, que se requieren como estándar mínimo de estructura de andamiaje para que podamos hacer, porque a partir de eso podemos ir construyendo el pensamiento, construyendo la discusión, pero muchas veces nos encontramos con una base curricular muy extensa para poder avanzar hacia otras formas de enseñanza. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. Super. Muchísimas gracias y muchas gracias a mi traductor instantáneo. Mejor que cualquiera. Lindo. Gracias. Ok. Entonces, mencionaron un montón de cosas. Definitivamente sabemos que los niños con pobreza, los adultos con pobreza, no les va bien, en promedio, o sea, no hay duda, hay una asociación. Y si pensamos en el estatus socioeconómico, es un predictor súper fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos entregar, de repente, servicios que sean diferenciados. Tenemos que asegurarnos de que todos los niños hayan tomado desayuno. Todos los de la sala, tenemos que empezar con lo básico. ¿Los niños llegan con hambre a la escuela? ¿O no han dormido lo suficiente por alguna razón? Y sí, es cierto, en muchos hogares de bajo estatus socioeconómico. Entonces, tenemos que formar parte de un programa federal para poder tener estos niños en la escuela. Hay millones de cosas. Es una respuesta larguísima. Lamentablemente no hay suficiente tiempo, pero sí hay mucho que hacer. Ahora, con respecto a la preparación para el trabajo. Recientemente estuve en Rumania y estuve en la Universidad de Bucharest. Y toda la educación está conectada con los empleadores líderes en términos laborales en la ciudad, en el país. Y los empleadores y la gente de la escuela de educación se reúnen de forma regular. Y el empleador dice, por ejemplo, queremos que las personas que contratemos tengan estas habilidades. Y luego los educadores vuelven, analizan, miran dónde se enseñan esas habilidades dentro del currículum. Y claro, de repente el currículum tiene que revisarse, pero siempre hay personas que están agregando más cosas. Y sin sacar nada, se vuelve mucho, y puede que concentre más en pensamiento profundo, no sé, sobre menos temas para poder preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro. Pero definitivamente, coaliciones de escuelas de educación, educadores y líderes de los empleos, líderes empleadores. Esa conexión es súper importante. Muchas gracias por sus preguntas. A continuación, Patricio Felmer, académico de la Universidad de Chile, nos contará sobre la propuesta ARPA para la escuela del siglo XXI, aunque Dayan ya nos dio un pequeño barniz. Patricio. Muchas gracias, Cristian. Y estamos un poquito atrasados en el programa, pero Dayan ya hizo la mitad de mi trabajo. De hecho, en muchos ámbitos llego mucho más lejos. Así que, y en poco tiempo, pudo… ¿Cómo dice que me va a estar no importante? Sí. Hola, ya. Ya, vamos a… Ya, ok. Bien, no se preocupen que vamos a tener el café también, no se preocupen. Ok. Tengo que aprender esto, ahí. ¿Dónde? ¿Qué no me resulta? Bueno, el futuro puede ser muy emocionante, pero también puede ser muy peligroso para el ser humano. Y tenemos que preparar a los jóvenes, niños y niñas, para vivir en ese futuro en la escuela del siglo XXI. La pregunta es, ¿en qué consiste la escuela del siglo XXI? Y no tenemos mucho tiempo porque ya estamos, ya veíamos un cuarto del siglo XXI. ¿Será que todos los estudiantes utilizan dispositivos tecnológicos en forma intensiva? ¿Esa será la escuela del siglo XXI? ¿O que los estudiantes aprendan con realidades virtuales en el metaverso, ¿será que cada estudiante sea guiado en su aprendizaje personalizado por un algoritmo apoyado por la inteligencia artificial, será esa la escuela del siglo XXI? ¿O que los docentes sean reemplazados por robots optimizados para entregar a cada estudiante lo que necesita exactamente y en el momento preciso? ¿Será esa la escuela para el siglo XXI? Quizás parece exagerado lo que estoy poniendo ahí, pero hay muchas iniciativas que van en esa línea. La propuesta de ARPA para la escuela del siglo XXI pone al ser humano en el centro, al ser humano y sus relaciones con sus pares para desarrollar conocimientos y habilidades. Vamos a decir las habilidades para el siglo XXI. Y así prepararse para enfrentar este futuro incierto, porque el futuro cada vez es menos predecible. Si no recuerden los últimos cuatro años, cinco años, cuántas cosas totalmente impredecibles sucedieron. Vivíamos en un oasis, acuérdense. Ahí están las habilidades para el siglo XXI de Hilton y Pelegrino. Comunicación, pensamiento crítico, razonamiento, análisis, toma de decisiones, función ejecutiva, creatividad, colaboración, trabajo en equipo, confianza, apreciación cultural, aprecio por la diversidad, interés intelectual, responsabilidad, autodirección. ¿Cómo hacemos con tantas habilidades? ¿Cómo hacemos eso? Ahora, estas habilidades serán un factor de éxito en el trabajo y en la vida personal. Pero mucho más importante que eso, estas habilidades serán la garantía de que la esencia del ser humano prevalezca, que la convivencia, la democracia y la felicidad sean posibles en este mundo. Pero, ¿qué hacemos con tantas habilidades? ¿Cómo lo hacemos? Me abruma pensando, si querés. Bueno, nuestra propuesta es la resolución de problemas. No es que la resolución de problemas, de hecho, la resolución de problemas es una de las habilidades. Pero la resolución colaborativa de problemas rápidamente toma dos habilidades, la colaboración y la resolución de problemas. Pero cuando uno ve cómo trabajan estudiantes resolviendo problemas, viéndolos a ustedes resolviendo el problema que Dayan les propuso, hay muchas otras habilidades que se desarrollan. Entonces, nuestra propuesta es trabajar con la resolución colaborativa de problemas para que también otras habilidades, no sabría decir con precisión cuáles exactamente, en qué momento ocurren, pero es cuando uno ve a estudiantes trabajando, resolviendo problemas, uno se da cuenta que hay mucho más que resolución de problemas y colaboración. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para el aula? Las ARPAS. Un ARPA es una clase de resolución de problemas, donde es lo que hicieron ustedes, ustedes hicieron un cuarto de clase, Dayan les dio un problema y ustedes resolvieron el problema. Se hizo una especie de plenaria, igual en hartos grupos, y este problema, tal como ustedes vieron, no era de matemática, no era de ciencia, los problemas se pueden plantear en todas las áreas del conocimiento, y nuestra propuesta es hacerlo en matemática, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, y estamos trabajando para incorporar habilidades digitales y pensamiento computacional. Pero la resolución de problemas en todas esas áreas es una forma de abordar. Y aquí tengo lo que es un ARPA. Muy bien lo explicó Dayan, voy a ir rápido. Se entrega el problema, perdón, antes que entregar el problema, se realiza una organización del curso a través de grupos aleatorios. Los estudiantes reciben el problema y empiezan a pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? El profesor, la profesora, no les va a decir cómo resolverlo, no les va a dar una pista. Ellos autónomamente tienen que decidir cómo resuelven el problema, porque el profesor, la profesora, no sabe cómo resolverlo. Puede ser mentira, pero no sabe. Son los estudiantes los que tienen que plantear la solución a ese problema. Bueno, van a discutir, diseñar estrategias, etcétera, y una vez que hayan terminado, van a explicarle al profesor, todos ellos, especialmente el que está mostrando que no sabe cómo es la respuesta. Le va a explicar al monitor, al profesor, la profesora, cómo resolvieron el problema. Fíjense ustedes que se están riendo. La resolución del problema es una actividad viva, es una actividad que produce satisfacción, que produce alegría, no es una cosa grave, es algo, y ahí están explicándole, porque seguramente la forma de entregar la solución tuvo un aspecto divertido, pero eso es parte de la resolución del problema. Es muy importante las emociones, naturalmente. Y finalmente, la plenaria, donde los estudiantes, las estudiantes, van a explicarle a sus compañeros, ustedes no eran la profesora al lado de la niña, la profesora se fue al fondo de la sala para que la niña le explique a sus compañeros cómo resolvió el problema. ¿Y qué es un problema? Bueno, no vamos a hacer teoría de lo que es un problema. Un problema es algo que tiene alguna dificultad y uno no sabe cómo resolverlo. Y uno se interesa por el problema. Si uno no tiene interés en un problema, tiene que interesarse. Tiene que ser un desafío, pero el desafío tiene que ser tal que la persona que lo va a resolver sienta que puede. Eso para nosotros es un problema. Y eso puede darse en cualquier espacio, en cualquier área del conocimiento. La resolución colaborativa de problemas pone en juego los conocimientos de los y las estudiantes. Y permite desarrollar habilidades. ¿Cómo hacer que esto ocurra en el aula? Y esa es la propuesta que hacemos nosotros para la escuela del siglo XXI. Es cierto, lo que estamos haciendo es un poco, suena como demasiado, es decir, la escuela para el siglo XXI, que nosotros vamos a proponer. No, es una propuesta. Esto se desarrolla en el camino. Nuestra propuesta es para profesores que enseñan matemática, lenguaje, ciencia y ciencias sociales. Todos. En todos los niveles escolares. Y tenemos que empezar, claro, por cambiar las prácticas en el aula. El enfoque de habilidades tiene la gracia de que unifica el lenguaje entre las distintas asignaturas. El ARPA va a ser una actividad que todos los profesores de la escuela, al menos de estas cuatro asignaturas, van a entender perfectamente en qué consiste. No es que el profesor de matemática tiene una metodología y el profesor de ciencia tiene una totalmente distinta. Van a converger esas. Ustedes saben lo que pasa muchas veces en las escuelas, que las asignaturas son espacios estancos. No hay colaboración muchas veces entre las asignaturas. Las habilidades crean un espacio común de conversación y trabajo. Con ARPA esperamos que se desarrollen, vamos a decir, en principio, las cuatro C, que en español funciona más o menos, porque es critical thinking, ¿no es cierto? Pero las cuatro C. De hecho, Patricio Cabello, el otro Patricio del equipo, va a contarnos cómo estamos trabajando para evaluar estas habilidades. Pero el razonamiento, la negociación, la autorregulación, la curiosidad, la iniciativa, todas esas cosas, la perseverancia. Se hablaba hace un rato del coraje. Son habilidades que se desarrollan cuando uno tiene que tirarse a hacer algo que uno no sabe. Concebimos las habilidades para el siglo XXI en las asignaturas. No son fuera de las asignaturas en un limbo. Las habilidades para el siglo XXI se desarrollan en matemáticas, se desarrollan en ciencias sociales. En las asignaturas se desarrolla. Nuestra propuesta es de tres años. El primer año, los docentes aprenden a hacer ARPA. Esa actividad de resolución de problemas en el aula, donde tienen que aprender a perder el control. Lo tienen igual, pero de otra forma. Y los estudiantes tienen que aprender a resolver problemas colaborativamente. A veces a mí me dicen, no, esto no se puede hacer en educación universitaria, porque los estudiantes, como nunca han trabajado colaborativamente, no pueden trabajar colaborativamente. O me dicen, no, estos niñitos son muy chicos. No, no se puede, porque ellos quieren otras. Todas las personas, todos los seres humanos, cualquier edad, podemos trabajar colaborativamente. Pero hay que aprenderlo, hay que practicarlo. Eso es lo que se aprende el primer año. El segundo año se consolidan las ARPA, porque las ARPA ya se saben hacer un poquito mejor. Y se plantea lo que nosotros llamamos el libro de problemas. ¿Qué es lo que es el libro de problemas? Son problemas para cada una de las asignaturas para ser distribuidas a lo largo del año. Y se plantea en la escuela un currículo que tiene a los problemas insertados en las distintas semanas de acuerdo al currículo escolar. Ese es el segundo año. Y el tercer año se inicia con esta planificación, donde los problemas ya están insertados en la planificación escolar y se organizan comunidades de aprendizaje autónomo. Paralelamente hay un taller con los directivos. Los directivos son claves en esto. Nosotros decimos que el desarrollo profesional es una mesa con tres patas. Si sacas una, se cae. Una pata es el equipo que hace el desarrollo profesional. Nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra pega y hacerla muy bien. Pero los directivos, si no está la pata de los directivos, no va a resultar. No hay ningún resultado garantizado si no están los directivos. Y obviamente si no están los docentes. Que se llevan la parte más difícil del desarrollo profesional. Es lo más difícil. Salió una discusión si los profes estaban dispuestos o no a cambiar su práctica. Evidentemente que sí. Pero eso tiene que ser una decisión. No impuesta. Es una conversación previa. El profesor, la profesora, tiene que querer hacerlo. O al menos tiene que querer tratar de hacerlo. Y a ver si funciona. Bueno. Tres patas. En particular los directivos son claves. ¿Me quedan unos minutos? Ya. Estoy casi de final. Bueno. Un programa de tres años. Súper planificado. En nuestra experiencia. Implementando ARPA en la escuela. Que no han sido todavía demasiadas experiencias. No es realista. Y ni siquiera es deseable que el programa se desarrolle exactamente como se realiza. No es realista. En tres años pasan muchas cosas. Cambian los directores. La cultura escolar puede tener cambio. Interactúa la cultura escolar con el taller. El taller no es algo que esté de fuera y que se instala. Empieza a interactuar con las distintas formas de trabajar de la escuela. Y además hay eventos locales, nacionales, globales. Ustedes saben. Puede haber un par de profesores. Legítimos. Y todo se cambia. Pueden cambiar al director, la directora que dice. ¿Sabe que ya no me gusta más esto? Vamos a cambiar. Vamos a hacer otra cosa. O puede venir el COVID. O sea, las cosas en tres años pueden cambiar. No es realista. Ni siquiera es deseable que el programa se realice exactamente en la forma planeada. Va a ir acomodándose a lo que vaya pasando en esos tres años. Si es que llega a tener tres años en el programa. Nuestro enfoque y nuestro trabajo ha sido marcado un poquito por el discurso de la flexibilidad al principio. Por la flexibilidad. Nosotros no ofrecemos el programa de la escuela como un paquete. Aquí está. Ábrelo y úsalo. No. Para definir el programa de desarrollo profesional tenemos que conversar con la escuela. Con los directores, las directoras, jefes de UTP, los profesores. Para organizar este plan. Por supuesto que tenemos un plan. Tenemos ideas. Queremos hacer cosas. Pero ¿cómo se hace eso? Hay que discutirlo. Durante el proceso se producen, ya dijimos, se producen situaciones que hay que atender. Cambio de profesores. La necesidad de los docentes. Que puede no ser exactamente la que nosotros estamos ofreciendo. Y para enfrentar los eventos emergentes. La flexibilidad de una propuesta de desarrollo profesional es clave. No solo es clave por lo anterior, los puntos que yo dije, sino que además, si ha de instalarse la propuesta de desarrollo profesional, en el tiempo, tiene que ser suficientemente flexible para que logre entrar en esa cultura escolar, la flexibilidad es clave. Y las cosas, en este juego, en este negocio, no resultan como lo que yo. Y esa es parte, precisamente, de este juego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Patricio, no lo dije, pero es el director de la iniciativa ARPA y es también el director del proyecto FONDEF que estamos cerrando hoy día. Y Cristian es el subdirector de la iniciativa ARPA. Y al proyecto no me invitaron. Bien. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Pato, y tus tres patas de mesa. Tenemos tiempo para dos preguntas y le vamos a hacer el micrófono abierto. Si alguien quiere hacerle una pregunta, Patricio. Sí. Dos preguntas, si alguien quisiera. Sí. Yo prometo responder corto, pero, ah, la pregunta también corta, y así quizás podemos poner tres. ¿Qué tanta flexibilidad soporta el proyecto ARPA para seguir adelante? ¿O cuál es el marco de flexibilidad que soporta ARPA para continuar con su proyecto? Muy buena pregunta. No sé muy bien qué significa continuar con el proyecto. ¿Se puede expresar con el programa completo? No, no, a ver. ¿O con el programa en una escuela? En una escuela, obviamente. Usted lo da, por supuesto. Sí, sí. La pregunta es esa. Ustedes se juegan porque el proyecto ARPA en una escuela tenga como una de sus variables importantes, la flexibilidad más de las tres patas y que los profesores lo acepten. Ahora entendí. Pero la flexibilidad, ¿cuál es el barco que soporta el trabajo? Nuestro propósito, en primer lugar, es que los estudiantes desarrollen habilidades y mejoren su aprendizaje. Ese es nuestro propósito, primero que nada. Y la estrategia es trabajar con los docentes y los profesionales del programa PIA. Ellos son las personas que van a producir el cambio en la escuela por el trabajo con nosotros y por el apoyo de los directivos. Pero el objetivo es que lo mejoren los aprendizajes de los estudiantes. Lo quiero decir porque si nosotros lo hacemos mal, es porque los estudiantes no mejoraron su aprendizaje o no desarrollaron su habilidad. Y si lo hacemos bien, es porque la mejoraron. No porque el director de la escuela esté contento o los profesores y profesoras estén contentos. Es un punto clave. Entonces, para que eso ocurra, tiene que instalarse en la escuela. ¿Ya? Esta manera de hacer. Y para ello, entre otras cosas, los docentes y directivos tienen que estar de acuerdo de hacerlo. Supongamos que están de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo hacemos que esto no sea una anécdota? Es decir, tenemos un trabajo de un año entero, los profesores lo hacen fantástico, los niños aprenden de todo y nosotros nos vamos. Y dos años después, oye, que buena la experiencia ARPA, pucha que fue buena esa experiencia. Y no quedó. Entonces, basado en la literatura internacional, nosotros sabemos que los cambios de prácticas no son raros. Por eso la propuesta de tres años. Por eso la incorporación de los directivos. Y por eso la incorporación de los problemas en la planificación de la escuela. Cuando se planifica el tercero básico de ciencias, la semana ocho hay un ARPA de ciencias. Que es con este problema, que está ahí. El profesor puede variarlo, no cabe duda. Pero está en el programa. Entonces, esa es la estrategia que nosotros tenemos para mantener en el tiempo. Los cambios. Ahora, uno dice, ¿y cuántas veces lo han hecho? Pregunta, no es cierto, natural. La verdad de las cosas es que lo hemos hecho en un solo lugar y con relativo éxito. En INACAP. Llevamos trabajando con INACAP cerca de ocho años. Y en todas las sedes de INACAP se encuentra desarrollo de actividades de resolución de problemas en los cursos de matemática del primer año. Llevamos trabajando ocho años. No eran tres, eran ocho. También tuvimos una experiencia muy buena con la Fundación Red de Colegios CIP. Estábamos súper bien. Era solo en matemática, pero estábamos súper bien. Estábamos instalados. ¿Y sabes qué es lo que llegó? La RANQUIL. Se fue. Ahora retomamos el trabajo. Estuvimos en RANQUIL con Fundación Arauco. Y allí nos pilló la pandemia también. Pero resultó que uno de los liceos, una de las escuelas, salió con un tremendo resultado de Simpson. Y el director cuando le preguntaron por qué, muy amablemente dijo, porque estábamos usando una estrategia de resolución de problemas. Digo muy amablemente, porque no cabe duda de que lo que nosotros hicimos no fue lo que cambió eso. Fue la escuela y los profesores. Entonces, esto de poner los problemas, esa es nuestra estrategia. Y hay que ser francos, hay que decir la verdad. No tenemos tanta experiencia, porque ya dijimos, tener un taller de tres años es súper difícil. Y después de eso, seguir qué pasa. Pero esa es la... Y por último, hablar un poco más de la forma de vivir de ARPA. ARPA es una estrategia, o es un programa, o es una iniciativa, porque eso no dice nada. Es una iniciativa en constante construcción. O sea, nosotros nos percibimos con nuestro contraparte, que son las escuelas, los docentes, en un trabajo de construcción. Las cosas nuestras no están hechas, las estamos haciendo. Si estuvieran hechas, alguien ya lo había contado. Y en educación, las cosas no están hechas. Hay que hacerlas, y hay que hacerlas en colaboración. Y eso habla también de la flexibilidad. Estamos en permanente cambio. Gracias, Patricio. Una última pregunta o comentario. Hola, buenos días. Desde el Departamento de Educación de Huachuraba. Me parece muy interesante la propuesta. Solo tengo una duda que tiene que ver más bien con cómo han podido, si es que han encontrado... Sabemos desde la literatura y también desde la experiencia, que muchas veces el problema de desarrollo de habilidades por parte de los docentes tiene que ver con una baja apropiación curricular. ¿Cierto? O una baja... ¿Cómo? Claro, la prueba inicia. Tenemos una serie de evidencias que señalan que hay una baja apropiación curricular por parte de los docentes, o bajo dominio disciplinar, también en algunos casos. Entonces, ¿de qué manera el proyecto ARPA o la iniciativa ARPA considera el trabajo con docentes que incluso ellos mismos señalan que tienen este bajo dominio curricular? Mira, nosotros hemos visto en nuestra experiencia como docentes de educación básica generalista, después de haber estado en un taller corto, de tres horas, dicen, yo nunca había resuelto un problema en mi vida. Dicen, ¿cómo? Nunca había resuelto un problema. A mí me decían, este ejercicio se hace así, yo lo aprendo y lo enseño a hacerlo así. Pero nunca se habían enfrentado un problema y no sabían que eran capaces de resolver problemas. Entonces, es muy probable que haya elementos de conocimiento de las asignaturas. Pero el problema central no está ahí. Está en la forma de abordarlo. El desarrollo es, por ejemplo, sentir que tú eres capaz. Yo no saco nada con enseñarle más matemática a un profesor de educación básica generalista que está hasta aquí con la matemática porque no la entiende. Porque su experiencia ha sido, tienes que hacer esto, 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 y cuidado porque tienes que correr las cuestiones para el lado, y nadie sabe por qué. Entonces, es un tema más bien de mirar la disciplina de otra manera. La resolución de problemas genera exactamente la necesidad de flexibilizar los conocimientos, de mirarlos de otra forma, de darlos vuelta. Y los profesores y profesoras saben mucho más de los contenidos, pero no han tenido oportunidad de vivirlos y trabajar con ellos. Entonces, esa sería mi respuesta. No es un problema de conocimiento. Puede ser también. Es probable que el programa genere la necesidad de más conocimiento después. Pero esto se puede hacer con todas las personas, con el nivel que tengan de conocimiento. El problema tiene que ser desafiante, primero. Y segundo, la persona que lo va a resolver tiene que sentir que puede. Y después de un rato, que alguien ha resuelto cinco problemas, tiene que tener éxito. O sea, el que presenta el problema es responsable de ese éxito. ¿Me entiendes? Entonces, y ahí un poquito voy a volver a la flexibilidad. Nuestro programa parte desde donde estén los profesores. Nosotros tenemos un mínimo. Si tú sabes un poco menos, no importa. Los problemas van a ser más sencillos. No vas a llevarle a tus estudiantes problemas tan alambicados si tú no los entiendes. Les vas a llevar problemas que tú entiendes, pero los estudiantes los van a resolver ellos. No les vas a decir cómo. Entonces, el cambio de actitud es lo que juega acá. Espero haber respondido. Muchas gracias. Solo dos palabras. Quiero agradecer a FONDEF y a la ANID por el apoyo que nos han dado en este proyecto que estamos culminando ahora, pero como ustedes van a ver, el proyecto está empezando ahora. Imagínense, teníamos que hacer talleres de tres años en dos años, en una circunstancia tremendamente difícil para las escuelas, para los profesores. Post-pandemia. ¿De dónde saca una escuela entera que quiera hacer este juego? Entonces, estamos empezando el proyecto, pero es el inicio de este trabajo, el apoyo que queremos agradecer a ANID y a FONDEF. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricio Fellmer. Llegó el momento de hacer un descanso. Así que vamos a estar en el café que está en el Foyer, que se encuentra subiendo las escaleras a un costado de la entrada principal. Y los esperamos a las 11.15, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber vuelto a nuestro seminario. Quiero dar la bienvenida en particular a María Lenor Varas que nos acompaña, directora del DEMRE. Ahora pasaremos a la presentación de los principales resultados del proyecto FONDEF que hoy nos convoca. Gracias. Para ello, el investigador del CIE y académico del Instituto de Educación Patricio Cabello, nos contará sobre habilidades transversales, resolución colaborativa de problemas y experiencia escolar. Gracias. 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 ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias por quedarse después del café, además. Muchas gracias por la atención y por el interés en lo que vamos a presentar. Voy a presentar algo que es como la panorámica general de lo que estuvimos haciendo durante dos años y medio, más o menos. Voy a hablar de lo que nosotros estamos llamando habilidades transversales, pero en un sentido distinto de lo que se habla en términos curriculares de las habilidades transversales. Y les voy a explicar en el camino por qué estamos utilizando, al menos ese término, de manera provisoria para poder hablar efectivamente de algo que hemos tratado de medir y hemos tratado de asociar también a la implementación de ARPA. Este es el equipo con el que hemos estado trabajando, Batizio Felmer, yo, Alessandra Díaz, Macarena Salas, Daniela Luengo, Pia Barahona, Gonzalo Salas, Felipe Oyarzún, Mauricio López, Maximiliano Montenegro y otros colaboradores que han pasado y que nos han apoyado en el desarrollo de este trabajo, en distintos niveles y en distintas tareas. Quería mencionarlo porque es importante. Ha sido un trabajo en equipo muy rico, muy interesante, de mucha reflexión, de mucha discusión y de mucho trabajo de resolución de problemas. Básicamente tratamos de resolver un problema que teníamos y que creo que seguimos teniendo o tenemos otros ahora. El punto de partida era, bueno, tenemos ARPA Escuela, que es este proyecto que Patricio ya explicó, Patricio Felmer. Y lo que identificábamos era, bueno, nosotros tenemos que desarrollar ahora conocimiento nuevo a partir de ARPA en este proyecto que es distinto que otros proyectos de ARPA. Y la diferencia que tiene y una de las características importantes que teníamos que tratar de encontrar herramientas para evaluar era pensar que el proyecto era un proyecto que implicaba una escuela completa. No se trabaja con un curso. Patricio, por ejemplo, mencionó lo que se hace con INACAP, por ejemplo, un trabajo sostenido durante muchos años, pero que se hace con una asignatura y no se hace con una institución completa. Nosotros queríamos, de alguna manera, ver si esto le cambiaba un poco la cara también a la escuela. Un poco ese era el desafío más fuerte que teníamos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los componentes más importantes? Dijimos aquí, los componentes más relevantes de la iniciativa de ARPA Escuela es la colaboración y la resolución de problemas, ¿ya? Que juntas se articulan, de alguna manera no solo se suman, se articulan de manera compleja para dar paso a la resolución colaborativa de problemas. Esto es lo que tenía que estar al centro de lo que nosotros estábamos haciendo. Nos proponemos, entonces, evaluar qué es lo que ocurre con ARPA Escuela. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar tres cosas, ¿ya? Primero, no teníamos un modelo completo definido de habilidades para todas las disciplinas. Recuerden que se trabaja con cuatro. Matemática, lenguaje, historia, ciencias sociales y ciencia. Y no teníamos un modelo que las abarcara todas. Y lo que nosotros quisimos hacer era generar un modelo que midiera cosas comunes entre ellas. Y de ahí esta idea de busquemos cierta transversalidad en estas habilidades que nosotros andamos buscando. Pero no teníamos claro cuáles eran esas habilidades. Entonces nos preguntamos cuáles son exactamente esas habilidades. Luego nos preguntamos, bueno, ya que vamos a ir a estas escuelas y vamos a ir a varias escuelas, ¿qué va a pasar con estas escuelas? Entonces, ¿cómo impacta? ¿Qué puedo hacer yo para revisar? ¿Qué pasa con la resolución colaborativa de problemas en la modalidad que ARPA implementa? ¿Y qué pasa con el desarrollo de habilidades y con otras cosas? ¿Y cuáles son esas otras cosas que son las cosas con las que nos empezamos a preguntar? Y empezamos a trabajar con esta idea de la experiencia escolar. Y esas otras cosas tenían que ver con que para nosotros era importante ver cómo ARPA, la resolución colaborativa de problemas, estaba también impactando en otras cosas. Especialmente en varias cosas que se mencionaron acá que tienen que ver más con el ámbito de las relaciones, que tienen que ver más con el ámbito del engagement o el compromiso con el aprendizaje, que tienen que ver más con incluso con un sentido de comunidad de la misma escuela completa cuando estamos hablando de una intervención que abarca toda la escuela. Entonces, nos empezamos a preguntar con estos tres ejes. Nos dijimos, bueno, vamos a las habilidades, vamos a las experiencias escolares y también nos empezamos a preguntar por la experiencia docente. Ya que este es un programa o iniciativa de formación inicial docente, vamos entonces pensando qué es lo que pasa también con las experiencias docentes, a ver si podemos avanzar algo con eso, que ya tenemos mucho material en ARPA sobre experiencias, tenemos trabajos cualitativos diversos, tenemos trabajos hechos en pandemia, tenemos muchos trabajos hechos en ese sentido, hay varias cosas publicadas, pero necesitamos meterlo dentro de este modelo, que quedara dentro de este modelo donde también estábamos evaluando las habilidades y donde estábamos evaluando las experiencias escolares. En el caso de las experiencias escolares, que fue un punto muy importante, nos dimos cuenta que en la bibliografía, claro, las experiencias escolares en general, además, se abordaba el concepto de experiencia escolar en el caso, por ejemplo, de situaciones específicas. Por ejemplo, estudiantes con algún tipo de discapacidad o con alguna enfermedad crónica o con alguna dificultad o condición especial. Pero no hay mucha literatura que hable del concepto de experiencia escolar como algo que ocurre en la escuela que puede incluir más cosas dentro de ella y, además, para todos los estudiantes. Pensando que en la escuela se va a desarrollar, efectivamente, un trabajo que es mucho más integral que meramente aprender contenidos. Entonces, empezamos a jugar con esta idea de la transversalidad. ¿Qué es lo que es común a estas habilidades, a estas distintas disciplinas? Y haciendo una revisión de la bibliografía, nos dimos cuenta que íbamos a trabajar, obviamente, desde el marco de las habilidades del siglo XXI. Y que desde ese marco de las habilidades del siglo XXI, cuando empezábamos a recopilar información sobre habilidades del siglo XXI, veíamos listados enormes, eternos y largos como los que nos presentaba al principio Patricio. Distintas taxonomías que nos presentaban 8, 10, 15, hasta como infinitas habilidades. Básicamente, todo lo que una persona puede casi respirar era una habilidad del siglo XXI. Entonces, cuando algo es todo, termina siendo nada a veces. Entonces, lo que nos empezamos a preguntar es qué cosas eran comunes, pero tampoco podíamos ser muy específicos. Porque una de las cosas que nos empezó a pasar es que, por el otro lado, teníamos trabajos y teníamos investigación sobre habilidades específicas, sobre conocimientos específicos también, pero también habilidades específicas. Y al tener estos conocimientos, perdón, esta información sobre habilidades específicas y esto sobre habilidades del siglo XXI, nos dimos cuenta, dijimos, aquí estas dos cosas tienen que conversar de alguna manera. No tienen que funcionar como una tensión. No podemos generar un modelo que solo evalúe habilidades en ciencia, por ejemplo. O que solo evalúe habilidades en matemáticas. Tenemos que generar un modelo que sea capaz de abarcar, aunque sea de manera general, cosas que debieran estar ocurriendo porque, conceptualmente, las habilidades tenían que tener este grado de transversalidad en algún punto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esta dicotomía o tensión? Lo que hicimos después de un análisis es, vamos a tratar de encontrar habilidades que sean comunes, pero vamos siempre a considerar que las vamos a observar o vamos a tener indicadores que, por disciplina, por fuerza van a tener que ser diferentes. Eso quiere decir que voy a poder observar una habilidad en matemática, en ciencia, en lenguaje y en historia, pero que la voy a observar a través de medios diferentes. Vamos a ver si eso nos funciona o no. Eso era lo que estábamos buscando. ¿Qué es lo que hicimos después? Dijimos, bueno, ¿y cuál es el lugar de la resolución colaborativa de problemas? Nos vamos a meter a evaluar la resolución colaborativa de problemas como habilidad en sí misma y lo que decidimos finalmente fue dejar eso para después. Dijimos, mantengamos eso como una caja negra y la resolución colaborativa de problemas en este modelo es nuestra metodología, es nuestra intervención, es lo que nosotros hacemos. Lo que nos interesa es ver qué es lo que pasa con la resolución colaborativa de problemas. Independiente de que tuviéramos colaboración y resolución de problemas como habilidades, etc. Que hay kilos y kilos de bibliografías sobre eso. Pero dijimos, no vamos a profundizar tanto en eso porque eso ya lo tenemos. Ya tenemos un modelo que hace eso. Entonces decíamos, bueno, ok, entonces digamos, hagamos estas, entre comillas, habilidades transversales, pero ¿cuáles son? Ya ese era el interrogante. Pero las vamos a ir a buscar ahí en matemáticas, ciencias, lecto, escritura y historia donde tenemos indicadores disciplinares que ya se han investigado un poco. Vamos a ver si podemos cuadrar este círculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, continuamos la revisión bibliográfica. Una de las cosas importantes de nuestra revisión bibliográfica es este modelo de las 4C, donde finalmente fue muy importante dentro de nuestro trabajo. Luego tuvimos una investigación cualitativa que fue una de las primeras cosas que hicimos también. Una de las escuelas que trabajó con ARPA en pandemia, que venía trabajando de antes y que estaba lista para implementar, finalmente implementa una serie de actividades que las implementan online. Y nosotros lo que hicimos fue volver a esas escuelas y hacer una investigación 360. Le preguntamos a medio mundo qué es lo que pasaba. Profesores, los profesionales del programa de integración, directivos, hicimos focus con estudiantes, analizamos todo ese material y vimos qué habilidades se movilizaban ahí. Qué es lo que nosotros podíamos sacar de eso. Y luego, una cuestión que es la más importante en ese proceso probablemente, hicimos un trabajo con los monitores de ARPA. Hay monitores de ARPA de todas las áreas que llevan muchos años trabajando y que son quienes de alguna manera nos empezaron a entregar las cosas que ellos habían trabajado en el desarrollo también de sus modelamientos de habilidades. Cuáles eran las habilidades que los monitores ya habían desarrollado como modelo antes y las empezamos a copiar y a tratar de organizar, a ver si podíamos hacer efectivamente este modelo en que las agrupábamos. Entonces, teníamos esta primera revisión de literatura, la investigación cualitativa de la cual ya les hablé, pero lo más central fue esta pregunta de los monitores. ¿Qué habilidades promueve ARPA a través de la OSP? Y ahí es donde nosotros comenzamos a levantarlas y armar un modelo y empezamos a hacer el primer modelo de construcción de rúbricas. Empezamos a armar el primer modelo de cómo nosotros podíamos evaluar. Lo que empezamos a pensar es, además, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar lo que pasa en el aula? ¿Vamos a evaluar lo que nos cuentan los profesores? Y nos decidimos por evaluar, además, otra cosa. Nosotros dijimos, hay algo que siempre nos preguntan, ¿cómo esto se transfiere también al desarrollo individual? ¿Cómo lo colectivo finalmente se transfiere hacia lo individual? Entonces dijimos, ok, vamos a evaluarlo individualmente. Vamos a hacer pruebas que vamos a evaluar de manera individual en los colegios que utilizan ARPA. Bueno, ah, perdón. Hicimos todo el proceso de construcción de las rúbricas y validamos un primer modelo con los monitores. Y en ese primer modelo nosotros levantamos tres, entonces, que coincidían con tres de las cuatro, de las cuatro C, que eran creatividad, pensamiento crítico y comunicación. De cada una de las áreas levantamos un montón más, ¿ya? Y vimos que efectivamente había habilidades que en la discusión y en el proceso de construcción con los monitores y en la evaluación que hicimos cualitativa veíamos que saltaban otras que eran muy específicas por las disciplinas y esas no las desechamos, las dejamos guardadas para después, para poder hacer otros trabajos. Y de hecho, hacia más o menos el final de las presentaciones de hoy vamos a ver una de las presentaciones de Felipe Ollarsun donde nos va a mostrar algo específico que se hace en ciencia, especialmente en el ámbito de lo que él identificó como pensamiento ecológico, digamos, ¿ya? a habilidades de pensamiento ecológico. Entonces, ahí tenemos efectivamente un montón de otras cosas levantadas, pero dijimos, esto es lo general y esto es lo que parece ser aplicable a las tres, perdón, a las cuatro, ¿ya? A las cuatro, a historia, ciencia, matemática y lenguaje, ¿ya? Y construimos los instrumentos. Esta era la primera formulación de instrumentos. No voy a mostrar un instrumento completo porque no cabe adentro de la lámina, porque es una rúbrica que es una planilla gigantesca, ¿ya? Pero vamos a ver en uno de los trabajos que vamos a presentar más rato, que va a presentar Natalia Ruiz, va a presentar como ejemplo qué es lo que se hizo en matemática. Y ella va a contar de manera más específica cómo se trabajó y se validó para poder trabajar en matemática, ¿ya? Que es lo mismo que se hizo en las otras tres. Pero con ese ejemplo vamos a tener una idea más precisa de cómo se trabajó con esa rúbrica. Y lo que hicimos ahí fue validar el modelo y fuimos entonces a buscar escuelas que quisieran colaborar. Tuvimos la fortuna de tener dos escuelas. Y además dos escuelas muy distintas. Una escuela privada de tamaño mediano con todos los niveles y que además tenía un proyecto alternativo que nos hizo ver muchas cosas que no habíamos visto inicialmente. Y otra municipal, ¿ya? Un colegio, un liceo municipal grande, ¿ya? Que tenía todos los niveles que nosotros necesitábamos para poder evaluar. Pues trabajábamos con séptimo, primero, segundo y tercero medio, ¿ya? Lo que hicimos fue luego reclutar jueces que eran docentes con experiencia de aula, con una formación destacada. Y son personas que empezamos a entrenar para el uso de la rúbrica, ¿ya? Y ahí pasamos por lo que usualmente se hace en un proceso de validación que probablemente Natalia va a dar una mayor claridad mayor claridad, pero es un proceso en el cual se preparan los materiales, se capacita a los jueces, se evalúa por jueces, se calcula el acuerdo con una serie de indicadores, los capas de COEN, para ver cómo ellos confluyen, si coinciden o no coinciden. Cuando no coinciden lo suficiente, volvemos a capacitar, volvemos a codificar otras nuevas pruebas y así, ¿ya? Por suerte, logramos una buena muestra que nos permitió hacer sucesivos procesos de capacitación hasta que logramos validar a ocho personas, dos por área, que trabajaron en ese proceso. El quinto paso fue entonces preguntarnos implementar el modelo. Entonces fuimos a una escuela que son las escuelas donde se implementó ARPA, ¿ya? Donde se iba a implementar ARPA. Antes de que se implementara hicimos una línea base. Y esta línea base tenía que ver con vamos a ver qué es lo que pasa entonces con las habilidades, con la experiencia escolar y también con la experiencia docente, ¿ya? Después voy a contar más de los otros instrumentos, ahora voy a contar sólo de habilidades, pero eso es lo que hicimos, cómo se planificó el antes-después. Entonces nosotros levantamos los datos del antes, ¿ya? Y en ese cuarto paso levantamos los modelos y aplicamos los modelos y pusimos a prueba las hipótesis que nos habíamos planteado. Una de las hipótesis centrales, como les contaba anteriormente, era este tema de si esas habilidades eran comunes o no para estas áreas, ¿ya? Y nos dimos cuenta que había relación, pero había unas relaciones más fuertes. Primero en unas correlaciones vimos que en comunicación, por ejemplo, historia y lenguaje tenían más correlación que en creatividad, ciencias sociales y lenguaje también. Y que en pensamiento crítico, que fue algo muy interesante, matemática y lenguaje se relacionaban más estrechamente, ¿ya? Luego hicimos otro proceso de análisis, donde hicimos un análisis factorial, donde nos pudimos dar cuenta que, por ahora, lo que nos estaba... No sé qué pasó. Se fue. Se los cuento yo, entonces. Por ahora, lo que nos estaba ocurriendo es que ciencias, historias y ciencias sociales y lenguaje, ¿sí? Ah, viene a hacer la luz. Pero puedo seguir, les puedo contar por mientras. Se asociaban más fuertemente, ¿sí? Se agrupaban en un factor de manera muy clara. Se agrupaban en un factor sin ningún problema. Pero matemáticas aparece un poquito, un poquito superado. Ahí está, ya, gracias. Muchas gracias. ¿Es que se desconectó? No lo muevo más, ya. No muevo mucho. Ya. Entonces, perdón. ¿Qué es lo que nos pasaba? Que se agrupaban de manera más clara, ¿ya? Se agrupaban de manera más clara, lenguaje, perdón, lenguaje de comunicación creativa y pensamiento crítico. Se agrupaban de manera más clara en un eje de transversalidad, ¿ya? Lenguaje, historias y ciencias. Aparecen con mayor relación. Mientras que matemáticas aparece un poquito en otro espacio, ¿ya? Y ahí nos hicimos varias preguntas. Sin embargo, una pregunta que es la que tenemos pendiente, ¿ya? Porque todavía no tenemos el análisis post, todo esto sobre el análisis pre, es que efectivamente ARPA lo que debiera hacer, o lo que debiera ser esperable, es que estas habilidades se generen de manera común y transversal para las cuatro áreas. O sea, que lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, puedan estar las cuatro, de alguna manera, mostrándonos habilidades similares. Estas tres habilidades que nosotros hemos evaluado, ¿ya? Y nos quedamos bastante contentos con eso, ¿ya? Nos quedamos bastante contentos con eso. Porque esta es la línea base y no se ha aplicado, ¿ya? ¿Cuál es el mejor de los mundos después de que lo apliquemos? Que todas suban, que todas se desarrollen, pero además que se desarrollen de manera transversal. Que se desarrollen todas de manera similar, ¿ya? El quinto paso, entonces, bueno, lo que fuimos haciendo es discutir, ¿ya? Qué es lo que vamos a hacer con estos hallazgos, ¿ya? Y efectivamente una de las cosas que pensamos es, bueno, después lo que vamos a hacer es evaluar centralmente esto, una vez que tengamos todos los datos listos de la segunda parte. Dicho sea de paso, en los datos de la segunda parte, nosotros todavía estamos en el proceso de levantamiento del post. Eso significa que todavía nos quedan casos y nos pilló las vacaciones adelantadas. Por lo tanto, nos faltaron algunos casos y no tenemos ese análisis completo. Entonces, no les puedo mostrar el pre-post, pero tenemos sí datos de esta evaluación previa que están esperando a que tengamos los datos de la evaluación post que tenemos que cerrar y todavía nos falta tomar algunos datos, ¿ya? Los datos de habilidades ya están tomados, pero los datos de habilidades, como les comenté, son codificados y ese proceso de codificación es lento, no es inmediato, no es llegar y tabular una encuesta. Es un proceso de corrección que tiene varios pasos y que tiene espacios también de análisis conjunto entre las codificadoras para poder sacar las ambigüedades. Entonces, efectivamente, toma tiempo. Luego pasamos a esta otra pata, que era la pata de la experiencia escolar, que nos interesaba mucho. Y en la experiencia escolar nos empezamos a preguntar tres cosas, ¿ya? Estamos siendo saboteados por el... La inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial. Es la UNESCO, que no le gustó lo que dije sobre las habilidades del siglo XX. Miren, persiguen. Ya. Entonces, teníamos este modelo y dijimos, ok, miremos tres niveles. Miremos un nivel individual, miremos un nivel de las relaciones y miremos un nivel un poco más amplio, ¿sí?, de la escuela en su conjunto. Algo que tenga que ver con la cultura escolar, algo que tenga que ver con cómo la escuela se reconoce a sí misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque habíamos escuchado en las entrevistas iniciales que tuvimos al principio con esta reconstrucción de experiencia y en otros trabajos, que de alguna manera en ese proceso de apropiación de los docentes en la escuela y de los equipos directivos, había una forma de identificación con el programa, de ser una escuela arpa, ¿ya? Entonces, tomamos estos tres niveles, ¿no? Y lo que nos propusimos era una cosa, además, más arriesgada todavía, ¿sí? Decir si, de fondo, el desarrollo de las habilidades podía estar relacionado con estos tres niveles, ¿ya? Les adelanto que no tengo esa respuesta todavía porque no tengo los datos del post, pero lo vamos a tener pronto, espero, y si no, no. Entonces, nos quedamos con estos tres niveles, ¿ya? Este nivel individual, que lo terminamos definiendo como el nivel del engagement, porque dijimos pongámoslo en el aula y acerquémoslo a las habilidades, acerquémoslo a la práctica en aula. Y el engagement tiene que ver con el compromiso con la tarea, ¿ya? En específico con el área de conocimiento. Entonces, evaluamos con instrumentos de engagement, que ya les voy a mostrar. Luego, también, evaluamos el clima del aula, ¿ya? Dijimos qué es lo que podemos buscar en el ámbito de las relaciones. Y al buscar en el ámbito de las relaciones, creo que me voy a alejar... Al buscar en el ámbito de las relaciones, dijimos, busquemos algo que también se asocia a las mismas áreas también, ¿ya? Busquemos algo bien específico, primero. Esa fue la primera idea que teníamos. Busquemos qué es lo que pasa en el clima de aula, pero en el contexto de las clases de ciencia, en el contexto de las clases de historia, en el contexto de las clases de matemática, ¿ya? Esa fue la primera. Y después nos preguntamos algo que ya conocíamos un poco más, que es el sentido de comunidad escolar, que hay instrumentos que ya están bastante más claros, que son más difíciles de mover también los valores. Y dijimos, bueno, veamos si pasa algo con el sentido de comunidad también. Entonces, lo que terminamos haciendo es utilizar la escala de sentido de comunidad. Utilizamos también inicialmente, para clima de aula, un instrumento que se llama WIGIC, que es un instrumento que tiene muchas complejidades para su aplicación, pero dijimos, vamos a usarlo en el piloto. Entonces, dijimos, veamos si no lo reemplazamos por otro que sea más simple. Y luego tomamos otra escala, que es la escala adaptada a Sales, que es una escala que se utiliza para medir engagement. ¿Habrá alguna solución definitiva a esto? ¿O solo soluciones parches? A ver si me muevo en alguna manera. ¿Será algo que se mueve de aquí que pueda mover yo mismo? Bueno, sigo. Entonces, finalmente, esas son las áreas, brevemente, yo sé que tienen memoria fotográfica, pudieron captar que esas eran las áreas. ¿Ya? Ok. Sí, creo que me voy a apurar porque puede tener que ver con eso. Ya. Analizamos lo que pasaba con estos instrumentos en el piloto y nos dimos cuenta que efectivamente funcionaban muy bien dos de los instrumentos, el Sales y el de sentido de comunidad, pero este instrumento de clima no funcionaba muy bien precisamente porque tenía un descenso en la respuesta muy grande, era muy difícil de aplicar. Y terminamos aplicando dos módulos de un instrumento que está muy bien validado en Chile en muchas ocasiones, muy bien construido, que es el instrumento de Verónica López y su equipo. Y utilizamos dos factores que son el de organización de participación de curso y relación de pares. ¿Ya? Aplicamos esto después en la línea base a tres escuelas de séptimo básico y a un liceo en segundo medio, con aproximadamente 250 estudiantes. En el caso del engagement vimos que interesantes datos exploratorios iniciales, que las niñas aparecían con datos significativamente más altos en autoeficacia y orientación de objetivos de aprendizaje, que en matemáticas, por ejemplo, salía un poco levemente más alto en educación media, en autorregulación, que en historia aparecía un poquito más alto, todo esto significativo, pero un poquito, en educación básica, en factor valoración de la tarea y orientación por metas de aprendizaje, y en ciencia más alto en niñas, en factor autorregulación y orientación en metas de aprendizaje. Que era interesante revisar esto, ¿ya? Observamos que efectivamente aparecía en esta línea que es una línea motivacional, de alguna manera, ¿ya? Que tiene que ver con el compromiso, que aparecían diferencias interesantes entre las niñas y los niños, y además cosas que aparecían, por ejemplo, bastante claras en matemáticas, por ejemplo, leermente más alto en educación media, que eso era algo que hablaba bien de nuestro instrumento, ¿ya? De alguna manera nos está diciendo, está mostrando diferencias entre dos grupos que debieran mostrar diferencias. En el caso del clima de aula, no aparecían diferencias de género, y aparecía una diferencia muy esperable, pero que también nos habla bien de los instrumentos, que en básica aparecía entonces un clima mejor que en media, ¿ya? Y en sentido de comunidad escolar, básica también aparecía mejor, y eso tiene mucho que ver con el tipo de liceo que teníamos y el tipo de escuela. La escuela de niños que están desde primero básico, por lo tanto genera una identidad escolar más fuerte durante más años y con una experiencia escolar distinta, y en media teníamos muchachos que a veces, por ejemplo, si se hicieran de primer año, por ejemplo, será su primer año en la escuela, ¿ya? De hecho, eran estudiantes que venían después de un proceso de toda la pandemia donde habían estado incluso desconectados de la escuela en términos generales, o sea, la escuela era algo como lejano. Luego pasamos al tema de la experiencia docente, que esto es algo en lo que estamos muy, muy, muy en este momento, así ya estamos ahora terminando de levantar los datos de la experiencia docente, pero nos preguntamos finalmente porque... ¿Cuánto tiempo? Me quedan cinco minutos. Ya. Voy a dos cucharadas de la papa. Lo importante aquí es que nosotros nos fijamos, dijimos, ok, los docentes que trabajan en ARPA, ¿cambiarán en alguna medida su autoeficacia como docentes, como se ven a sí mismos siendo docentes efectivos? ¿Tendrán más satisfacción con la experiencia, con la actividad docente si es que están trabajando continuamente con ARPA? Y además una medida post-oc, o sea, después, los que participaron en ARPA, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece haber participado en ARPA? Y ahí lo que hicimos fue seleccionar tres instrumentos, uno que construimos nosotros, que es el Cuestionario de Satisfacción ARPA Escuela, que se basaba en otro instrumento que aplicamos anteriormente en INACAP, que construimos para otro proyecto y que lo fuimos revisando y reconstruyendo para este. Buscamos un Cuestionario de Autoeficacia Docente de Guadalupe y Mendoza, es el que utilizamos. Y el Cuestionario con Actividad Docente, hay dos módulos que aparecen en TALIS, que también están revisados por Zacarilla y que son bien interesantes porque incluso exploran cómo te sientes tú en ese espacio, en esa escuela en la que trabajas además, en términos generales. Y después de que, bueno, esas son las dimensiones que miden esos instrumentos, y a eso le agregamos además entrevistas en profundidad, que estamos terminando de hacer ahora. Son 16 entrevistas en profundidad que no hemos terminado todavía de hacer, llevamos 9 hasta que nos pilló las vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que construimos finalmente? El modelo completo quedó más o menos así. Por un lado tenemos las habilidades, entonces, que se miden con esta idea de la transversalidad, no en el sentido que conocemos más tradicionalmente el concepto de transversalidad, pero que tienen cosas en común, pero con indicadores que son disciplinares, que son distintos para las cuatro áreas. Tenemos la experiencia escolar en tres niveles, individual, relacional y cultura escolar, que tenemos también los instrumentos validados y que funcionan, y que tenemos incluso alguna exploración inicial de datos que nos va a servir para cuando terminemos el instrumento, perdón, el proyecto. Y tenemos también este nivel de la satisfacción con la práctica docente. ¿Cómo impacta en el profe? Cómo el profe se siente de alguna manera parte de este modelo y efectivamente se siente que esto tiene algún sentido, no sólo como en la experiencia, en una experiencia como más efímera, digamos, de la resolución de problemas en una actividad, sino que cómo esto queda también dentro, digamos. No sólo si, por ejemplo, otras cosas de las cuales ARPA si tiene mucho registro, que es, por ejemplo, si, que ya teníamos experiencia con eso, si los profesores lo implementan o no en su planificación, por ejemplo. Si lo incluyen en la planificación o no. Aquí queríamos ver si lo incluían en cómo se ven a sí mismos como profes. ¿Ya? Y, bueno, eso. Nos propusimos crear este modelo. Pensamos que desarrollamos una herramienta original para evaluar las habilidades y consideramos que seleccionamos de manera exitosa los instrumentos para poder seguir evaluando y para poder seguir trabajando. Esto significa poder tener un modelo desde el cual, como ARPA sigue proyectándose hacia adelante, poder implementarlo en sucesivos proyectos. Entonces, aunque no tengamos el post todavía en la evaluación del proyecto en el que estamos actualmente, ya tener esta batería para nosotros, es una batería empaquetada, ¿ya? Que tenemos validada, que funciona, que podemos ir mejorando, por supuesto, pero que es un punto de partida bastante interesante para poder seguir trabajando. Los próximos pasos, bueno, concluir con el post. El pre ya lo hicimos. Para poder ver si hubo cambio en nuestro proyecto FONDEF. Y luego está la idea del escalamiento. Implementar ARPA Escuela, esta idea de un ARPA que trabaja en la totalidad de una escuela en cuatro áreas, al menos, para evaluar su incidencia en más escuelas y en un periodo largo e intensivo, ¿ya? La idea es tener, además, un proyecto que dure más tiempo. Gracias. No sé si alcancen. Le damos las gracias a Patricio Cabello, quien gentilmente le pedí que amortiguara el atraso que teníamos y lo hizo perfectamente bien. Gracias, Patricio. Tenemos tiempo para dos preguntas, que las cuales haremos en micrófono. Gracias, Javier. Gracias. Macarena Domínguez, aquí de la Agencia de Calidad de la Educación. Quería preguntar si tienen una evaluación también como... A ver, estaba pensando que una de las resistencias importantes de los profesores, pero también como de la comunidad escolar, tiene que ver con que si uno se involucra en estos procesos de cambio pedagógico, desatiende la cobertura curricular y después, entonces, como nos va a ir mal en SIMSE o nos va a ir mal en la PSU, ahora no sé cómo se llama, y etcétera. Pa, eso. Entonces, creo que es importante probar que eso no es así. Y entonces quería preguntar si se involucraron una medida que pueda dar argumentos para aquí. Medir eso es difícil, pero sí tenemos información de eso en la investigación cualitativa inicial, por ejemplo, donde aparecen algunas menciones, que yo no diría que son más resistencias, y diría que son dificultades reales, o sea, hay una presión sobre el profe en algún sentido. Lo que nosotros hemos visto ahí, y en otros estudios que hemos hecho antes también, es que hay una cuestión fundamental ahí, que es el tema del liderazgo. Entonces, cuando hay liderazgo en la escuela, que está alineado con el proyecto, ese liderazgo, a su vez, repercute en que el profesor tiene las horas, por ejemplo, para poder planificar, tiene las horas para poder participar efectivamente en la formación de ARPA o en cualquier otra actividad de innovación, y tiene tiempo para... y la libertad para poder implementar dentro de la escuela. En el fondo, entre comillas, tiene permiso. En el fondo, no es que le quitemos todo este peso, como este tren del currículum, que es un tren que no se detiene con nada, pero de alguna manera da algunos espacios. O sea, hace posible, y eso es como determinante. Cuando no hay... Nosotros, por ejemplo, incluso tenemos dificultades para cuando evaluamos, por ejemplo, cuando comparamos. Las otras escuelas con las que trabajamos en el piloto, que colaboraron muy bien, fueron muy, muy, muy importantes en nuestro proyecto porque nos permitieron avanzar con la validación de instrumentos, eran escuelas que colaboraban, pero no eran escuelas que estuvieran esperando para implementar el programa. Eran escuelas que solo participaron en esa parte. Y ahí uno nota que, obviamente, hay una motivación diferente y hay una alineación incluso distinta para evaluar. O sea, incluso en el proceso de evaluación, ya la disposición de las escuelas distintas no está implicada completa, digamos. Y esa era la gracia de esta evaluación, que en el fondo son escuelas que están completamente implicadas. Prácticamente todos los profesores, o casi todos los profesores, participaron de ARPA y implementaron algún ARPA en alguno de sus cursos, por ejemplo. Eso es lo que tenemos. Algunos, varios, muchos. No sé si respondí... Más o menos. Una siguiente y última pregunta, por favor. Muy sencilla la pregunta. Se valoran tres áreas de las habilidades. Se dejó colaboración afuera. Mi duda es por qué. No te entendí. ¿Colaboración quedó afuera de las habilidades que me dieron? ¿Por qué? No, colaboración no queda afuera. Lo que pasa es que colaboración está dentro de la resolución colaborativa de problemas, que es el modelo de ARPA. Y es un modelo que tiene diez años. Entonces, no tenía mucho sentido en este proyecto abrir esa caja negra. Además que... Y esta es una mirada también, digamos, una conclusión más personal, digamos. Yo creo que la resolución colaborativa de problemas, esas dos cosas, son un proceso que es mucho más que sumar dos cosas, que es la resolución de problemas y la colaboración. ¿Ya? Entonces, es meterse en un universo de un animal completamente diferente. ¿Ya? Lo que nosotros estábamos asumiendo, estábamos asumiendo. Hay diez años de trabajo de ARPA que valían el modelo de ARPA, entonces hay una cosa que se llama RCP en el modelo de ARPA. Ese RCP, vamos a ver cómo impacta en otras habilidades. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que no fuera importante para nosotros lo que ahí pasa. Pero, más que medir la colaboración, nos interesaba qué es lo que pasa por colaborar. ¿Ya? O sea, más que medir la resolución de problemas, porque nosotros no calificamos si el problema está bien o está mal. ¿Ya? Le damos una graduación y le damos un puntaje en la rúbrica, pero es un puntaje en la rúbrica para ver cómo efectivamente se puede trabajar. De hecho, uno de los objetivos que teníamos también, ¿ya? Uno de los objetivos que teníamos también, que era un objetivo así como, ya, no era ni B ni C, era como Z, ¿ya? Pero un objetivo Z, ¿ya? Que era... Ah, ya puedo sentarme acá. Que era esta idea de que los profes también a veces preguntan, bueno, yo implemento esto y ¿cómo hago una evaluación formativa de esto, por ejemplo? ¿Cómo yo le devuelvo algo sistematizado al estudiante? ¿Ya? ARPA se propone no poner nunca notas, porque esa es parte del modelo y eso así es, digamos. Pero los profes nos siguen preguntando igual. ¿Cómo yo puedo hacer una...? Y pensamos que incluso, bueno, estas rúbricas que tenemos, algo podría ser transferido después en una versión distinta para los profes, por ejemplo. Que fuera un material que se pueda utilizar para mirar lo que los estudiantes hacen en algún sentido. Por eso que era como un objetivo Z, porque no era el objetivo del proyecto. Pero no podía ser tan complejo tampoco. ¿Ya? Eh... Eso. Están llamándose. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Un aplauso de nuevo a Patricio, por favor. En la tarde estará el tercer Patricio, así que hay tiempo para Patricios. Bien. Es necesario no solo hablar de la necesidad de instalar estas habilidades en nuestro sistema educativo, sino también sobre cómo las evaluamos. y para ello tendremos un panel muy interesante en el que nos acompañarán María Leonor Varas, directora del DEMRE, y Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. El profesor Patricio. el profesor Patricio, será quien moderará este panel. Así que invito a María Leonor y a Gino a que nos acompañen aquí a la testera y a Patricio que moderará la reunión. Gracias a todos, Juan Pablo. A. 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 Bien, muchas gracias Leonor y Gino por aceptar esta conversación. Voy a tratar de que sea una conversación y no un presentatorio, va a ser un conversatorio. Lo intentaremos. Les quiero agradecer porque este tema es muy importante y porque además tanto el DEMRE como la Agencia de la Calidad han estado avanzando en este tema de las habilidades y sobre eso queremos conversar. Las pruebas SIMSE, la prueba DIA, la prueba PAES ha ido evolucionando y ese proceso quisiéramos también conocerlo un poco teniendo acá a dos actores claves que están dirigiendo estos procesos. Entonces, yo quisiera partir con Gino. Quisiera preguntarle cuál es la importancia que los estudiantes desarrollen habilidades en el tiempo actual, dado que ustedes están queriendo evaluarlo. Bueno, en primer lugar, Patricio, muchas gracias por la invitación también y por tener este espacio de reflexión con toda la comunidad académica. Hay varios jefes de AEM, veo también, y profesores de distintos establecimientos educacionales de la región metropolitana. En este sentido, yo creo que el desafío de evaluar las habilidades del siglo XXI, muy bien también lo problematizaba Patricio Cabello en su presentación, es una cuestión que nos convoca y que no es fácil de resolver sin perjuicio de eso. han habido distintos avances. Y evidentemente, la importancia de ir aproximándonos hacia la evaluación de estas habilidades tiene que ver con el desarrollo y el progreso que está teniendo el país, el mundo en esta materia. O sea, de alguna u otra manera, yo creo que hay datos que son bien decididores sobre lo mismo. O sea, sabemos, por ejemplo, que en el año 2023, el 43% de las tareas laborales ya van a estar más automatizadas. 2023 me refiero a que ya han comenzado con ese proceso. O también sabemos cómo el Fondo Monetario Internacional nos habla de que en el caso chileno, el Producto Interno Bruto de fortalecer las habilidades socioemocionales, o sea, las habilidades del siglo XXI de los estudiantes, podría incrementar en 2,5 puntos el Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de una reforma tributaria más. Entonces, estoy pensando que la importancia desde el punto de vista del desarrollo del país es uno de los argumentos que uno podría tener. Pero también pensando en los desafíos que tienen nuestra sociedad, es pensar, y es lo que está haciendo ARPA ahora, en cómo invertir en nuevos focos y en nuevos mecanismos de evaluación que nos permitan también adoptar nuevas pedagogías, tecnologías, empoderamiento de docentes y directivos, a través básicamente de la mejora de habilidades y también de la innovación pedagógica. Gino, en el caso de ustedes, la prueba SIMSE y la prueba DIA, o la prueba SIMSE principalmente, es un poquito un termómetro de lo que pasa con la educación. Incluso hay gente que dice, quizás se podría hacer en forma, tomar una muestra, digamos, por qué tenemos que valorarlos a todos. Pero yo quisiera pasarle a Leonor la palabra, porque la prueba PAES es algo muy distinto, porque ahí estamos viendo, no estamos viendo cómo está la educación, sino que estamos decidiendo quiénes van a tener un puntaje o qué puntaje va a tener cada estudiante para entrar a la universidad. Entonces, en ese contexto te quería preguntar sobre la importancia que tú ves, o por qué decidieron empezar a que las habilidades estuvieran ahí. A ver, por varios motivos. Uno era que las pruebas de selección universitaria, lo que tienen que hacer es evaluar aquello que prediga mejor cómo les va a ir en la universidad. O sea, las pruebas, si van a ordenar a estos postulantes con unos puntajes, que son como los números que uno saca para hacer la fila, ese orden de la fila tiene que estar dado por algo que corresponda a la probabilidad de que les vaya bien en la universidad. Porque son para eso, para seleccionar quiénes van adelante en la fila para que ingresen a la universidad. Esa era una. Y la otra es que desde la primera aplicación de la prueba PISA, cuando apareció la primera vez una conceptualización preciosa respecto de las competencias, a veces se llaman habilidades, a otras veces competencias, eso se plasmó luego en los currículums, en todo el mundo, y en particular en el currículum chileno. El currículum chileno tiene un detalle de las habilidades que hay que desarrollar a cada nivel educativo y en cada una de las disciplinas que conforman el currículum. Y sin embargo, probablemente también en parte por la PSU, que la PSU no prestaba atención a eso, había muy poco desarrollo de ese tipo de competencia en la educación escolar. La otra es que es difícil, que lo que todos hemos aprendido a enseñar hace mucho tiempo, no iba por ahí, te enseñábamos de otra manera realmente. Y que finalmente no hace tanto tiempo que esto está, la primera prueba PISA fue el año 2000, y esos 24 años en educación no es mucho tiempo realmente, cuesta hacer los cambios, toman tiempo. Y por esos dos motivos, o sea, por apoyar, ser más fiel al currículum en este aspecto, que era la importancia que tenían las habilidades, las competencias, y también para tener una prueba más predictiva, que evaluar aquello que tenía más valor de todo lo que averiguábamos y comentábamos y preguntábamos, qué es lo que sería importante para predecir el éxito en los estudios universitarios, aparecían claramente las competencias. Esa es la razón. Sí, pues bueno, nosotros siempre, o sea, nos alegramos cada vez que sabíamos que el CIMS estaba poniendo algunas preguntas sobre resolución de problemas en matemática, cuando conversaba con Leonor, que la APA decía a través de las habilidades, porque efectivamente alinea el currículum de mejor forma con las pruebas de evaluación, porque si se le da importancia a las habilidades en el currículum, cómo las pruebas, estas pruebas tan importantes, tanto para el sistema como para cada estudiante, no se van a hacer cargo, digamos. Ahora, evidentemente, después de escuchar la presentación de Patricio Cabello, no es nada fácil evaluar las habilidades, o sea, es un tema difícil, el equipo estuvo dos años dándole vuelta para sacar un esquema de evaluación que es costoso. Entonces mi pregunta, esta es para los dos, digamos, o sea, y quizás pueden conversar un poquito, va a correr un poquito para atrás, sobre las dificultades, porque es muy distinto evaluar un grupo de estudiantes pequeños y hacer un informe que evaluar masivamente esto. Entonces mi pregunta es a los dos, ¿cuáles han sido como los retos más grandes de introducir estas habilidades en las pruebas? Que va de a poco todavía, o sea, se nota que vamos a avanzar más todavía, pero Gino, si tú puedes, y Leonor, puedes interrumpirlo también, ¿ah? Y conversar un poquito sobre la dificultad que conlleva este proceso. Sí. Yo creo que para atender a esa pregunta y para poder elaborar una respuesta más o menos que responda a esa expectativa, y creo que hay que también recordar un poco la evolución de la evolución en términos muy sencillos, por lo menos en el caso de la evolución de aprendizaje del CIMSE o esta evolución estandarizada, que ha sido históricamente lápiz y papel durante un periodo de tiempo, que durante luego en los años aproximadamente 2015-16 hicimos como institución el esfuerzo de incorporar evaluaciones formativas, evaluaciones progresivas, que luego después de la pandemia incorporamos el diagnóstico integral de aprendizaje, que recoge un poco el aprendizaje que también tuvimos en esta evaluación formativa y progresiva, como un esfuerzo de ir satisfaciendo con información en distintos niveles. Por una parte, a nivel macro de política pública con esta evolución estandarizada y al nivel meso también con información más agregada, a nivel micro con las evoluciones del día, que no tienen consecuencias, que son voluntarias, en fin. Entonces, pensando en esta evolución, evidentemente también vamos teniendo más necesidades y más demandas de las comunidades educativas. Y precisamente esa historia nos permite poder proyectarnos hacia los desafíos que estamos enfrentando ya para los próximos 10 años, la próxima década, y que evidentemente no tiene que ver con cómo lo resolvemos de aquí al próximo año o en dos años más, pero sí tal vez en tres años ya hay alguna de estas soluciones. Una de las principales dificultades a nivel de evaluación sensual en el caso del CIMSE tiene que ver con la capacidad que tienen las comunidades educativas de poder responder. Por ejemplo, una evaluación digital, un CIMSE en formato digital. Experiencia acumulada ya tenemos en el caso del diagnóstico integral de aprendizaje, que hay un porcentaje importante, establecimientos que lo responden en formato digital, pero tienen ventanas de aplicación. Aplicaciones de este tipo de evaluaciones en el mundo, en la región, en Latinoamérica, en Colombia, recientemente, digo recientemente, hace más o menos una década, ya hacen evaluaciones digitales, pero también ya no son sensales, sino que son muestrales. Y van migrando para poder tener información. Ahora, si mantuviéramos la evaluación del CIMSE como de gran escala a un nivel sensual, la principal dificultad estaría en las condiciones para poder evaluar, porque, naturalmente, cuando uno toma una decisión de Estado, si esta evaluación es más costosa, me refiero a la evaluación digital, que aquí ya que hacemos el lápiz y papel, probablemente vamos a estar en un problema y va a demorar mucho más la toma de decisión de esa evaluación. Y eso, la digitalización no tiene que ver solo por intentar medirlo, si el instrumento mide bien, está baleado desde el punto de vista técnico, en fin, sino que más bien porque la digitalización nos permitiría avanzar hacia otro tipo de preguntas que no se pueden hacer en lápiz y papel, y también incorporar otro tipo de reactivos como situaciones complejas que nos permitan evaluar las habilidades, como lo hacemos a través de PISA, en pensamiento creativo y en lo que ustedes también saben. Muy bien. Leonor. Sí. Bueno, nosotros tenemos muchas restricciones porque las pruebas para ingresar a la universidad son pruebas que en el lenguaje técnico se llaman de altas consecuencias. Sin embargo, la prueba chilena es de altísimas consecuencias. Si uno compara, por ejemplo, con las pruebas de este mismo tipo en Estados Unidos, no tienen tan altas consecuencias como la nuestra porque las toman de manera más libre, no está tan estructurado como está acá. Realmente, entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que aquello que preguntemos sea justo, que sea equitativo, y ahí, por ejemplo, tiene que ser muy claro cuáles son las habilidades que estamos incorporando en la prueba. Son las del currículum. Son las del currículum porque eso es lo justo. No podríamos poner otro tipo de habilidades que pueden ser muy interesantes, muy importantes, pero que no todos tuvieron la oportunidad de desarrollarlas porque al no estar en el currículum no sería nada democrático. Tiene que ser súper estricto eso. Segundo, que dentro de estas habilidades que están en el currículum, hay algunas que tienen más dificultades para ser preguntadas en una prueba como esta, que también por las altas consecuencias y por la logística que requiere su aplicación, son difíciles de evaluar. En particular, en matemática, a mí me duele que avanzamos mucho en evaluar, por ejemplo, modelamiento matemático. Hay lindas preguntas de modelamiento, pero razonamiento, que en nuestro currículum se llama argumentación, eso es más difícil. Y por último, estos 24 años que digo que son pocos para haber incorporado eso en la enseñanza, y si no está incorporado en la enseñanza, ¿por qué lo podemos evaluar? Hay una suerte de círculo vicioso también que es lo que no se evalúa, no se enseña. Si no se enseña, no lo podemos evaluar. Entonces, hay que ir muy de a poco, con mucho cuidado, y también en ese avance, también tener cuidado con cosas que de repente se ponen muy de moda y que pueden ser dañinas. Cuando decimos en la prueba, nosotros vamos a evaluar competencia y decimos, porque tiene que ser muy clara la comunicación, que la entienda todo el mundo, el saber y el saber hacer. Y eso suena a contenidos y aplicar los contenidos, efectivamente. Esa es una visión un poco reduccionista de las habilidades, pero eso es lo que podemos hacer. Y ahí aparecen otras dificultades, porque decimos aplicar en contextos distintos, no solamente de pizarrón. Pero si uno va a poner un contexto, ahora tenemos que poner cuidado que no vaya a haber sesgo, que no vaya a haber algo que va a ser un contexto conocido para algunos y desconocido para otros. Que el contexto no tenga un sesgo de género. Aparecen mil cosas relativas al contexto que todas tenemos que cuidarlas. Entonces, realmente, nosotros tenemos que ir muy despacio, muy comunicando. Pasamos mucho tiempo, por ejemplo, publicando tipos de preguntas nuevas para que se fueran socializando. Después hubo dos años de pruebas de transición que parcialmente tenían este tono. Y por fin, después de todo ese tiempo, tuvimos la nueva prueba PAES, donde también en la prueba PAES, no es que todo sea con contexto, no es que todo sea aplicar. También hay preguntas directas, porque nadie puede hacer nada sin contenido. Y también hay que evaluar si esos contenidos, que son mucho menos que los que tenía la PCU, la PCU era de cobertura curricular, o sea, todo. La PCU de matemáticas se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios. O sea, se hizo una reducción enorme, muy trabajosa, preguntando a mucha gente, partiendo por la unidad de currículum y evaluación del Ministerio, de cómo podíamos seleccionar esos contenidos que hubieran alta probabilidad, que se la habían enseñado todos, que al mismo tiempo guardaran la integridad de la disciplina, que al mismo tiempo fueran importantes para lo que viene después. Fue muy difícil hacer eso, pero son cosas que hay que hacer y que toman tiempo, hay que hacerlas de a poco y comunicarlas también con harta anticipación. Patricio, si quisiera complementar algo de la misma. Estamos conversando. Sí, precisamente. Claro, yo quiero tomar un punto que también menciona Leonor, que tiene que ver con el ser prudente en el fondo, en la implementación de cambios y ajustes en las evoluciones. Porque también, claro, es muy parte de nuestra cultura el tratar de mirar el vaso medio vacío, pensando en aquellas cosas que nos faltan por implementar, pero cada vez que hemos tenido la oportunidad de salir a representar el país o hablar de las evoluciones en el extranjero, como que gozan de mucha salud, como en el sentido de que son bien valoradas desde el punto de vista de la construcción de los instrumentos y hay una larga trayectoria en el país, en el fondo, que permite y que lo avala. Y eso no quiere decir que en el país no tengamos conciencia de que es posible implementar o avanzar de forma más acelerada, pero también hay que ser prudente en el sentido de no perder aquel capital acumulado para poder tener las siguientes innovaciones. Y en ese sentido, me gustó mucho una frase que usó Patricio a propósito de ARPA, en la primera presentación que usó, que dijo, ARPA está en constante construcción, ¿cierto? Como que lo estamos haciendo, no es un proyecto cerrado. Yo también diría que en esta etapa del ciclo, más bien de política pública, del que se habla que estamos en una etapa de acomodación de 10 años, después de la crisis que tuvimos el año 2019, también es un periodo de acomodación societal que estamos teniendo en educación y que también atraviesa el desarrollo de los instrumentos, del currículum, que nos tiene que llamar, y es probablemente las decisiones que estamos tomando como instituciones, a ser prudentes en estos ajustes sin dejar de hacerlos. Y eso también probablemente, aprovecho de decirselo en vivo y en directo, muchos que probablemente lo piensan a propósito de por qué no se incorpora o no se acelera la incorporación de ciertas preguntas, en el caso del SINSE u otras evaluaciones. Una pregunta, Gino, si tú tuvieras que, en el campo de las habilidades, si tú pudieras y tuvieras que elegir dos habilidades, ¿cuáles te gustaría evaluar? Eso estaba en el libreto, Patricio. No, pero o sea, digo, ¿qué cosa tú sientes que te gustaría evaluar? La pregunta es para el honor también, o sea, porque uno dice, bueno, esto no se puede, esto se puede, pero uno quisiera algo que a veces no se puede, pero un poco en el sueño, digamos. ¿Qué es lo que piensas tú que sería interesante, que te gustaría que nuestro estudiante, que evaluar nuestra educación en términos de esas habilidades? Mira, yo creo que teníamos un sueño en la institución que se ha ido cumpliendo un poco con las evaluaciones que ha traído PISA, y que, del cual también somos parte, o sea, no quiere decir que PISA arme su instrumento solo, esto es un consorcio internacional, del que participamos con el consorcio en París, digamos, se construyen los instrumentos, en fin, y vamos aportando todas las economías que están participando en este evaluación. Y el reciente estudio de pensamiento creativo es un estudio que viene a satisfacer parte de esta necesidad, o sea, como que era un sueño ver en algo un poco más concreto. Piensen que también la corrección de eso fue compleja. Lo hablaba recién, Patricia, a propósito de la rúbrica y la codificación, en el fondo, de lo que están haciendo en el proyecto. Bueno, esto a nivel de más de 6.000 estudiantes de 64 economías del mundo, que evaluación que se tomó en estudiantes de 15 años en los años 2022, estamos reportando los resultados hace dos semanas, el año 2024. O sea, la temporalidad es para que puedan dimensionar, en el fondo, el tiempo en que se corrige. No así los resultados de matemática que se entregaron al final del 2023 y que tiene un tiempo más conocido en el fondo de corrección. Bueno, y en esos resultados, evidentemente hay buenas noticias, en el sentido de que Chile tiene una buena posición en el orden de países de la OCDE, posición número 26. Pero más que eso, cuando uno ve la distribución de los estudiantes en estos seis niveles, es satisfactorio ver cómo el 74% de los estudiantes chilenos, que es una muestra representativa del país, está por sobre el nivel 3, que es el contenido mínimo. Y es satisfactorio. Y no hay brecha de género. Y no hay brecha de género. Y no hay brecha de género, claro, entre hombres y mujeres. Pero pensando en eso, ese era un sueño tener ese dato. Ahora, creo que falta, y ahí es donde voy para no quedarme sin la pregunta, pensando que la habilidad de pensamiento creativo es como la base para luego avanzar al pensamiento crítico, que es la siguiente evolución. Pero en habilidades, en el desarrollo de habilidades socioemocionales, a propósito de las múltiples revisiones, la habilidad del siglo XXI, algunos hablan de formación del carácter, en fin. Ahí creo que, si bien tenemos información, no logra ser tan precisa como, por ejemplo, lo estamos entregando a nivel de pensamiento creativo. Ahí falta, el llamado a la academia en el fondo, el llamado también a todos quienes estamos trabajando en entregar mediciones, y no me refiero con precisión, a psicometría, no quiero generar esa confusión, sino que más bien a entregar algo que a nivel perceptual nos permita también seguir avanzando. En Chile vamos bien a la vanguardia, hace 10 años evaluamos los indicadores de desarrollo personal y social a través del CIMSE, que hemos aportado todo ese conocimiento al lado de la elaboración de CES, que fue el primer estudio socioemocional, pero creo que ahí todavía falta espacio por desarrollar para entregar información con mayor precisión. Eso sería como mi respuesta. Ahora, la pregunta para el honor igual es bien distinta. Porque tú, la pregunta es, ¿qué te gustaría evaluar de esas cosas que tú sientes que para entrar a la universidad es súper importante? Y no se puede porque falta, es difícil. No, verá, en ese sentido, yo creo que ya lo dije, a mí me parece que en matemática es terrible que no podamos evaluar mejor el, bueno, la resolución de problemas más o menos, pero el razonamiento matemático, eso me parece. Pero yo quería decir otra cosa que me parece súper importante y que a mí me impresionó mucho, cuando apareció la primera PISA y aparece esta definición de las competencias. y PISA evalúa, ahora evalúa más cosas, pero la PISA regular, las PISA que ocurren cada cierto tiempo regularmente evalúan lenguaje o lectura en realidad, ciencia y matemática. Y si uno lee la definición de esta competencia científica, competencia matemática, competencia lectora, se da cuenta que el objetivo de todas ellas, y sale escrito, es enriquecer nuestra vida en sociedad. Es para que seamos mejores ciudadanos, más conscientes, más reflexivos. Entonces, y una vez que yo comentaba esto, alguien me dijo, ah, eso debe ser de educación cívica, educación ciudadana. No, no, matemática es la que sale eso más largo, mejor, donde más se explaya, de que se necesita eso para tener buenos ciudadanos. Y me parece que ese es un recado muy importante, o sea, es un recado de que efectivamente todo eso, y cuando después, porque PISA no se quedó ahí, PISA siguió detallando las habilidades disciplina por disciplina, y era muy bonito, porque uno empezaba a, le hacían todo el sentido, empezaba uno a ver que realmente esas competencias específicas que iban poniendo eran fundamentales, y que de eso se trataba. En el caso de matemática fue impresionante, porque apareció la matemática como una actividad. Para nosotros, los matemáticos fue como una revelación, eso es, siempre ha sido eso, es una actividad. Pero eso es muy poco conocido. Si uno le pregunta a cualquier persona qué es lo que es la matemática, lo que le diría seguramente, mire, son ecuaciones, son, no sé, son sumas, restas, números. Son una lata. Claro. Diría eso, no diría que es una actividad. Bueno, es una de las gracias grandes de ARPA que hace esto, no solo la matemática, todo como una actividad. Pero en el caso de la matemática es más impresionante cuando eso apareció. Pero yo creo que esa idea central de PISA, el objetivo con el cual se describen estas competencias, tienen que ver con eso, con nuestra vida en sociedad. Yo creo sí que uno entiende mucho más con ejemplos que con definiciones. Y en las charlas que tengo que dar muchas por las PAES y por los cambios, en realidad, para ir socializando las nuevas pruebas, al principio yo contaba como todo esto, qué es lo que significa esta definición del saber y el saber hacer, etc. Y después empecé a poner ejemplos y a buscar ejemplos de los que se difunden. Por ejemplo, nosotros publicamos las pruebas recién rendidas, entonces ahí hay un montón de ejercicios que se pueden mirar, preguntas, problemas, etc. Y también entregamos reportes a los colegios, reportes de cómo les van a sus estudiantes y a las universidades, cómo les va a sus matriculados, cómo les fueron las pruebas, etc. Y en esos reportes incluimos preguntas también y comentadas las preguntas. Y había una pregunta de uno de estos reportes, de historia y ciencias sociales, que me encantó y que se las voy a contar, porque es demasiado bonita para cosas con las que uno lidia todos los días y que sí tiene que ver con ser mejores ciudadanos. En la pregunta de historia describen, creo que es el amiguismo y el nepotismo. Y claro, son cosas horribles, o sea, contratar a los amigos y a los parientes, horrible. Entonces, la pregunta después dice, en una institución donde hay amiguismo, nepotismo, como estaba definido arriba, cuáles de los males, lo dicen mejor, por supuesto, cuáles de estas cosas terribles pueden ocurrir, producto de estas malas prácticas. Y empiezan a poner cosas horribles y uno realmente encuentra que todas esas cosas horribles tienen que ser producto del amiguismo y el nepotismo. Y después se da cuenta y dice, pero cómo, si aquí es una sola respuesta correcta. Así que no puede ser que esta indignación que hizo que yo encontrara que, por ejemplo, decía que se acaba la representatividad de las autoridades. ¿Qué tenían que ver las elecciones con la representatividad y el nepotismo? Nada que ver. El control ciudadano, tampoco nada que ver. ¿Y qué pasa? Que la forma en que reaccionamos en las redes sociales es súper poco razonable. Y es como que esa pregunta, típicamente si a uno le dicen en una red social, alguien publica que en tal institución hay nepotismo y hay amiguismo, pero por supuesto que vamos a reaccionar todo diciendo que producto de eso vienen los males del infierno que en realidad no tienen nada que ver. La única respuesta correcta era de que hay una falta de equidad en la contratación. Nada más. El resto de las cosas, todo era la rabia que uno le da. Entonces, yo creo que es bueno que miren las preguntas, las preguntas que se publican porque se publican las pruebas o las preguntas que van en los informes a los colegios donde están comentadas y salen cuáles habilidades. Pensamiento crítico en ese caso. ¿Cuáles habilidades y cuáles contenidos son los que se abordan en cada una de esas preguntas y lo que explica por qué esas preguntas están en las pruebas? Bueno, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención como habilidad es la perseverancia. Que es cómo tú desarrollas la perseverancia. Yo siempre hago un chiste que digo que en la escuela, todos los lunes de la mañana, los profesores dicen a los niños ustedes tienen que ser perseverantes niños. Todos los lunes. Y con eso desarrollan la perseverancia. Entonces, ¿cómo se desarrolla la perseverancia? Que sería una cuestión súper importante para predecir el futuro. Y del punto de vista social también porque los problemas no se resuelven rápido, tenemos las redes sociales que todo se resuelve en un minuto. Pero de la perseverancia te quiero decir algo. Porque las pruebas no pueden dar cuenta de todo. Y en el caso del ingreso a la universidad, la condición de habilitación dice 458 puntos promedios de las pruebas obligatorias mínimos para poder postular o estar en el 10% superior de las notas de su colegio. Y esa es una súper bonita manera de decir si a lo largo de cuatro años, cuando son adolescentes, cuando tienen bajones, caídas, etcétera, se mantienen de todos modos como los mejores de su colegio. En el 10%, eso significa que son perseverantes, que fueron resilientes, que si tuvieron un bajón, se levantaron, que hicieron las tareas. Significa mucho de esas cosas que las pruebas no pueden medir. Totalmente de acuerdo. Pero son los mejores del curso. Pero también hay otros perseverantes que no son los mejores, no los pilláis. Pero digo, ¿cómo medir esto de la perseverancia? Es una cosa que, bueno, el enfrentar un problema que no sale rápido es una forma de aprender perseverancia. Eso es, tal vez, la única forma. Pero ¿cómo medirla? Es una cuestión súper rara. Yo creo que han habido progreso. O sea, pensando en la evaluación de... O sea, en el mismo Sims, en el fondo, cuando hablamos mentalidad de crecimiento, y vemos cómo los estudiantes que tienen una mentalidad de crecimiento positiva tienden a tener mejores resultados, ya es una alerta, es un indicador, en el fondo, que nos muestra esto. O también, cuando Pisa nos habla a los estudiantes resilientes, que no es el concepto de resiliencia psicológico que todos conocemos acerca de la capacidad de enfrentar adversidades, sino más bien cómo los estudiantes de más bajos ingresos puntúan más alto y en función de eso se mide algo o se pretende medir trayectoria. Entonces, claro, son algunos indicadores que yo creo que van como en la línea de medir perseverancia o de medir mentalidad de crecimiento que nos permite tener alguna idea acerca. Y en eso, en Chile, en todas las evaluaciones internacionales, salimos como los países más resilientes, los estudiantes medidos. Estamos hablando de un 12 más resilientes muy por sobre el promedio de la OCDE. En la última edición fue un 17,8% en el caso del pensamiento creativo y el promedio de la OCDE fue de cerca a un 12. En matemática también fue de un 12,4 y el promedio de la OCDE fue de 10. En fin, siempre Chile tiene este indicador de resiliencia y pensamiento creativo. Yo creo que es como la chispeza del Chile. Con tanto terremoto y inundaciones nos toca también. Oye, no sé cómo estamos en el tiempo, pero tenemos... Ya, perfecto. Mira, la pregunta que quería hacerle a ustedes es un poco hacia dónde ven ustedes que se van a mover estas pruebas, digamos, en cuanto a incorporación de habilidades. ¿Cómo las ven en el futuro? ¿Por dónde van a ir, digamos, los cambios? La PAES también es una prueba de construcción, aunque uno no lo diga, pero justamente siempre está ahí avanzando, imponiendo otras metas. Entonces, ¿hacia dónde, Leonor, tú ves que va a evolucionar la PAES en cuanto a evaluar habilidades? Yo espero, pero tenemos que hacerlo de la mano con el currículum. Tenemos que hacerlo de la mano y yo espero que podamos tener... A mí se me ocurren, pero quedan como fuera de lo que está en el currículum. Se me ocurren habilidades, en matemática en particular, que se podrían preguntar, que se podrían evaluar mejor. Estamos frente a una adecuación curricular. Sí, que no la he visto. Yo no la he visto todavía en detalle, pero va en la línea de fortalecer la línea de las habilidades. Eso es lo que me parece que, en general, en toda la asignatura. En la PAES tenemos muchos desafíos, pero ninguno está tan relacionado con incorporación de habilidades, porque dependemos mucho del currículum. O sea, en la discusión de esta nueva reforma del currículum, probablemente... Por ejemplo, escritura. Claro, escritura es algo que en diciembre del 2018 el Comité de Expertas dijo, cuando eliminamos unas secciones de la prueba de lenguaje, y que ahora es solamente competencia lectora, de que sería muy bueno tener una prueba de escritura. Lo celebró todo el mundo, salió en todos los diarios. Y, de hecho, el año 2021 hubo una mesa técnica, otra, donde uno de los temas que se le consultó fue la evaluación de la escritura. Y no solamente recomendaron cómo evaluar escritura desde el punto de vista de qué aspectos de la escritura evaluar, sino que también abordaron los temas más de implementación, lo más práctico, porque con una prueba de escritura, donde tienen que haber rúbricas y jueces, y tiene que haber coincidencia entre jueces, etc., nunca vamos a tener el mismo nivel de precisión que en una prueba de selección múltiple. Y en una prueba de altas consecuencias, eso es muy importante. Entonces, la prueba de escritura, como una prueba habilitante, que haya unos niveles de desempeño que le permitan decir, toda esta gente, este conjunto de personas, puede ingresar y usted ordénelo ahora con otros criterios. Pero aquí está, todo este conjunto ya está habilitado. Y los otros entraron incluso a sacar cuenta de el tiempo, porque no podría ser en las cuatro semanas que procesamos las preguntas, las pruebas que son con preguntas de selección múltiple, el tiempo, la cantidad de gente y el costo. Todo eso quedó en documentos que están en el Ministerio de Educación, pero nadie se ha embarcado para decir, hagamos la prueba de escritura en tal fecha, con tal plazo. No, eso no ocurrió. La misma, ya. Hacia dónde se mueve el CIMSE. Yo creo que voy a retomar una idea... La prueba de día también, que una... Sí. Voy a retomar una idea que ya había comentado, en el sentido de que en este periodo de tiempo de acomodación más bien societal, y considerando que frente a cambios de la sociedad o a cambios de las demandas de la sociedad, pensando en las comunidades educativas, también no existen únicas soluciones, y es lo que también conversaban en las ponencias anteriores. Frente a esto, como lo que se ha visto, lo que hemos visto a través de la evaluación de procesos de gestión educativa, de sostenedores, estamos hablando de evaluación de procesos, es que las tendencias más bien dominantes son, o a la tendencia a la inercia, es decir, dejarse llevar por el cambio del fenómeno, o más bien al tratar de dar una instrucción vertical como única solución. Y en ambos casos, lo que hemos visto, no solo nosotros, también está documentado, es que no tienen muy buen final, como muy... no son muy exitosas. Entonces, más bien, es la determinación colectiva, es como este tipo de espacios el que nos ofrece soluciones. Entonces, con esa idea, es que en el caso de la agencia de calidad, ya avanzamos en la creación, no de un solo instrumento de medición estandarizada de gran escala, sino que abrimos el ecosistema de evaluaciones, se mantiene la evaluación estandarizada, también hay una obligación legal, está, bueno, responder al currículum, pero también abrimos el ecosistema hacia evaluaciones de tipo más formativa, como en el caso del diagnóstico integral de aprendizaje, en los distintos niveles, como un tipo, una clase de evaluación formativa, programativa, progresivas también, porque permite hacer una pequeña comparación entre la segunda y tercera medición, y en el caso de educación parvularia, que he hablado muy poco, también incluimos el diagnóstico integral de aprendizaje en educación parvularia el año pasado, con evaluación auténtica, con la incorporación de rúbricas, que nos permiten ir mirando el aprendizaje o el desarrollo de los y las niñas de ese nivel, precisamente, y vamos a tener la primera sistematización de información durante este año, en núcleos pedagógicos, que están en las bases curriculares, también para poder problematizar y ver cómo fortalecer a este nivel pensando en la trayectoria educativa de los estudiantes. Entonces, se dan cuenta, desde el punto de vista del paradigma de la evolución, estamos hablando de instrumentos construidos desde distintos paradigmas, en esta idea que yo voy a acuñar también, que es como de ARPA, que estamos en constante construcción, lo estamos haciendo, pensando en que tampoco hay una sola solución para poder medir. Entonces, la medición de habilidad del siglo XXI, en el caso de ocasión parvularia, vamos a sacar mucha experiencia y aprendizaje, porque esa evaluación la están haciendo las más de 4.000 jardines infantiles, centros educativos que están inscritos, y son educadoras quienes están registrando esta evaluación. Y la comparamos con las observaciones de nuestros evaluadores, que no son tantos, no podemos llegar a tanta escala, pero en esa evaluación podemos mirar precisamente cómo la percepción o la percepción que tienen las educadoras de la observación, se contrasta con esta evaluación externa. Y todo esto está en el concierto de lo que también internacionalmente se promueve para poder evaluar esta... O sea, a nivel internacional, y lo traía muy mateamente anotado, que es lo que se estaba haciendo, tiene que ver con... Como para poder evaluar las habilidades del siglo XXI, lo que están haciendo es instrumentos basados en auto-evaluación y auto-informes, lo que también se están haciendo son instrumentos basados en calificaciones de otros, y evaluaciones basadas en el desempeño, en incluir tareas, simulaciones, juegos, en fin, pensando en que también estas líneas están en desarrollo, no existe una única solución, y es el camino en el que hemos optado también en la Agencia de Calidad de Educación al ofrecer este ecosistema desde los distintos paradigmas. Ojalá, quien sabe, dentro de los 10 años ya tengamos una certeza mayor, y ya de ahí seguir por 30 años más de estabilidad como son los ciclos sociales en nuestro país. Leonor, ¿quiere...? A ver, yo tengo varias preocupaciones en torno a esto. Bueno, nosotros hicimos juntos un proyecto con Finlandia, con la Universidad del Sinki, donde aprendimos la parte fundamental de lo que después se convirtió en ARPA, y que fue muy bonito porque el proyecto Finlandia era precioso, pero uno decía este impacto cero, porque el boutique, muy chiquito, y ustedes lo escalaron. O sea, esa fue una gracia enorme de poder escalarlo, a pesar de que parecía muy difícil hacer eso por las características del proyecto. En ese proyecto, en realidad, teníamos la misma preocupación que tuvo la persona de la agencia que preguntó atrás, de que nosotros fomentábamos unas actividades que tomaban la clase entera de matemática y era un problema que se presentaba que tenía infinidad de soluciones. Eran todos así. Pero en tercero básico, tercero, cuarto y quinto básico, el mismo grupo de alumnos de curso con su profesor lo seguían. Entonces, yo me acuerdo el primer, la primera tarea, que era muy bonita, era de cuántas maneras se puede, o de cuáles maneras se puede partir un cuadrado en dos, repasábamos papel lustre, de manera que las dos partes puedan, si uno lo pone, podía uno darle vuelta como quisiera, una sobre la otra coinciden. O sea, eran congruentes, pero en tercero básico no iban a ser, íbamos a decir congruentes, decíamos eso. Entonces, claro, súper rápido los niños cortaban por la diagonal, dos partes, dos triángulos congruentes. Otros cortaban paralelo a uno de los lados, dos partes congruentes. Y trabajaban en grupos, iban a la pizarra a mostrar sus soluciones, y ahí quedaban. Pero después de un rato, alguien veía que si dibujaban el cuadradito, dos diagonales, por ejemplo, y pensaba que una, que donde se cruzaban las dos diagonales, podía como fijar ahí un clavito, y que la otra fuera como un alambre, y lo diera un poco vuelta. Es decir, una diagonal, fija en el centro del cuadrado, si la mueve un poquito, también. Y ahí al tiro ya hay una infinidad. Porque seguir moviendo, seguir moviendo y hay una infinidad. Bueno, la cosa es que los niños trabajaron mucho, realmente lo pasaron muy bien, encontraron muchas soluciones, porque después siguieron con otra forma genérica de generar más soluciones. Y todos felices, pero llegó el momento que los profesores tenían que poner en la pizarra ¿qué aprendimos hoy? Y ahí fue nada. No se había aprendido nada. Ningún contenido, ni del programa del curso, ni de los contenidos anteriores, ¿qué se había usado? Nada, nada. ¿Cómo va a ser que no aprendieron nada? Bueno, después empezamos a ver que sí, que se habían aprendido. Habían desarrollado habilidades, habían trabajado matemáticamente y que no lo podíamos asociar a un contenido, pero no importaba. Pero quedó bien claro que eso lo íbamos a hacer una vez al mes. Una vez al mes significó finalmente en el año ocho veces en el año, no más. O sea, los profesores igual tienen que pasar el currículo completo. Y yo creo que es muy importante decirlo, porque realmente necesitamos desarrollar las habilidades, pero eso no significa que nos vamos a pasar en eso, y que no van a abordar el currículo. Y es muy delicado. Primero, porque es una obligación que tenemos con el país, con el futuro, con todo, que los currículos se discuten con un nivel de responsabilidad y participación. Es realmente ley de la República, y es para todos. Entonces, hay que ser realmente muy respetuosos de eso. Pero, aparte de eso, yo creo que, por lo menos en matemática, la construcción de conceptos es muy delicada, muy difícil. Importa mucho la secuencia en que estos se abordan. Entonces, realmente hay que tomarse el tiempo de hacer muy bien eso y cumplir con el currículo y no pensar que con estas actividades que son tan importantes, tan necesarias, realmente podemos olvidarnos de lo otro. No hay que olvidarse. Hay que pensar otra cosa, además. Que, en realidad, los conceptos nacen como un modelo de la realidad. Nacen de los problemas. De ahí nacen los conceptos. Hay que tener cuidado con los problemas. Me voy a tomar la libertad de... Ya que Leonor recordó el... Porque esto se sale del tema y voy a... Y además, se sale de mi rol. Pero, que Leonor tocó este proyecto de Finlandia que efectivamente tenía esta gracia de que los profesores implementaban una vez al mes. Una vez al mes. Y ARPA sacó exactamente esa construcción una vez al mes. Pero lo que a nosotros nos ha sorprendido es lo fuerte que es que se haga sistemáticamente una vez al mes. Y nosotros hemos visto cuando eso se hace tiene efecto en los aprendizajes de los estudiantes. Y fuerte. O sea, tanto en escritura lo hemos visto y en matemática. En las otras áreas no tenemos evaluación. Pero es muy fuerte que ocurra sistemáticamente una vez al mes. Me impresionó... Me impresionó... La primera vez que lo vimos nosotros en escritura me impresionó mucho. Porque cómo puede ser... Lo que pasa es que... O sea, eso que sea una vez al mes son ocho veces o siete veces. En el año. Pero tú lo tienes en mente que va a venir, que vino... O sea, no es solo ese momento. Tiene un efecto que hay que agradecerle a ese proyecto, a Leonor que lo lideró, pero también a los finlandeses que trajeron esta cuestión que hagámoslo... Y a los profesores que se arriesgaron, etc. Y yo digo que lo que pasa es que cambia la relación de los profesores y de los estudiantes con el contenido. Exactamente. Esto de recordar que los conceptos realmente salen de la necesidad de resolver problemas y se han ido inventando todo. Así es. Sí, o sea, yo concuerdo y también lo hemos visto en la agencia de calidad a través de las visitas que hacemos visitas de aprendizaje a establecimientos que han logrado tener buenas trayectorias y que logran obtener como consecuencia entre buenos resultados de aprendizaje e indicadores de desarrollo personal y social. Y en este sentido, claro, la sistematicidad viene a ser una variable importante, la periodicidad, la definición de un periodo de tiempo. Finalmente, esa idea se transforma en una acción y esa acción en un hábito que es como esta secuencia lógica, ¿no? Y que logra instalarse dentro de una comunidad educativa. Pero también quisiera aprovechar de decirlo en el sentido que tenemos a muchos directivos, profesores de establecimiento y creo que también nos están viendo por streaming, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que hemos visto, yo llevo a la Ciencia de Calidad muchos años, 11, 12 años, lo que hemos visto en el tiempo y también lo dice en la literatura es que en Chile existen las capacidades para mejorar y para que esto sea sostenible. Han habido distintos programas de acompañamiento. ARPA es el que hoy día nos convoca. Han habido otros más proyectos incluso o programas del mismo Estado. No sé, algunos se acordarán de los proyectos LEM, que existió en algún minuto que tuvo impacto positivo, más antiguo el de las P900 que también tuvo un impacto positivo, que lamentablemente por no darles estabilidad en el fondo luego lo que vemos es que caen esos resultados. Entonces, más bien la capacidad existe, es decir, como en tres ideas. Tenemos muy claro cuál es el problema. También sabemos dónde está el problema, esta brecha que hay en la vulnerabilidad en todos los niveles, ahora entre hombres y mujeres, decía Leonor, a propósito de temas de género. Y también sabemos cómo resolverlos, es decir, y en estas tres ideas básicas más bien es como transmitir esta idea que está muy sistematizada y documentada que en Chile existen las capacidades y también esta esperanza en el sentido de que es posible mejorar en los distintos ámbitos, ya sea en aprendizajes más básicos, lenguaje y matemáticas, pero también en las habilidades del siglo XXI. Entonces, también creo que este espacio de conversación nos sirve para recordarnos aquello que vi que todos ustedes movieron la cabeza, en el fondo ya vivimos y que es posible mejorar en nuestro país. Sí, yo bien cortito quería decir algo que tiene que ver con cómo funciona ARPA, o sea, cómo son estas actividades y qué es lo que cambia. Yo creo que cambia la relación con el contenido que disminuye ansiedades, que se enganchan, el engagement del que hablaban, este compromiso, que es una cuestión afectiva, cambia una cuestión afectiva. De ahí yo quería contar algo a propósito de que tenemos las capacidades en Chile y que recordamos al proyecto Finlandia. En el proyecto Finlandia hacíamos las mismas actividades en aulas escolares de tercero básico, partíamos y seguíamos después una vez al mes en el SINQI y en Santiago, Quinta Normal mayoritariamente, en Santiago colegio público. Y el proyecto era un proyecto que tenía dinero, entonces viajaron los profesores chilenos a Finlandia y los profesores finlandeses viajaron a Chile. Por el año escolar, por el calendario escolar, en Finlandia hacían los problemas de esta actividad seis meses antes porque ellos parten el año escolar en septiembre y nosotros partíamos en marzo. Entonces, cuando vinieron los finlandeses y los finlandeses eran los campeones del mundo, eran los que les iba mejor en pizza, en todo. Bueno, vinieron los profesores finlandeses, estos campeones del mundo, observaron las clases, entendían lo que estaban haciendo los profesores, aunque no entendieran en castellano, porque era matemática y porque era una actividad que ellos ya habían hecho. Esa es la que estaban observando. Y los profesores finlandeses sacaban libreta, lápiz y papel y tomaban notas copiando las buenas ideas de los profesores chilenos, los campeones del mundo. Entonces, realmente yo creo que tenemos muy buen material, resultados de creatividad, de pizza, son muy buenas noticias, nuestros profesores son estupendos realmente. Así que yo siempre cuento esto porque son maltratados además, porque hay un problema con los profesores. La verdad es que lo hacen muy bien, que hay cosas difíciles de hacer. Gracias. Gracias. Excelente, Leonor. Tenemos unos minutitos para preguntas. A ver, allá había una mano levantada. ¿Cuántas preguntas? Si hacen la pregunta un poquito sin introducción y la opinión larga primero, si hacen la pregunta tenemos más chance de tener más preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor Patricio. Gracias, Patricio. Patricio Rodríguez, coordinador de matemáticas de la UC. Bueno, voy a hacer la pregunta directa a Gino justamente y con base en lo que también decía Leonor en cómo poder evaluar, favorecer, cierto, la habilidad de argumentar justamente el razonamiento. ¿Cómo podríamos evolucionar o qué tendría que hacer, cierto, la prueba CINCE para quizá incorporar o favorecer esta habilidad dado que hay una actualización curricular que está en curso y lo invito también a todas y a todos, aprovecho la instancia, está en consultacurricular.cl ¿ya? consultacurricular.cl y ahí justamente hay un eje nuevo a propósito que se llama leer y escribir para aprender en matemáticas. Así que está muy interesante, lo invito a que puedan mirar. ¿Cómo entonces el CINCE podría incorporar con mayor fuerza o mayor potencia esto de la argumentación y la comunicación? Y ahí tiene que ver quizá con el formato, usted hablaba con el formato digital, quizá la extensión, ¿cómo? ¿Qué es lo que están pensando en la agencia respecto a eso? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que la pregunta da para muchos, en el sentido de que cuando cada vez que elaboramos un instrumento hay que probar preguntas, en fin, cómo se comportan en determinadas poblaciones. Nos demoramos tres años en elaborar un instrumento de medición que finalmente llega al puesto de un estudiante para hacer medios. Y en ese contexto, claro, no podría decir ahora una solución de cómo hacerlo, pero ¿en qué estamos pensando efectivamente en este ciclo más evolutivo de poder pasar a evaluaciones más bien adaptativas que nos permitan ir llegando a distintos niveles de progresión de los estudiantes? Y no estoy hablando solo de algo que me pueda corresponder a mí en mi gestión, sino que estamos proyectando cómo evolucionaría la evaluación. En el caso chileno, pensando en una década, ¿hacia dónde iría? O sea, tarde o temprano yo creo que la evaluación se va a digitalizar y eso nos va a facilitar la elaboración de preguntas. El problema está en cuánto tiempo o qué capacidad existe en el día para poder hacerlo. Y a partir de eso, claro, así como estas preguntas de argumentación u otras en otras asignaturas como matemáticas, Leonor ya habló suficiente de eso y también son problemas similares que tenemos nosotros, sería la forma de enfrentarlos y desarrollar esta pregunta y piloteadas y probadas en muestras chilenas para que tengan un nivel de confiabilidad y validez alto. Pruebas con altas consecuencias debieran tener un alto nivel de validez y confiabilidad precisamente porque las consecuencias son muy altas. Eso es como en términos más o menos resumidos te puedo comentar. Mi preocupación es la siguiente. En los colegios chilenos le tienen mucho miedo a las demostraciones. O sea, el primer problema es un problema en el currículum y en el currículum implementado. Conozco muchos ejemplos y además hemos trabajado con profesores de básica haciendo demostraciones del tipo basada en un ejemplo genérico. Eso es muy lindo discutir si uno puede deducir de que el ejemplo era realmente genérico por lo tanto puede uno deducir lo que vale para todos no solo para el ejemplo que hizo. Pero si no se hace en los colegios sería muy injusto que lo preguntáramos en la PAES. No lo podemos hacer hay que partir por hacer eso a otro nivel primero. Primero en la enseñanza. En un proyecto anterior un proyecto Pitágoras que fue con los alemanes hicimos una pequeña prueba era muy bonita y tiene que ver con un error de razonamiento pero súper común en Chile que es dar vuelta una implicancia dar vuelta una frase del tipo sí tal cosa entonces tal otra bueno y lo usamos con Pitágoras que lamentablemente la recíproca es verdadera pero no es el teorema de Pitágoras otra cosa y le preguntábamos qué cosas eran equivalentes a las frases del teorema de Pitágoras entonces se puede hacer mucho también no sé en sus distintas variantes con una contra recíproca por ejemplo esto es en cuestiones más técnicas pero hay muchas cosas que se pueden hacer pero para eso hay que empezar con enseñarlo en el colegio hacer demostraciones sí la pregunta me quedó dando vuelta lo que dijiste Leonor sobre nuestra obligación con el país si nuestra obligación con el país es pasar el currículum y que salgan personas que se conocen el currículum o formar personas con autónomas con pensamiento propio no puede ser uno no puede ser uno es obvio que queremos lo que nombré de Pisa por ejemplo que resume bien queremos buenos ciudadanos queremos que que desarrollemos todo aquello que permite enriquecer nuestra vida en sociedad nuestra vida en común eso significa pensamiento crítico significa razonar tomar decisiones basadas en evidencia todo eso todo eso es súper importante lo que yo sí digo es que uno o sea primero para poder ser competente y poder realmente ser un ciudadano crítico con pensamiento crítico razonable reflexivo etcétera también se necesitan conocimientos y que es muy delicado hacerle el quite eso o dejar cosas que no eso no es importante porque cuando se establece el currículum el proceso de consulta y la cantidad no solamente consulta a los expertos sino que también las decisiones institucionales y finalmente termina en el Consejo Nacional de Educación y a mí me ha tocado que rebota y que se critica y que vuelve y que se le hacen cambio es un proceso larguísimo que es un proceso responsable y por lo tanto uno no puede hacerle el quite eso yo encuentro que y si no nos gusta el currículum hay que cambiarlo y si encontramos que mucho tendrá que ser menos pero justificadamente que sea menos pero ese es un compromiso un compromiso que nadie puede hacerle el quite y que sin eso tampoco o sea sin esos conocimientos es más difícil desarrollar pensamiento crítico es más difícil solo un dato a propósito de lo que estamos conversando del currículum y de que la opción entre pasar el currículum más bien desarrollar otro tipo de habilidades creo que tuvimos un buen experimento con la pandemia a propósito de de la medición de la última de la evaluación del CIMSE del 2022 y 2023 en donde por mandato legal estamos obligados a evaluar las bases curriculares completas sin perjuicio de eso en el país hubo una voluntad y una disposición de priorizar y la priorización y había todo una discusión más bien teórica que no era muy descabellada en torno a cómo vamos a evaluar cuestiones que tal vez no se vieron dentro de la sala de clase y en la ciencia de calidad evidentemente vimos el comportamiento de las preguntas en el tiempo y creo que fue un buen experimento porque no sé por la pandemia no lo habríamos podido hacer y nos dimos cuenta que los estudiantes responden igual de bien lo voy a decir en términos muy sencillos pero igual de bien o igual de mal las preguntas con el currículum priorizado y sin el currículum priorizado entonces ¿cuál es la invitación a pensar en esto? es que más bien las decisiones pedagógicas que se toman en el establecimiento educacional acerca de a qué contenido o desarrollabilidad es darle más énfasis en función de lo que ven diagnósticamente sus estudiantes es correcta en el sentido que si hay un contenido que los estudiantes no vieron pero fueron capaces de contestar porque lo vieron tal vez en el año anterior o en otra oportunidad lo están haciendo de la misma forma a cuando se hablaba con bases curriculares completas y eso a propósito que también nos da y el mensaje es precisamente para quienes están en la sala de clases o liderando establecimientos educacionales acerca de darle valor al juicio pedagógico en la toma de decisiones de qué desarrollar más pensando en la necesidad de sus propios estudiantes ok muchísimas gracias pueden cuando los panelistas vayan camino al almuerzo se los pueden pillar y hacer las preguntas muchas gracias muchísimas gracias a todos con mi sombrero de subdirector de APA voy a comentar también que el currículum en matemática tiene las habilidades ya incrustadas digamos no es que quisiera una cosa voy a dejar de pasar el currículum para ver las habilidades es mentira digamos están ahí así que muchas gracias por estar nos vemos a las 3 de la tarde en este mismo lugar muchas gracias gracias Leonor gracias Gino gracias Gino venid por acá mira que era bien gracias 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 hola gracias hola buenas tardes un gusto de tenerles nuevamente en esta sala ambientas y bienvenidos los que llegaron solo a la tarde Sé que hay algunos que no pudieron venir en la mañana, están acá. Y a los que se fueron, les decimos que se las van a perder. Yo voy a ser el maestro de ceremonias ahora. Les recordamos que estamos transmitiendo en directo, desde la Universidad de Chile, el Seminario Internacional, Colaboración, Comunicación, Pensamiento Crítico y Creatividad, Construyendo la Escuela para el Siglo XXI, que organiza el Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile y la iniciativa ARPA del CIAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación y del Centro de Modelamiento Matemático, gracias al proyecto FONDEF de ANIT. Saludamos a todos quienes están presentes en el salón y a quienes nos siguen a través de los canales de YouTube del CIAE. ¿Tenemos alguna información de quienes se están conectando? ¿O quienes se conectaron en la mañana? Quiero enviarles un saludo a todos y todas que están en este momento conectadas al canal de YouTube. Yo no tengo la posibilidad de verles, pero les agradezco mucho y estoy seguro que van a tener una tarde muy interesante. Gracias por estar conectados. Les recordamos que al término de cada exposición habrá un breve espacio para preguntas que depende de qué tanto hable la persona, porque tenemos un horario fijo. Bueno, para recogerles vamos a pasarles un micrófono para que hagan las preguntas y yo les voy a recordar que ojalá hacer una pregunta y no hacer un comentario y una pregunta. Retomamos entonces con la presentación de la investigadora ARPA, Natalia Ruiz, que nos hablará sobre la evaluación de habilidades para el siglo XXI en matemática desde una mirada prácticas. Natalia. Bueno, los saludo a todos y a todas. Es un gusto poder estar con ustedes. Denme un minutito para poder poner la presentación. Ok, y me gusta moverme entonces voy a usar el micrófono mejor, creo que es más fácil para mí. Una mirada desde la práctica porque les cuento que yo participé en la elaboración de la rúbrica de matemática. Es la rúbrica que habló Patricio Cabello al inicio y quiero contarles sobre dos cosas en particular. Una es la construcción de la rúbrica, que es el primer punto, y la segunda es como la habilidad del siglo XXI en las producciones de los estudiantes cuando resuelven problemas. Creo importante que muchas veces el discurso de las habilidades matemáticas y la habilidad del siglo XXI es un discurso más bien teórico a veces, pero me gustaría acercarle un poco más al aula y a lo que hacen los estudiantes en el aula cuando resuelven problemas. Voy a tratar de ir rápido para que haya tiempo para las preguntas igual. Eso. Entonces, contarles que en la construcción de la rúbrica, una de las cosas primero que hicimos fue poder, como decía Patricio, entrevistar a monitores y monitoras de la iniciativa ARPA diciendo qué habilidades se ponen en juego cuando los estudiantes resuelven problemas. Y salieron varias habilidades y nosotros nos quedamos, identificamos y seleccionamos habilidades matemáticas que son las siguientes, que son resolver problemas, obviamente, representar, razonar matemáticamente y argumentar, que como decía bien Lenor Vara, muchas veces argumentar está dentro de razonar matemáticamente en algunas definiciones. Y luego de eso, identificamos acciones de los estudiantes en estas habilidades matemáticas, que se ponen en juego cuando resuelven problemas. Por ejemplo, las acciones de los estudiantes, y para poder ver estas acciones, miramos el currículum nacional, el currículum chileno, también parte del currículum australiano, algunos principios y estándares de Estados Unidos, y tratamos de ver estas definiciones y ver los puntos comunes que salen acá. Y de las acciones que vimos en el resolver, acciones de los estudiantes al resolver problemas, está, por ejemplo, emprende una tarea cuyo método de solución no se conoce de antemano, interpreta situaciones problemáticas, aplican y adaptan diferentes estrategias, utilizan sus conocimientos, evalúan las respuestas obtenidas y su pertenencia. Por cada una de las habilidades matemáticas que nosotros seleccionamos, representar, resolver problemas, argumentar, razonar matemáticamente, nosotros identificamos una serie de acciones que eran comunes a estas fuentes que les comenté. Bueno, otro punto de la construcción de la rúbrica era esta revisión de la literatura relacionada a la habilidad del siglo XXI. En particular, revisamos definiciones de esta habilidad, y como decía Patricio Cabello de Nantes, hay un montón de modelos, hay un montón de ideas con respecto a estas definiciones, diferentes definiciones, ¿cierto?, y categorizaciones. Y de estas habilidades, nosotros decidimos seleccionar algunas. Y esta selección de las habilidades fue una conversación que tuvimos con las cuatro áreas. Lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas. Eran las que sentíamos que no hacían más sentido cuando los estudiantes se enfrentaban a una actividad de resolución de problemas. Y tuvimos otra tarea más, que era consensuar estas definiciones de estabilidad del siglo XXI con las cuatro áreas, porque no era solamente la mirada de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, era que todos llegáramos a un acuerdo, porque la idea es que las rúbricas tuvieran puntos en común. Esa era la idea. Entonces, por ejemplo, la definición consensual que tuvimos de creatividad fue esta. Capacidad de crear un producto novedoso y apropiado de manera flexible y fluida. Novedoso es un producto que no existe previamente, o si existe de baja frecuencia, poco convencional. Apropiado es un producto que satisface la necesidad de una situación. Flexible, considera diferentes abordajes a la situación problema, adapta ideas, bla, 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 me lo voy a decir todo para no demorarme tanto. Pero lo que quiero decir es que por cada una de las habilidades del siglo XXI que seleccionamos, creatividad, comunicación, pensamiento crítico, llegamos a una definición consensuada como esta. Y el punto era cómo relacionamos las habilidades matemáticas o estas acciones de los estudiantes cuando están ahí en juego resolviendo un problema con las habilidades del siglo XXI. Esa era la gran pregunta. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Las acciones que nosotros identificamos en las habilidades matemáticas y más generalmente en las habilidades disciplinares, las asociamos con dimensiones de la habilidad. Por ejemplo, en el caso de habilidades transversales, que es creatividad, nosotros en la rúbrica de matemática tomamos la dimensión apropiado dos veces, como de diferentes miradas, y flexible. Y las acciones de los estudiantes los asociamos, ¿cierto?, a estas dimensiones. Como decía Patricio Cabello, estos indicadores ya iban más fino a la disciplina. Nosotros en matemática, obviamente eran acciones que nosotros veíamos en matemática, pero ciencias naturales, lenguaje y ciencias sociales, sus indicadores son distintos. Coincidimos, sí, en las dimensiones, no perfectamente, pero en varias, en la mayoría. Y por ejemplo, flexible, nos quedamos con la idea de que en la dimensión flexibilidad, el indicador es que las estrategias desarrolladas por los estudiantes, o por el estudiante, porque hicimos una prueba individual, son variadas y permiten dar respuesta al problema o su extensión. Voy a explicar un poquito más después con respecto a la respuesta del estudiante. Por ejemplo, en la rúbrica de matemática con comunicación, nos quedamos con tres dimensiones, diversidad de formas, coherencia y propósito comunicativo, y en diversidad de formas, el indicador es representaciones de diferentes tipos, verbal, pictórica, aritmética, algebraica, son presentadas en la solución y estas son coherentes al problema. Y en la habilidad pensamiento crítico, tenemos la dimensión interpretación de la información, análisis del problema e inferir, y en análisis del problema, tenemos como indicadores matemáticas, los datos relevantes del problema son utilizados en su resolución y se establecen relaciones entre ellos. Estoy diciendo algunas de las cosas, no todas, porque es para poder avanzar. Ok, y una vez cierto que tenemos esta conexión entre los indicadores, que son como acciones de los estudiantes observables, y las dimensiones de las habilidades del siglo XXI, hubo un trabajo de gradación de indicadores, homogenización de las rúbricas en las cuatro áreas, que consistió en sentarse con las rúbricas de las áreas, consistió en mirar las dimensiones que abordamos, tratar de dejar aquellas dimensiones comunes, y que veíamos que tenían una interpretación similar, para que las rúbricas que eran de áreas o disciplinas distintas tuvieran coincidencia, al menos en las dimensiones. Ya los indicadores iban a ir variándose. Ok, y aquí después hubo una revisión interna por el equipo FONDEV, y una revisión también con las correctoras o codificadoras que nombró Patricio Cabello al inicio, y los ajustes respectivos. Y así es la rúbrica de matemáticas, un poco abrumadora, así tan chiquitita la letra, pero comprenderá que aquí están las habilidades, las dimensiones, indicadores, niveles de logro y observaciones para la rúbrica. Ok, las reflexiones yo creo que más que hacerlas yo, me gustaría que las hiciéramos en conjunto, y algo que se ha discutido también en la mañana, pero uno que, lo que hemos comentado, cierto, es cómo la evaluación de habilidades también tiene relación con lo que los docentes y sistema educativo en general están familiarizados, están haciendo en las aulas cuando enseñan una disciplina. Entonces, la importancia es que los docentes y el sistema educativo estén familiarizados con la habilidad disciplinaria y también del siglo XXI. Creo que en matemáticas se sabe que hay muchas veces poco conocimiento, poca implementación de estas habilidades disciplinares, pero ¿qué pasa también con las del siglo XXI? No sé si es un conocimiento popular, creo que no, cierto. La importancia de instancias planificadas y permanentes en la formación docente para el desarrollo de habilidades disciplinares del siglo XXI. También es un gran desafío. En el almuerzo hablábamos, cierto, de la formación inicial. ¿Cuánto tiene la formación inicial del desarrollo de habilidades en los futuros profesores? También es una pregunta. Reflexiones con respecto a lo que hicimos, porque también hablaba, cierto, Gino, no me acuerdo su apellido, de la agencia de calidad. Gino Cortés de la agencia de calidad hablaba de que no hay una sola manera, cierto. No debe, yo creo que obviamente debe haber hartas maneras de poder medir las habilidades, pero nosotros proponemos esta. Pero ¿de qué otra manera, cierto, se pueden evaluar la habilidad del siglo XXI en matemática? Nosotros hicimos una mirada, estamos aproximándonos a una mirada, pero obviamente pueden existir o se pueden crear otras. Eso. Y les quiero contar un poquito, y creo que esta parte es bien interesante en el sentido de mostrar el trabajo de los estudiantes cuando resuelven problemas, y esto yo creo que va a ser muy interesante también para los docentes con respecto a ver las producciones de los estudiantes, y espero que también sea para todos, porque al final lo que hacemos también es un servicio para los estudiantes de diferentes niveles. El instrumento de matemática, ¿en qué consistió? Fue una prueba individual, como decía Patricio, que tenía dos problemas, y los problemas fueron seleccionados por monitores de ARPA, por nosotros, yo soy del equipo ARPA Matemática, y buscamos problemas que tuvieran diversidad de representaciones, diversidad de estrategias, múltiples soluciones, así es seleccionamos los problemas, y cada problema tenía tres preguntas. ¿Ok? Un ejemplo de problema que es bastante conocido, no sé si acá, me parece que aquí hay gente que a lo mejor no conoce tanto ARPA, entonces a lo mejor no lo conoce, pero hay unos que sí lo pueden conocer, que es la lata de Cristina, y me quiero detener un poco en este problema, porque las producciones se refieren a este problema. Entonces dice, Cristina alineó las latas que tenía en dos filas, y le sobró una, luego intentó con tres filas, y con cuatro filas, y en ambos casos le sobró una. Por último, trató con cinco filas, y entonces no le sobró ninguna. ¿Cuántas latas tenía Cristina? Ese fue uno de los problemas que planteamos a los estudiantes, de séptimo hasta segundo, me parece. Medio. Y le hicimos tres preguntas que tenían una intención. La primera pregunta fue, resuelve el problema de la manera que tú quieras. Explica en el siguiente recuadro, porque le dimos un espacio, cómo encontraste tu solución, ya sea usando dibujos, números, palabras, lo que tú prefieras, y recuerda poner toda la información posible. Necesitábamos que los estudiantes pusieran todo, ojalá, lo más explícito posible. Lo segundo es, explica por qué crees que tu solución es correcta, ya, que justificaran su solución. Y lo tercero fue, le pusimos como un problema, como una extensión, lo que nosotros llamamos. Un problema un poquito, ir un poquito más allá con el problema original, que lo hicimos como una situación. Decimos, un estudiante llamada Luisa, dice que encontró dos cantidades distintas de latas, que son soluciones del problema, ¿crees que Luisa tiene razón? Si Luisa tiene razón, ¿cuáles serían otras soluciones? ¿Ya? ¿Ok? Le estábamos preguntando en el fondo por otras soluciones, pero no queríamos decirle, busca otra solución, queríamos darle la duda de que sí, decía que sí o que no. ¿Y cómo se visualizan estabilidades de comunicación, creatividad, pensamiento crítico en el trabajo de los estudiantes? Esa es la gran pregunta. Utilizando la rúbrica que creamos. Bueno, entonces les quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, en comunicación tenemos diversidad de formas. El nivel logrado, dice, presenta una solución mediante dos o más representaciones, verbal, pictórica, aritmética o algebraica, y todas son coherentes al problema. Si ustedes se fijan, en esta parte superior izquierda, dice 5 latas dividido 3, 5 latas dividido 4, 5 latas dividido 2, 5 latas dividido 5, igual a 1. El estudiante tiene una representación aritmética en esta parte, ok, 5 no es la solución, pero se veía que lo estaba intentando. Hizo además una representación pictórica, porque dibujó esta circunferencia, ¿cierto? Imitando las latas. Pero aquí llegó a la respuesta que eran 25, hizo dos filas, le sobró una. Bueno, el micrófono quedó sin batería. Pero estábamos explicando de la diversidad de representación. Entonces, les comentaba la aritmética, una pictórica, pero además acá, si se fijan, el estudiante o la estudiante dice 25 latas, un número que está en la tabla del 5 y no está en la del 2, 3 y 4. Cristina tenía 25 latas y aquí coloca los múltiplos de 5, de 2, de 3, de 4. Además de lo aritmético, de lo pictórico y lo verbal que acá explica, ¿cierto? Tenía diversidad de representación y diversidad de ideas para poder resolver este problema. Por otro lado, un estudiante que hizo una producción y lo categorizamos como no logrado en este caso, en diversidad de formas, presenta una solución mediante una o más representaciones, pero ninguna es coherente al problema. O bien, no presenta una representación. Y si ustedes se fijan acá, hace un dibujo como una especie de cuadrado donde los lados tienen una circunferencia y hace como una especie de multiplicación, 5 por 5, 35. No te da el resultado justo. Después dice, porque calculé el área del cuadrado. 5 por 5, 25. Si bien tenía una representación pictórica este estudiante, pero lo que estaba aplicando en real, como que lo había aplicado, no sé, a lo mejor lo había visto en la clase anterior, pero no tiene relación, ¿cierto?, con el problema en sí mismo. Y no le llevó tampoco a una solución, porque acá colocó un número, después lo otro, pero estaba calculando un área. No estaba respondiendo a la información que el problema le estaba dando. Ok, este es bien interesante igual, la creatividad y la flexibilidad. Para el logrado, pusimos, desarrolla dos estrategias diferentes. Y cada una, de forma independiente, permite dar respuesta al problema a su extensión. Y si ustedes se fijan, este es el problema original, y aquí el estudiante empezó con 15, pero después tomó el número 25 y empezó a hacer esta orden de la primera fila, la segunda fila le sobraba uno, tres filas le sobraba uno, cinco filas no le sobra ninguno, llegó una solución, después la justificación diciendo que era 25. Pero en la pregunta número 3, donde le decíamos que si creen tener otra solución, hace un razonamiento distinto, porque aquí organizó las latas en fila, pero acá empezó a hacer los múltiplos de 2, 3 y 5, y dio la siguiente respuesta. Sí, la solución también puede ser el 84, ya que está en la tabla 2, 3 y 4, y le sobra un número. 85 en la tabla del 5, por lo tanto la diferencia entre ellos es de 1. Claro, dice la solución 84, pero después afirma cierto la solución de 85, porque es múltiplo de 5 y si le restan 1, es múltiplo de los otros números. Y la extensión utiliza un razonamiento distinto que en el problema original. En cambio, acá vemos en creatividad, flexibilidad, no logrado, desarrolla una o más estrategias, pero ninguna permite dar respuesta al problema o a su extensión. Está ausente una estrategia. Y aquí el estudiante, ¿cierto?, plantea ecuaciones, habla de X el número de latas y el total de filas, empieza a crear estas ecuaciones que contienen X, pero si nosotros nos damos cuenta y estuvimos, las codificadores ya estaban bastante expertas en esto, se daban cuenta que no tenía ningún sentido, que no tenía una coherencia y dice, lo hice reemplazando, no estoy segura de la veracidad. Coloca algunos números, pero sin tener como una estrategia que le lleve a una solución de manera clara y razonable. Pensamiento crítico. En análisis del problema, tenemos logrado, utiliza todos los datos relevantes del problema en su resolución y establece relaciones entre ellos. Y fíjense la respuesta de este estudiante que dice 25, como una respuesta, ya que se sabe que es múltiplo de 5 por la información. Después busqué un número que sea múltiplo de 2, 3 y 4, que es 24, y en solo le sumé el que sobraba y da 25. Consideró todos los elementos relevantes, que hizo dos filas, le sobró uno, hizo tres filas, le sobró uno, hizo cuatro filas, le sobró uno, pero lo habló más y más lo interpretó, porque no estaba hablando de filas, estaba hablando de múltiplos, que le sobraba uno y dice que la solución era un múltiplo de 5. Pero observen esta solución de otro estudiante, que lo evaluamos como no logrado, porque existe ausencia del uso de los datos relevantes del problema y de relaciones entre ellos. Este estudiante puso, siempre tuvo 10 latas, por eso en la quinta no le sobraba ni una. No hubo ninguna información, ningún dato que aludiera a ser múltiplo de 5, ser múltiplo de 4, múltiplo de 3, múltiplo de 2, no estuvo ninguna conexión, ¿cierto?, con la información que daba el problema. Reflexiones para terminar. Y creo que es lo que se hablaba como al inicio, estamos en el tema de la evaluación, pero también está el tema que pasa en las salas de clase. Y cuán familiarizados estamos como docentes a este tipo de tareas como la resolución de problemas, como el modelamiento, cuán familiarizados estamos con la riqueza de este tipo de tareas, el que tenga diferentes estrategias, diferentes representaciones, de que hayan ciertas múltiples perspectivas para abordar un problema, lo hace una tarea muy rica. Los docentes están familiarizados con esto, como sistema educativo, ¿estamos familiarizados con este tipo de tareas? Tener un abanico de prácticas pedagógicas para implementar este tipo de tareas, no es solamente tener una buena tarea, ¿cuál es el rol docente para que estas tareas se implementen? También es un punto importante. Y mostré la respuesta de los estudiantes, o las soluciones de los estudiantes, porque hablamos de habilidades del siglo XXI y habilidades disciplinares, pero ¿cuán visibles son para nosotros? Es decir, ¿cuándo al mirar el trabajo de los estudiantes o las producciones, estamos ahí viendo la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación? ¿Cómo podemos observar y hacerlo visible? Y que no sea como un concepto más abstracto teórico. Entonces, ¿de qué otra manera los docentes podrían visualizar las habilidades del siglo XXI en el trabajo de los estudiantes en matemáticas? Esas son algunas reflexiones que les dejo y espero también que alguna inquietud también le haya nacido, surgido de esta presentación. Muchas gracias, Natalia. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Les voy a pedir que por favor hagan preguntas y si bien pueden comentar, no hagan comentarios. Largo por el tiempo. ¿Hay una pregunta? ¿Si hay un micrófono, por favor? ¿Ahí, allá, allá. ¿Aquí hay un micrófono? No funcionan. No funcionan. Sí, a ver por qué, pero debe estar sin batería, pero hay que cambiar la batería. ¿Puedes pararte y hablar fuerte de un modo de irse a la mesa? Gracias. 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 ¿Qué impacta tiene esta idea? Es el hecho de que muchos de los profesores de matemáticas en realidad no hayan sido preparados como profesores y como profesores. que en realidad no hayan sido preparados como profesores y como profesores de matemáticas. Yo creo que independiente que un profesor haya estudiado pedagogía, puede que también este tipo de tareas y este tipo de evaluaciones no sean conocidas. Eso es lo primero que quería decir. Y yo creo que sí hay un impacto, porque sinceramente para nosotros construir esta rúbrica, mirar las habilidades del siglo XXI y las habilidades disciplinares también fue un desafío y fue un estudio. Entonces, un docente que muchas veces pasa harto tiempo en el aula haciendo clases, muchas veces tiene poco tiempo para poder dedicar a estudiar estas cosas y todo. Lo que yo creo es que, y se dijo también en la mañana, es que de manera sistemática, de manera permanente, la formación del profesor, tanto inicial como continua, debería apuntar también al desarrollo de habilidades, familiarizarse con los conceptos, familiarizarse con las tareas, con la planificación y implementación de estas tareas. Y eso creo que es un trabajo grande, porque no es solamente desde el punto de vista de la evaluación, sino también de la formación y del sistema educativo. Entonces, yo creo que si todos tratamos de aunar los esfuerzos para que de diferentes ámbitos se promueva esto, yo creo que puede ser un camino exitoso. No es una tarea fácil, pero es una tarea que creo que hay que hacer. Esa es Nati. Tenemos otra pregunta acá. No quería preguntar si han tratado de pasar la rúbrica a inteligencia artificial, porque sería una forma de objetivizar la corrección y hacerla mucho más rápida. Entonces, esa era una pregunta. Y la segunda pregunta es de que si esto enfoca a evaluar la creatividad, porque hasta el momento las pruebas estandarizadas miden solo hasta el evaluar. Y la creatividad es la habilidad cognitiva más alta. Entonces, también la pregunta es si a futuro se pretende evaluar esa área del conocimiento o de la cognición, como lo quieran ver. Creo que hay dos preguntas, pero la primera me olvidé un poquito. ¿Cuál era la primera? Sí, la inteligencia artificial. Ah, de la inteligencia… Si has pasado por… Ya. Yo creo que hay que probar. Yo por lo menos nos lo probamos nosotros en esta rúbrica de considerar, pero también sería muy bueno porque lo que también se hablaba en la mañana, que revisar este tipo de producciones de los estudiantes es súper costoso. En mucho tiempo es muy interesante, es muy rico lo que uno observa, pero también tiene un costo alto. Entonces, de una u otra forma, si nosotros podemos optimizar los tiempos y formas para que sean más objetivos, o más precisos, más rápidos, yo creo que bienvenido sea. No tenemos por qué dejarlo de lado. Y la segunda pregunta era con respecto a la creatividad. En la rúbrica que nosotros hicimos de matemática y también en las otras, está la idea de creatividad con la definición que mostramos. No sé si la alcanzaste a ver. A lo mejor llegaste un poco más tarde. Ah, ya. Claro, la idea de creatividad tenemos una definición que yo creo que es más o menos estándar. Ahí hay un experto, no sé si estoy también, pero habla, ¿cierto?, de poder crear un producto novedoso, de poder crear un producto que también responda a una necesidad de una manera flexible, a través de diferentes estrategias, con múltiples ideas. Esa es la idea de creatividad, ¿cierto?, que es muy amplia. Ahora, mirado en matemática, nosotros consideramos algunos aspectos de esta idea de creatividad, que es la flexibilidad y ser apropiado. Y miramos las producciones de los estudiantes con esa idea. Por ejemplo, en flexibilidad, el ejemplo que vimos era un estudiante que había abordado el problema y su extensión de dos maneras distintas. Uno a través de un camino más aritmético, de múltiples, y el otro era a través de un dibujo para poder llegar a una solución. Eso estamos mirando y lo abordamos. Es una aproximación. No queremos tener una respuesta, pero como decía Patricio, cabello al inicio, nos estamos acercando a eso. Queremos acercarnos a eso. Muchísimas gracias, Natalia. Un aplauso. Y agradecemos también las preguntas que han enriquecido esta conversación. Y a continuación, quiero invitar a Felipe Oyarzún, quien nos hará una presentación. Recursos utilizados en la resolución de un problema socioambiental, pensamiento sistémico, conocimiento y concepciones alternativas. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Pato. Hola a todos y todas. Hoy día les voy a presentar un análisis que se hizo sobre la prueba de ciencias. Pero a diferencia de Natalia, el análisis que les voy a mostrar no es sobre habilidades del siglo XXI en específico, sino que es otro tipo de análisis y es lo que vamos a discutir. Esto es parte de una investigación que hicimos en conjunto con Alessandra Díaz y la titulamos como Recursos utilizados en la resolución de problemas socioambiental, pensamientos sistémicos, conocimiento y concepciones alternativas. Perdón, pero necesito tomar un poco de agua. Bueno, dado la relevancia de los desafíos medioambientales que tenemos hoy día y presentaremos sin duda en el futuro, es de vital importancia comprender cómo se constituyen y operan los ecosistemas y poder identificar cuáles son los efectos y las consecuencias de la actividad humana sobre los ecosistemas. Esto es un objetivo súper importante dentro de la educación científica y que creemos que tiene varias capas de complejidad. En Chile, el currículum escolar propone abordar la comprensión y el análisis de los ecosistemas al inicio de la educación básica y al inicio de la educación media, generando un poco una brecha temporal bastante grande para poder discutir en torno a estos tópicos que son relevantes. A raíz de la complejidad entonces de los ecosistemas, se van a ir produciendo dificultades en el aprendizaje tanto del conocimiento disciplinar como en el surgimiento de concepciones alternativas o ciertas creencias que son difíciles de sacar en los estudiantes que muchas veces llevan a errores en el aprendizaje. Dada la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, su análisis requiere además de varios procesos cognitivos, entre ellos uno que nosotros consideramos importante, denominado pensamiento sistémico. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es qué recursos utilizan los estudiantes para resolver un problema socioambiental a raíz de esta pregunta o esta batería de preguntas que se utilizaron para evaluar habilidades del siglo XXI. Y como una de ellas era una pregunta socioambiental, decidimos estudiar cuáles son los recursos en términos de conocimientos, de concepciones alternativas y de complejidad del pensamiento sistémico que los estudiantes están utilizando para abordar estas problemáticas. El pensamiento sistémico, para quienes no lo saben, es una habilidad importante en diferentes campos de investigación, entre ellos la sociología, la psicología, las ciencias de la tierra, la biología sin duda y por supuesto la educación. Pero en educación científica se entiende que el pensamiento sistémico es aquellos, o son aquellos procesos cognitivos que nos permiten comprender y analizar sistemas complejos. Y ese es un poco el marco en el que nosotros nos queremos situar dentro del pensamiento sistémico, porque existen otros marcos distintos también. Y nos vamos a centrar entonces en el de educación en biología. Y aquí hay varios estudios que han informado sobre el pensamiento sistémico en educación en biología, asociados a diferentes sistemas, porque la biología funciona en torno a muchos sistemas, entre ellos los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Nervioso, inmunológico, etcétera. Los ecosistemas o las relaciones comunitarias también. Y la célula también se puede entender como un sistema. Ya varios lo han definido de esa manera. Entonces, el pensamiento sistémico, basado en un modelo de dos dimensiones, consta de estas dos habilidades. Una que nos permite organizar y comprender el comportamiento de un sistema, como por ejemplo, saber identificar en este sistema que se ve en la imagen, cuáles son los elementos y cómo interactúan estos elementos. Yo creo que todos en nuestra educación escolar vieron temas como esto en biología en particular. Pero también existe otra habilidad u otra dimensión que tiene que ver con la intención de actuar de acuerdo al sistema. Y esta nos permite generar soluciones a problemáticas, entendiendo cuál es la organización y el comportamiento del sistema que nosotros estamos analizando. Ahora, como les decía, el pensamiento sistémico tiene diferentes niveles de complejidad. Uno de ellos, y el más básico, es el monocausal, en donde las personas pueden establecer relaciones entre dos variables. Por ejemplo, aquí el conejo se alimenta de pasto en una cadena trófica. O un nivel de complejidad lineal, en donde vemos aquí que el zorro se alimenta de conejos y a su vez el conejo se alimenta de pasto. Y un nivel complejo en donde se establecen relaciones entre más de tres variables o elementos del sistema en diferentes direcciones. Entonces, en educación científica se está relevando hoy día el rol del pensamiento sistémico en diferentes campos y esto nos va a permitir generar ciertas respuestas a la hora de tratar de resolver problemáticas como las que les voy a mostrar a continuación. Ahora, no solo evaluamos el pensamiento sistémico, la complejidad del pensamiento sistémico, sino que también evaluamos conocimientos y concepciones y si es que se estaban utilizando o no. El conocimiento es lo que nosotros estamos aprendiendo cotidianamente en las salas de clases y fuera de ella también, sin duda. Y las concepciones alternativas son esto que les decía que nos impide avanzar en el aprendizaje de ciertos elementos. Hoy día el conocimiento se ha relacionado al contenido y parece beneficioso para comprender a los ecosistemas. Y las concepciones alternativas, que es esto que nos permite o nos dificulta el aprendizaje, se han visto que hay varios tipos de concepciones alternativas asociados a los ecosistemas. Y entre ellos está el razonamiento teleológico o el razonamiento antropomórfico, asociados a cosas que no tienen ninguna relación, ¿cierto? Pero lo podemos discutir más adelante. ¿Cuál es la metodología de nuestra investigación? Ya, porque estos son los elementos que nosotros decidimos estudiar. Nuestra metodología fue llevar a cabo un estudio transversal con un total de 59 estudiantes de séptimo a segundo medio de liceos de Santiago. Las y los estudiantes debían resolver un problema socioambiental no rutinario y las respuestas fueron evaluadas a partir de un análisis de contenido cualitativo. De las respuestas escritas se determinó el nivel de complejidad del pensamiento sistémico y si se utilizó o no conocimiento y concepciones alternativas. Adicionalmente, se determinaron las relaciones que se establecieron entre los elementos para la construcción de redes de asociación. Ahí está el número de estudiantes. En total fueron 59, con una edad promedio de 14 entre 12 y 17 años. Casi 50 y 50 por género. Ahora, el instrumento de evaluación constaba de un contexto y tres preguntas. En el contexto se introduce la problemática socioambiental y las dos primeras preguntas apuntaban o nos permitían poder identificar elementos asociados a la organización y el comportamiento del sistema. Y la tercera pregunta sobre la intención de actuar de acuerdo al sistema. Dos elementos claves del pensamiento sistémico. Y para cada uno de ellos, entonces, se evaluó el nivel de complejidad del pensamiento sistémico, el conocimiento y las concepciones alternativas. Y es lo que les voy a mostrar a continuación. Acá tenemos entonces la situación problemática que debían responder los estudiantes. y esta se llamaba la cacería del peuco y nos plantea lo siguiente. Dice, el peuco es un ave capaz de, rapaz, perdón, de tamaño medio, que se alimenta de pequeños vertebrados tales como roedores, conejos, lacartijas y otras aves. En las zonas rurales, los campesinos suelen ahuyentarlos de sus campos debido a que en ocasiones se alimentan de animales domésticos como las gallinas. En un pueblo de la zona central de Chile, un grupo de lugareños se ha organizado para darle cacería utilizando armas de fuego con el objetivo de erradicarlos del territorio. Ese es el contexto del problema de ciencia, de uno de los problemas de ciencia. Y las preguntas entonces, la primera, dos preguntas que apuntan a la organización y al comportamiento del sistema, es escribir una explicación científica a un compañero o compañera de curso sobre los efectos que tendría la desaparición del peuco sobre animales, plantas, aguas, lugareños y otros aspectos del ecosistema. Y si es que afectaría, por ejemplo, a las plantas dentro del ecosistema. Entonces, con estas dos preguntas, o el análisis de estas dos preguntas, nosotros evaluamos si es que los estudiantes podían identificar la organización y el comportamiento de este ecosistema en particular. Y la tercera pregunta es sobre si es que una solución posible para ahuyentar al peuco para que no se coman las gallinas, es que los agricultores dejen comida a los peucos en una zona alejada de las gallinas. Y les preguntan entonces qué opinas de esa idea y qué otras soluciones posibles se les ocurre a esa problemática. Entonces aquí ponemos en juego la capacidad de que de acuerdo a cómo ellos entienden el sistema, ver si pueden plantear una solución nueva a esta problemática. Entonces, acá tenemos algunas respuestas, por ejemplo, para el caso de pensamiento sistémico en un nivel monocausal. Algunos estudiantes respondieron, en este caso el estudiante número 13, habrá una sobrepoblación de conejos. Esa es su respuesta muy concisa. Entonces, esto es una relación monocausal, su nivel de complejidad en la respuesta es que el peuco se alimenta de conejos. En cambio, en un nivel 2 o lineal, se plantea aquí que los conejos, la desaparición del peuco generará que los conejos se alimenten de plantas que estarían entonces más presentes y en mayor cantidad debido a la ausencia de los peucos, por lo que habría un menor número de plantas. Entonces, en esta respuesta vemos que no hay una relación monocausal entre dos elementos, sino que hay tres elementos interactuando de manera lineal. Y respuestas como estas, por ejemplo, una sobrepoblación de roedores, conejos y lagartos se produciría a partir de la desaparición del peuco, ya que este pájaro se alimenta de estos animales y al extinguirse perderían un depredador dándole más libertad para alimentarse de plantas, pequeños insectos, etc. Entonces, acá tenemos una respuesta que es mucho más compleja en el análisis de los elementos del sistema. También se identificaron elementos asociados al conocimiento que tenían mucho que ver con conceptos asociados al rol que cumplen los organismos en los ecosistemas, como por ejemplo conceptos como depredador-presa, consumidor secundario, etc. Y dentro de las concepciones alternativas, acá vemos algunas que tienen que ver con que si no hay un depredador el ecosistema sería corrupto, ya no llenaríamos más de plagas, como los ratones, y la higiene del país completa empeoraría porque la mayoría de las plagas son sucias, etc. Y estos son algunos de los elementos que nosotros pudimos reconocer como concepciones alternativas. Ahora, en torno a la intención de actuar de acuerdo al sistema, en el pensamiento monocausal, había respuestas como una solución al problema es que podrían haber espantapájaros, entonces de nuevo una relación entre solo dos elementos, monocausal, o que para que no se coman a las gallinas los lugareños tendrían algún depredador de los peucos para generar muertes de los peucos en esa zona, entonces de nuevo tenemos una respuesta lineal que soluciona en parte este problema, y no encontramos respuestas complejas a la hora de plantear una solución a esta problemática. Y esto es uno de los puntos que vamos a discutir más adelante. Ahora, en términos de conocimiento, se utilizan conocimientos similares, el rol que cumplen los organismos dentro del ecosistema, y dentro de las concepciones alternativas aparecen cosas como hay que darle pistola a las gallinas, eso sería una buena idea, no quita que el peuco se aburra si es que lo alimentamos con comida y después se vuelva a comer a las gallinas, entonces aparecen conceptos que tienen que ver un poco con la antropomorfización de los elementos del sistema. Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? En torno a este análisis, acá vemos en el lado izquierdo los análisis para educación básica y al lado derecho en educación media, séptimo y octavo en educación básica, en naranjo vemos la organización y el comportamiento del sistema, y en verde el análisis de la intención de actuar de acuerdo al sistema. ¿Qué pasa con la organización y el comportamiento del sistema? Los voy a guiar un poco aquí para que no se pierdan con esta tabla que es un poco grande. Vemos que en educación básica hay niveles de pensamiento sistémico, tanto monocausales, lineales y complejos, al igual que en educación media, pero si observan, el monocausal está en color blanco, el lineal en gris y el más oscuro del complejo, vemos que existe una proporción más o menos similar entre monocausal, lineal y complejo en educación básica, pero en educación media, a la hora de organizar o entender la organización y el comportamiento del sistema, aparecen niveles de análisis mucho más complejos que en educación básica, lo cual podría estar explicado por diversas razones, pero una de ellas es que al inicio de la educación media se trata los temas de ecosistema. En cambio, en el uso de conocimiento y concepciones, vemos que utilizan conocimiento, que es la barra de la izquierda que está marcada ahí, tanto en educación básica como en educación media. Y vemos que concepciones alternativas se utilizan más en educación básica y no se utilizan tanto en educación media, lo cual sería positivo también. Bien, pero cuando nos vamos a analizar la intención de actuar de acuerdo al sistema, vale decir, analizar las posibles soluciones que ellos dan a este problema, vemos que a pesar de que los estudiantes a la hora de comprender el sistema podían dar respuestas complejas, aquí las respuestas fueron principalmente monocausal. Y en el caso del uso del conocimiento y las concepciones, vemos que se utilizan muy poco el conocimiento y se utilizan mayoritariamente las concepciones, cosa que era invertido en el caso de la organización y el comportamiento del sistema. Y esto entonces es uno de los resultados importantes que nosotros obtenemos, y es que a pesar de que los estudiantes pueden reconocer y comprender cómo funciona un sistema, no están utilizando esos recursos para dar soluciones a problemáticas que tienen que ver con ese sistema. Y ahí hay un desafío grande que tenemos que enfrentar. Acá vemos las relaciones que establecieron entre educación básica, todas las respuestas, versus educación media, y podemos ver que aparecen en educación media algunos elementos que no están en básica, como por ejemplo el competidor del PEUCO, que se relaciona mucho más con otros elementos, se ve un poco más compleja las relaciones que se establecen en educación media en comparación con educación básica. Entonces, ya para ir terminando, estos resultados nos permiten concluir que los estudiantes de primero y segundo medio utilizan pensamiento sistémico más complejo que los estudiantes de educación básica durante la resolución de este problema socioambiental. Pero a pesar de que los estudiantes de primero y segundo medio presenten este pensamiento complejo a la hora de analizar la organización y el comportamiento del ecosistema, no utilizan estos recursos en el planteamiento de una solución para la problemática. Los estudiantes de primero y segundo medio basan sus respuestas en concepciones alternativas y no en conocimiento. Por esta razón entonces, nosotros planteamos la necesidad de seguir investigando sobre prácticas educativas en torno al Currículum Nacional de Ecología y Medio Ambiente y buscar estrategias que permitan mejorar el desarrollo del pensamiento sistémico y la utilización de conocimiento disciplinar que esté al nivel de las demandas de los desafíos medioambientales que enfrentamos actualmente. Y antes de pasar a las preguntas, creo que es importante también mencionar y no lo puse acá, es importante mencionar que si bien existen habilidades del siglo XXI que son transversales a todas las disciplinas, cuando se quiere medir una habilidad del siglo XXI detrás de ello también existen procesos cognitivos que la sustentan, ¿cierto? La creatividad no es algo que surge por sí solo, sino que hay procesos cognitivos detrás que también la pueden sustentar y entre ellos a nosotros nos interesa mucho poder, cuando tengamos los resultados del pre y el post, ver cómo el pensamiento sistémico puede influir en el desarrollo de habilidades del siglo XXI también y establecer las relaciones que puedan existir entre ellos. ¿Ok? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Entonces tenemos un tiempito para preguntas, vemos dos manos levantadas ahí. Empezamos por allá al… Entiendo por lo que explicas que finalmente el problema se resuelve individualmente, ¿cómo se procede en el aula para evitar que se compartan las respuestas o se copien ese tipo de cosas? Y la segunda es muy más específica, que tiene que ver si algún grupo hace mención a la energía, a la transferencia de energía o a los descomponedores del ecosistema, porque me parece que no… ninguno como que dio con eso. Gracias. Bueno, ¿cómo evitamos que se puedan compartir las respuestas? Es como se evita en cualquier aula que no se compartan las respuestas. En el fondo hay un evaluador, evaluadora, que está presente y está evitando que los estudiantes puedan conversar a la hora de responder estas problemáticas. Y la segunda es que, claro, hay muchos elementos del ecosistema que no están presentes, y entre ellos elementos abióticos como la energía, pocos… La mayoría se situaron para poder responder y el conocimiento que utilizaron era sobre los elementos bióticos del ecosistema y sobre los elementos más comunes como el consumidor primario, el secundario, el productor, pero pocos iban más allá de estas respuestas. Así que, si bien utilizaban conocimiento, el conocimiento igual era bastante restringido. Tenemos otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas cortitas. La primera es si en la aplicación o ejecución de este instrumento se indujo de alguna manera a responder de la forma más completa o elaborada posible al alumno y alumna. Y la segunda es, ¿qué relación existe entre la complejidad o elaboración de la respuesta y el nivel socioeconómico de los estudiantes? Ya. Esta es una investigación que se hizo a partir de los datos del pilotaje del proyecto FONDEF y es una investigación cualitativa que no se cruzó con datos asociados al nivel socioeconómico o a otros factores distintos a ellos, ¿ya? No sé qué tipo de colegio era en Pato. Un municipal y un privado, sí. Eso es como… No, nosotros no hicimos ese cruce porque el número de datos era un volumen de datos pequeño. Ya con el volumen de datos total quizás podemos hacer algún cruce de información, pero son 60 estudiantes divididos en cuatro grupos o niveles de curso. Entonces, además cruzar eso con información de ese estilo, no lo hicimos honestamente. Pero sin duda es algo que se puede hacer con un mayor volumen de datos y sin duda pueden existir diferencias. Yo creo que varias cosas están cruzadas con el nivel socioeconómico y otros factores. Y había otra pregunta además, perdón. ¿Se les solicitó que lo hicieran de manera lo más completa posible y que además se les daba la posibilidad de utilizar más de un tipo de recurso. Podían escribirlo, dibujarlo, hacer un mapa conceptual. Era bastante libre en ese sentido. No obstante ello, la mayoría de las respuestas fueron respuestas con texto y algunas se acompañaban de dibujo, pero no hubo mapas conceptuales o hubo otro tipo de esquemas. ¿Qué sensación le dejó el resultado? La sensación, la sensación yo creo que es una buena y una mala. La sensación buena es que se están utilizando a un nivel alto de complejidad el pensamiento sistémico, pero para poder reconocer cómo opera un elemento, pero la sensación mala es que ese recurso no se está utilizando a la hora de dar soluciones a una problemática. Yo creo que eso es como el gran mensaje que nos dejan los resultados. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos todavía un poquito de tiempo de preguntas? Sí, aquí hay una. Ya, pero parece que no te vieron, pero la próxima, no te preocupes. Te vamos a... Espera, 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 es que no te están escuchando. Disculpe, es que me entretengo. Dentro de lo que leí en tus conclusiones es que había poca intención de actuar dentro del sistema de forma creativa, era más bien lineal. Entonces mi pregunta es si esta parte del pensamiento sistémico no puede estar disminuyendo la habilidad cognitiva de la creatividad, porque dentro de la creatividad tenemos que pensar fuera del sistema. Esa es una buena pregunta. Sin duda las estructuras de pensamiento nos limitan en varios ámbitos de la vida y entre ellos en la creatividad. Yo creo que si... No quiero categorizar o clasificar a las personas como aquellas que tienen un pensamiento monocausal, lineal y complejo, porque no funcionamos así, ¿cierto? Pero si me plantean una problemática y lo veo solo desde una perspectiva monocausal, difícilmente... O sea, creo que difícilmente van a surgir respuestas tan creativas versus si una persona aborda esa problemática desde una perspectiva más compleja o incluso lineal. Entonces sí, sin duda puede estar afectando a la creatividad y a otras habilidades del siglo XXI. Y eso es un poco lo interesante de este análisis, de poder establecer relaciones entre ciertos procesos cognitivos con habilidades que hacen uso de ellos. Claro, porque son los mismos datos. Sí, hola, buenas tardes. Felipe, mi consulta con respecto a los datos. Ya tenemos los datos, hay algunos resultados que no son tan favorables, como tú decías. Y entiendo que este trabajo viene a dar un cierre al proyecto. ¿Existe la intención de generar algunas propuestas para poder generar estabilidad de pensamiento más sistemático con los chiquillos, con los estudiantes? Porque, claro, me quedo con el dato, pero ¿y qué hago ahora con ese dato? Si está la intención de generar algún proyecto de intervención en los colegios, alguna propuesta metodológica. No sé si esta investigación en particular es un cierre del FODEF, yo creo que está lejos de serlo. Y al contrario, yo creo que lo que está haciendo un poco es abrir la mirada a otros análisis para los cuales fueron creados estos instrumentos. Porque es importante señalar que este instrumento no se creó para analizar pensamiento sistémico, sino más bien para evaluar habilidades del siglo XXI. Pero sí, como ya se implementó ARPA Escuela, nuestra idea es poder ver cuál es el efecto que tiene la implementación de ARPA en el desarrollo del pensamiento sistémico de los estudiantes, ¿ya? Y cómo se relaciona con las habilidades del siglo XXI. Tal vez una pequeña explicación de parte del director del proyecto FODEF. Efectivamente, tu pregunta es muy válida, porque nosotros supuestamente estamos trabajando con una metodología y lo único que estamos mostrando aquí son datos de la realidad sin metodología. Pero tiene que ver un poco con las realidades del mundo y que el proyecto dura dos años y que los datos de intervención, que ha sido parcial además, lo estamos tomando en este momento al final del proyecto. Así que, como dice Felipe, estamos empezando el proyecto. Y si bien hace poquito que iniciamos esta segunda parte, queremos hacer un pequeño break, porque después vamos a tener a Alessandra y a Patricio en esta segunda parte, así que se pueden parar, dar una vueltecita. Hay café en el mismo espacio que hubo café en la mañana, hay alguna cosa que tomar. Y nos reunimos acá en exactamente 15 minutos para la última parte de esta conferencia. Muchas gracias. 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 Quiero presentarles a Alessandra Díaz. Ella es académica de la Universidad de los Andes. Fue postdoc en el CIAE. Como tal empezó a trabajar con nosotros y sigue trabajando con nosotros. Estamos muy contentos por ello. Estamos muy contentos por ello. Y nos va a presentar colaboración docente, condiciones y posibilidades durante la implementación de ARPA Escuela. Gracias, Alessandra. Hola. Buenas tardes a todos y a todas los valientes que siguen aquí. Voy a buscarme. Acá está. Ya. Primero, antes de comenzar, comentarles dos cosas. Veo hartas caras de seguidores asidos de ARPA y probablemente conocen este estudio y los resultados que les voy a presentar, pero espero que sea novedoso para otras personas. Y lo segundo es que hoy día hemos hablado harto acerca de los estudiantes y el desarrollo de habilidades a partir de la iniciativa ARPA. Y yo les quiero contar un poco acerca de qué pasa con los profesores cuando están participando de la iniciativa, particularmente en un caso particular de la implementación de ARPA Escuela. Y por último, hablarles un poco de la colaboración, que quizás es algo que tampoco hemos tratado hoy día con tanta profundidad. Bueno, contarles que la presentación que les voy a hacer hoy día en realidad se enmarca en una investigación más grande que Patricio Cabello la mencionó en su presentación, que tiene que ver con la reconstrucción de la implementación de la iniciativa ARPA Escuela. Nosotros quisimos conocer qué es lo que había pasado en una escuela particular por haber participado de ARPA Escuela durante los años 2020 y 2021, al implementar este piloto de ARPA Escuela como desarrollo profesional involucrando a toda la comunidad educativa. Entonces, cómo este programa que involucraba al conjunto de la escuela, a todos los profesores de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, el equipo PIE y a los directivos, bueno y por supuesto todos los estudiantes, ¿tenía o no tenía algún tipo de impacto en el aprendizaje o en las formas de colaborar o qué capacidades se iban instalando en la escuela producto de tener un programa de desarrollo profesional durante, en este caso, un año y medio? Y entonces la pregunta que nos guió fue, ¿cuáles son los relatos que tienen tanto los monitores que habían participado, los directivos, los profesores, los estudiantes relativos a esta implementación piloto de ARPA Escuela? Fuimos a una escuela de la región metropolitana, elaboramos entonces un caso de estudio en una perspectiva 360, entrevistamos a monitores, directivos, jefes de UTP, profesores, psicopedagogos, educadores diferenciales, hicimos grupos vocales con los estudiantes y tratamos de entender cómo había sido la experiencia de participar de ARPA Escuela. Y tuvimos resultados en distintas dimensiones, tuvimos resultados que tenían que ver con que las características propias de esa comunidad educativa y las características de los roles que ejercían los docentes dentro de esa escuela habían facilitado de alguna manera y también habían obstaculizado de otra la implementación del programa. También nos dimos cuenta que habían algunos problemas que tenían características que los mismos actores, tanto los estudiantes como los profesores, habían determinado que eran problemas más exitosos, tenían características que ellos consideraban que los hacían ser problemas más exitosos. También nos dimos cuenta del rol central que tienen nuestros monitores de ARPA, como articuladores y como pivotes entre la comunicación del desarrollo del programa de desarrollo profesional y la escuela, finalmente ellos eran los que articulaban esa comunicación. También pudimos investigar acerca de las prácticas que generan los facilitadores, cómo ellos introducen los contenidos, cuáles son las prácticas que utilizan pedagógicamente y la importancia de una práctica particular que la literatura la señala como embodiment, que tiene que ver básicamente con el vínculo que se va estableciendo paulatinamente entre el monitor y los profesores y cómo ese vínculo donde el facilitador finalmente termina siendo reconocido como un experto, como alguien que me trae algo para mi desarrollo profesional es muy importante para la instalación del programa. Y finalmente, de esta experiencia, también pudimos recoger resultados en torno a la emergencia de nuevas formas de colaboración docente que habían sido catalizadas por este año y medio de ARPA en la escuela. Y en ese último punto es donde me voy a detener hoy, para contarles un poco qué cosas pasaron a nivel de colaboración docente por la introducción de ARPA durante ese año y medio en la escuela. ¿Por qué nos interesó la colaboración? ¿Por qué quisimos quedarnos ahí y poder mirar un poco más profundamente? Hay mucha información en la literatura acerca de que básicamente la colaboración es una estrategia para el desarrollo profesional docente, que sería una condición necesaria en cuanto que el desarrollo profesional es un aprendizaje continuo que se define como una práctica colectiva y que acontece en las escuelas de forma tanto formal como informal. Existen resultados positivos en torno a la colaboración a todo nivel. La colaboración hace que los estudiantes tengan mejores resultados, que los docentes reflexionen en torno a sus creencias, a sus prácticas, que construyan el conocimiento colaborativamente, fomentan la implementación de estrategias de enseñanza centradas en el alumno, genera apertura hacia la innovación, genera aumenta la autoeficacia de los docentes, etc. O sea, contribuye al desarrollo escolar en su conjunto y por eso mirar la colaboración era importante para nosotros. Sin embargo, si nosotros miramos los resultados de Chile en relación a la colaboración que ocurre realmente en las escuelas entre los docentes, si ustedes miran ahí en amarillo, son los que alcanzan mayor porcentaje. Y si uno mira los tipos de colaboración asociadas a las que están en amarillo, son principalmente cuestiones que se han catalogado como colaboración más informal, más incipiente, menos profunda. Como por ejemplo, participar de conferencias en equipo, intercambiar material didáctico, coordinar las evaluaciones de los estudiantes. Pero si miramos lo que está en Celeste, que tiene relación con prácticas de colaboración que son más profundas, más sistemáticas y que requieren un compromiso más duradero en el tiempo, vemos que en Chile, en realidad, logramos porcentajes más bajos. O sea, la colaboración entre profesores, pensada como colaboración profesional, profunda y sistemática, en realidad logramos resultados que no son tan favorables. Además de eso, pensamos también que en nuestro contexto, la Ley 20.903, trata de generar un abordaje más sistémico de la profesión, incorporar dentro de los criterios de evaluación y la progresión en la carrera profesional, el trabajo en equipo y la colaboración. De hecho, si nosotros miramos los resultados de la evaluación docente del año 2022, los niveles de logro en los indicadores que son obligatorios del módulo referido a colaboración docente, los resultados tampoco son tan alentadores. O sea, menos, ni siquiera llegamos al 50% de logro en los indicadores que tienen que ver con la colaboración entre nuestros profesores en la escuela. Y además de eso, la investigación nacional lo que nos dice es que los docentes chilenos tienden a colaborar en niveles iniciales que tienen un bajo compromiso, por ejemplo, que implican cosas como lo que les decía antes, intercambios informales, homologar estándares de evaluación. Por lo tanto, hay un predominio de prácticas informales en lugar de formas más estructuradas de colaboración profesional. Teniendo todos estos antecedentes, entonces, nos preguntamos si ARPA podía generar algo en la escuela que promoviera una colaboración más sistemática y no tan informal o tan incipiente. Y el foco de estudio, entonces, fue profundizar en cuáles posibilidades y condiciones son necesarias para evolucionar de estas prácticas más informales que son las más instaladas hacia una colaboración más profesional, más organizada y más perdurable desde una experiencia asociada a la implementación de ARPA Escuela. ¿En qué contexto lo hicimos? Fue un trabajo que se marca la implementación de ARPA Escuela, como les decía, en un liceo de la región metropolitana durante los años 2020 y 2021. ARPA se organizó en trabajo en equipos de docentes de los distintos departamentos del liceo, de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Y, importante decirles que al trabajo de departamentos se incorporó el equipo PIE y se crearon duplas. Duplas disciplinar, por ejemplo, profesor de matemática con una educadora diferencial o con un psicopedagogo. Entonces, en todos los departamentos habían duplas disciplinar PIE. Y había una participación esporádica del equipo directivo que no era lo esperable para el proyecto. Hubiese sido esperable que hubiese sido más sistemática, pero estábamos en los años 2020-2021, plena pandemia. Un gran desafío incluso haber implementado de forma remota el programa ARPA Escuela. La metodología, básicamente, estuvo un estudio cualitativo, exploratorio e interpretativo. Tuvo dos fases. Nosotros, cuando termina ARPA, hacemos una primera ronda de entrevistas a los profesores y educadores del equipo PIE. Con esa primera entrevista, hicimos un análisis de la información que logramos obtener ahí, y fuimos una segunda vez, más o menos un año después, con dos objetivos. Profundizar en los elementos de colaboración que nosotros habíamos detectado en una primera ronda, pero también con la mirada de qué queda instalado después de un año que ya se fue a ARPA Escuela. Qué de eso que nos habían dicho al principio todavía está en la escuela. El análisis fue un análisis temático, y nuestro lente para poder mirar los datos es la teoría histórico-cultural de la actividad, que básicamente lo que hace es ayudarnos a mirar distintos elementos que están presentes en la escuela. Básicamente nos dice que miremos las reglas que están en la escuela, las características de la comunidad, cómo está dividido el trabajo, y cómo la incorporación de un artefacto, que en este caso es ARPA Escuela, cómo la incorporación de todo lo que llevaba ARPA a la escuela, hace o no hace que todos estos elementos que ya están presentes en la escuela se reconfiguren o no para generar nuevas formas de colaboración, o para mantener las que estaban, o qué es lo que pasaba. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Nosotros básicamente lo que encontramos es que la comunidad en la cual nosotros estábamos en la escuela, tenía ciertas características que eran un terreno propicio para la colaboración, que no se pueden desestimar en el fondo. Dentro de ellas, ¿cuáles habían? Había mucho respeto, confianza, los profesores tenían un alto nivel de autoeficacia y autogestión, se sentían muy comprometidos con el proyecto educativo y con sus estudiantes, alta valoración del equipo docente, confianza en lo que va a hacer mi colega, en poder dialogar y llegar hacia un consenso de cómo enfrentar una problemática. Había cohesión entre pares. Por lo tanto, había un alto sentido de comunidad. Y además de eso, una división del trabajo muy estándar y típica quizás de cualquier escuela chilena, departamentos, equipo PIE con psicopedagogos y educadores diferenciales y un equipo directivo muy pequeño, básicamente una directora y una jefa UTP. Ahí una cita simplemente para ilustrarles cómo ellos mismos se describían cuando nosotros les preguntamos acerca de su escuela. Como equipo tenemos la misma visión, queremos que los estudiantes mejoren, que prosperen, que salgan del círculo cerrado, que conozcan cosas que abran la mente y se abran al mundo. Eso era algo que sistemáticamente aparecía. Bueno, ¿qué pasó? Llegó ARPA con una serie de elementos a este contexto. Básicamente, ARPA llevó más cosas, por supuesto, pero relevo las que nosotros identificamos que sí generaron un impacto o un cambio o favorecieron la colaboración entre los profesores. Dentro de ellas está la introducción de tareas desafiantes, que los profesores se vienen enfrentados a resolver problemas primero entre ellos y después a generar propuestas con sus colegas para poder presentar estos problemas a sus estudiantes. La co-docencia, la creación de pares disciplinar, profesor de la disciplina, con una persona del equipo PIE para la implementación de los problemas. La reflexión disciplinar, lo que hacían nuestros monitores en el trabajo que hacen con los equipos por departamento. El instar a la reflexión disciplinar y pedagógica durante esas instancias. Y además que ARPA genera una estructura espaciotemporal que está protegida. Protegida porque es un momento en que el equipo se junta, todo el departamento de lenguaje, de matemática, etcétera, se juntan para planificar en conjunto con la guía de un monitor. Y estas prácticas de mediación que incorporó ARPA, ¿qué generaron en la escuela? Tres grandes cosas encontramos. La primera tiene que ver con que se sistematizó el trabajo colaborativo interdisciplinario. Interdisciplinario me refiero a la dupla, profesor disciplinar, equipo PIE. Ahí hubo un cambio que tiene que ver con cómo ellos trabajaban antes de ARPA y cómo empezó a evolucionar ese trabajo conjunto por la llegada de ARPA. Además, hay una profundización del trabajo colaborativo dentro de los departamentos. Algo pasa en el departamento de lenguaje, de matemática, etcétera. por la llegada de ARPA. Y finalmente, estas dos cosas terminan generando una demanda reorganizativa para que se instale la colaboración hacia el equipo directivo. Voy a ir más específicamente con cada una de ellas. Si pensamos en la primera, que tiene que ver con cómo cambia la codocencia entre un profesor disciplinar y el equipo PIE, básicamente lo que debimos es que lo que propició es un cambio en la división del trabajo. Es más específicamente lo que hace es fortalecer el trabajo de este equipo, de esta dupla. Y particularmente, lo que se generó es que logró destacar y robustecer el rol de los profesionales del PIE. ¿De qué manera? El profesor disciplinar, el profesor de asignatura, comenzó a reconocer en el profesional del equipo PIE que tenía un mayor conocimiento y una menor cercanía con el grupo de estudiantes y que tenía una mayor expertise en la adaptación de las tareas de resolución de problemas. Entonces, este reconocimiento por parte del profesor de asignatura, finalmente se transforma en un aporte sustantivo para el profesor de asignatura en las tareas que le propone ARPA. Algunas citas que son ilustrativas. Una profesora diferencial dice, es que teníamos que entrar ahí a su reino, a los de los profesores de asignatura. O sea, de que ellos nos permitieran entrar, intervenir, validar nuestro trabajo, que fue mucho trabajo. Nosotras podíamos hacer un aporte, queríamos hacer un trabajo en equipo y no pasarlos a llevar ni nada de eso, no queríamos distraerlos, digamos, de lo que era su caserdario. Cada uno aporta desde su expertise, yo con estrategias metodológicas, adecuaciones y el profesor con todo lo que son la malla curricular y los contenidos. El trabajo colaborativo, eso para mí fue fundamental. Siento que ya éramos un equipo, pero con ARPA se fortaleció mucho más, aprendimos ambas, nuevas estrategias. Con respecto a lo que pasa con el trabajo en los departamentos, ¿qué es lo que pasó con el trabajo en los departamentos? Básicamente, se reconoce como un aspecto diferencial del Programa de Desarrollo Profesional la incorporación a través de los monitores de preguntas y reflexiones que generaban un mayor diálogo disciplinar y pedagógico y que esto finalmente tenía un impacto positivo en el que hacer profesional de todos los departamentos. Las orientaciones disciplinares específicas de los talleres en las discusiones, en las reflexiones, los elementos teóricos, los elementos prácticos vinculados a la metodología de resolución de problemas, contribuyeron entonces a dotar a los profesores de instancias de reflexión en aspectos propios de su área de expertise, al tiempo que también debían planificar, adecuar y crear problemas para resolver de manera colaborativa con los estudiantes. Por lo tanto, en síntesis, genera una reflexión y un repensar las condiciones y recursos de la enseñanza. Una cita ilustrativa fue una instancia de diálogo pedagógico, dice el profesor de ciencias sociales. La verdad es que nosotros tenemos muy poco tiempo para hablar de pedagogía en las escuelas. Entonces, el programa era como la instancia de llegar al departamento en pleno y podíamos hablar de puntos de vista pedagógicos, intercambiar experiencias, y eso lo hacía muy rico. Cuando nos reíamos y hablábamos acerca de los problemas y también reflexionábamos sobre los problemas, ¿cómo podría servir a nuestros estudiantes? ¿Qué adaptaciones habría que hacer? Y cuando veíamos, no sé, las preguntas para guiar la implementación, ¿cómo armar básicamente cómo íbamos a implementar? Eso nos sirvió para cohesionar al grupo como para confrontar también nuestras propias ideas. Finalmente, lo que está en celeste, que tiene que ver con el trabajo en codocencia y lo que está en verde, que tiene que ver con el trabajo en los departamentos, termina generando una demanda hacia el equipo directivo que tenía que ver con la reorganización y la integración del trabajo colaborativo. Ok, ¿qué va a pasar cuando ARPA Escuela se vaya? Y no esté el espacio protegido, no esté el monitor, no esté la planificación conjunta. ¿Qué de esto va a quedar? O no va a quedar nada, básicamente. ¿Por qué hay esta demanda, básicamente? Porque a pesar de que este colegio tenía una comunidad de docentes muy comprometida, todo el terreno de la colaboración era más bien autogestionado por los docentes y tenía que ver con una iniciativa que nacía desde ellos en contextos informales y no sistemáticos. Por lo tanto, ARPA entregó un contexto más formal y más sistemático para que esta colaboración que era informal se transformara en algo más formal. Yo creo que tuvo gran incidencia, refiero al programa, porque ARPA no se enfocó más por departamentos. El equipo de gestión determinó entonces que íbamos a reunirnos por departamento, que iban a seguir reuniéndose por departamento. Y finalmente, un profesor al cual entrevistamos en la última ronda de entrevista, dice, hoy en día estamos más formal, hoy en día se trabaja la planificación, nosotros lo exigimos, porque si queremos trabajar juntos tenemos que planificar juntos, si no piden co-docencia tenemos que planificarla, no podemos inventarla, entonces la exigimos y está dentro de nuestro calendario. Nosotros hacemos respetar nuestra planificación. Nos cuesta, nos cuesta todavía hacerle entender eso a los directivos. Algunos comentarios finales o para la reflexión. ¿Con quién nos quedamos nosotros de este estudio? Primero que, si hubo una reorganización y una coexistencia progresiva de formas de colaboración docente, fue cambiando las formas de colaboración y creemos que eso es un resultado notable, porque evidencia que ARPA sí fue un catalizador y sí permitió una reconfiguración del trabajo colaborativo en nuestra escuela. también creemos que es necesario priorizar la creación de condiciones contextuales propicias para la colaboración. Como dije al principio, esta era una escuela que tenía condiciones iniciales para que la llegada de ARPA también tuviera cierto éxito. Y en ese sentido, también pensar quizás más ampliamente y cómo las políticas públicas también cumplen un rol crítico en promover iniciativas que atiendan a esas necesidades normativas que requieren las escuelas para colaborar. Y cómo también se profesionalizan los equipos directivos en su capacidad de detectar y acompañar esas oportunidades de mejora a esa autogestión de los profesores, esa colaboración informal. Y en ese sentido, también ser, no sé cómo decirlo, mirar también la labor que cumplen los equipos directivos, que muchas veces está tensionado en un carácter dual, que tiene que ver con un lado con, sí, generar espacios abiertos para la innovación, para los proyectos, para la escucha de los profesores, para ir generando capacidades, pero también cómo, y particularmente en este caso que estábamos en plena pandemia, los equipos directivos están llenos de cuestiones administrativas, emergentes, que requieren solución inmediata y que dejan de lado, finalmente, los espacios para trabajar en estas cuestiones que son de largo aliento. Entonces, este estudio es una invitación, también, a estudiar más profundamente las formas de colaboración que emergen de forma autogestionada, como los profesores están orientados muchas veces a colaborar, pero no tienen los espacios suficientes para que eso ocurra. Pero teniendo en mente, también, que esos espacios, y la literatura sí lo ha mostrado, de colaboración autogestionada, son más frágiles, están sujetas a posibilidades emergentes de la escuela y requieren de apoyo, finalmente, desde los equipos de gestión. También, cómo pensamos criterios de calidad del profesorado que no sólo estén en la lógica individual, en el rendimiento de cada uno de los docentes, sino cómo también transitamos hasta que este fenómeno exige una comprensión de la colaboración pensada como ocurre en sí mismo. Cómo evaluamos la colaboración en los equipos y no de forma individual en cada uno de los profesores. Y que asumir los procesos de cambio organizacional, como la colaboración, por ejemplo, es una red muy compleja de interacciones. Nosotros miramos las normas, la estructura comunitaria, el sistema de división del trabajo, pero, por supuesto, que hay muchas otras cosas que están influyendo en que algo se instale o no. Y lo último, que creo que también es un aprendizaje de este trabajo, es que tiene que ver que a partir de los resultados que nosotros obtuvimos, que al ser la colaboración un fenómeno complejo, no basta que la comunidad trabaje junta, colabore junta o coopere, sino que más bien exige que exista una naturaleza de las tareas que conduzca a la comunidad a la interdependencia. Cuando los profesores sienten que dependen del otro también para su trabajo y para el éxito de ese trabajo, pareciera que la colaboración tiene mayor éxito desde el punto de vista de una colaboración más profesional. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Tenemos un tiempito de preguntas. Tengo dos manos. Voy a hacer un poquito de ejercicio. mi pregunta es un poco sencilla y tiene que ver con el contexto que se está dando actualmente en la docencia. ¿Cómo podemos explicar esto en escuelas o en diferentes escuelas que cuentan con un ambiente negativo u hostil entre docentes considerando los casos que vimos incluso hasta principios de año? ¿Cómo podría realizarse? De forma constante también. Ya, es súper compleja tu pregunta porque básicamente en el estudio que nosotros hicimos a pesar de que sí era un contexto muy hostil por muchas razones y esas razones de hostilidad y de vulneración estaban exacerbadas también por el contexto. ya había instalada cierta dinámica entre los profesores que permitía la instalación de nuevas cosas. Yo creo que pensar que en un ambiente donde hay cero comunicación, hostilidad entre los profesores, etcétera, es difícil pensar ir como con algo nuevo, adicional, sino que requeriría como primero, esto es una opinión, requeriría primero como la instalación de algo base. Lo que yo te puedo decir a partir de esta investigación es que tener espacio para que los profesores trabajen en conjunto es lo mínimo, o sea, si no existe un espacio para encontrarnos y trabajar con un foco particular, en este caso el foco era ARPA, pero el foco podría ser otra cosa. Si eso ni siquiera está eso, yo lo veo que no es posible. Y si tú me dices desde lo que puede aportar ARPA, yo creo que el trabajar con problemas, que los profesores tengan la oportunidad de verse desafiados por un problema y tener que resolverlos en conjunto, sí los hace ponerse en una disposición al trabajo colaborativo, porque necesito de un otro para llegar a una solución. Entonces, creo que eso sí es muy exitoso, como trabajar en la resolución de algo que no tiene una solución rápida o fácil y que necesito a otros para llegar a buen puerto. Muchas gracias. Hay una pregunta justo al lado y después tenemos otra aquí. Hola. Mi pregunta es ¿qué tan sostenibles son los resultados? ¿Se han medido las transformaciones a lo largo del tiempo? Porque mi sensación es que bajo el contexto de un programa que los motiva a evolucionar en su forma de trabajo, tiene resultados durante el periodo del programa. Pero este no decae y vuelve a la metodología que han aplicado antes del programa porque significa estar en una zona de confort. Y la solución tiene que ver con la gestión, por ejemplo, de encargar UTP o desde más arriba como el Ministerio de Educación o ese estilo. Gracias por tu pregunta. Mira, en este estudio particularmente nosotros sí nos preguntamos eso, cuán sostenible era la instalación de nuevas formas de colaboración a lo largo del tiempo. Por eso fuimos dos veces a la escuela. Fuimos una primera vez que era muy cercana al término de la implementación de ARPA y les preguntamos básicamente, bueno, les preguntamos muchas cosas, pero en términos de colaboración, qué es lo que ellos estaban haciendo distinto, cómo ARPA había influido, etcétera. Y después de un año de esa primera conversación, fuimos de nuevo y les preguntamos qué de esas cosas que ellos dijeron que habían pasado seguían estando en la escuela, ¿sí? Entonces, los resultados, al menos en términos de instalación de instalación de capacidades, te podría decir que están medidos a un año plazo. ¿Qué pasa después de ese año plazo? Tendríamos que seguir viéndolo, pero están instalados a un año plazo. También pasa que en la segunda vez que nosotros fuimos, como en cualquier escuela, ya no estaban los mismos profesores. Entonces, muchos de ellos, incluso, ni siquiera habían pasado por la capacitación de ARPA, no habían participado, porque eran profes que venían llegando. Pero también ahí fue interesante como los que sí habían participado y porque les había hecho sentido ciertas cuestiones, buscaban ellos, en el fondo, transmitir a las personas que iban llegando al departamento, cuestiones que les habían quedado como relevantes. Y con lo que respecta como a la... de dónde viene, yo creo que es a todo nivel. O sea, para la instalación de la colaboración y de otras cuestiones en la escuela, claramente que tiene que ver con la política pública, tiene que ver con la capacitación de los equipos directivos, tiene que ver con generar en las escuelas espacios para que esas cosas ocurran, y también con las capacidades de gestión de los equipos, por supuesto, para determinar cuáles son las capacidades de sus equipos, los apoyos que necesitan, y cómo irán causando las iniciativas que ellos mismos tienen, etc. Muchas gracias. Tenemos aquí... Perdón, aquí tenemos una primero y después allá. Creo que así era la orden. Hola, buenas tardes. Bueno, encuentro absolutamente valioso lo que has presentado porque, pensando en el mundo del colegio, en todos los colegios hay actos cívicos, se celebran aniversarios, y hay una serie de actividades donde, si no hubiese trabajo colaborativo, no se podría hacer. pero aquí estamos hablando de aprendizajes específicos, y en ese sentido, pareciera ser que en los colegios estamos más propensos a trabajar colaborativamente para organizar algún tipo de actividades, pero no necesariamente esto que es mucho más profundo y que va a calar en la formación de los estudiantes, en definitiva. Coincido con lo que tú has señalado en cuanto a la falta de tiempo. Siempre hay como poco tiempo para reflexionar sobre educación, sobre planificación, y en general los profesores somos bastante buenos para hablar, pero creo que falta tiempo. No obstante, quise recordar que hay instancias de organización colaborativa en el colegio y que a veces resultan muy muy buenas. solamente eso. Gracias. Tenemos una pregunta por allá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo expuesto. La verdad es que me pone bastante feliz. Yo soy educadora diferencial. La verdad es que un poquito comentar mi experiencia. Trabajo en un colegio regular donde la verdad es que sí ha costado bastante justamente implementar implementar la codosencia como estrategia de colaboración, implementar los estilos de codosencia desde la propuesta del Mineduc son bien claritos. O sea, de verdad, no hay dónde perderse en ese sentido. El decreto también 170 siendo un decreto de subvención también es clarito justamente con estos espacios respetados para desarrollar la colaboración. Entonces, mi consulta es la siguiente. A partir de, justamente, de la implementación del ARPA, o más bien del programa, ¿qué pautas se implementaron para fortalecer la planificación conjunta y a partir de eso también, ¿qué estilo de codosencia predominó a partir de la implementación del ARPA? Muchas gracias. Yo creo que esa pregunta la respondería mucho mejor un monitor que haya formado a los profesores que están ahí, pero lo que yo te puedo decir desde lo que a mí me contaron los profesores y los educadores diferenciales y los psicopedagogos. Básicamente, ARPA, lo que hizo al generar las duplas, no sé si la palabra buena es forzar, pero es invitar a esa dupla a que cada uno cumpliera un rol específico cuando se implementaran los problemas en la sala. ¿Cuáles iban a ser esos roles? No importa. Es como, cómo ese equipo, esa dupla, define que va a llevar a esa sala un problema ARPA. Entonces, y en esa conversación donde básicamente yo digo, oye, yo soy experto en, no sé, el contenido, pero no se me ocurre cómo diversificarlo o cómo mostrarlo de cierta forma, ¿cómo se te ocurre a ti? Ocurre un diálogo donde básicamente cada uno de ellos se va dando cuenta que en la expertise particular que tenían cada uno iban a llegar a una resolución que era muchísimo mejor que si lo hicieran por separado. Entonces, no sé si hay un estilo predominante o particular, sino que tiene que ver con la instancia de invitarlos a hacer algo en conjunto donde cada uno ponga al servicio de la resolución de ese problema o la presentación de ese problema a los estudiantes lo mejor que tenga. Voy a aprovecharme de mi posición para complementar lo que dijo Alessandra. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo nosotros sugerimos que se trabaje? Se planifica en conjunto. Pero lo que nosotros proponemos en la clase, primero que nada es la formación de grupos aleatorios. Eso significa que los niños con necesidad educativa especial van a estar con el que le toque. Y los niños que no tienen necesidad educativa especial van a estar con el que le toque. Y la sugerencia para los docentes es que en esta actividad se repartan las salas en dos partes. De la mitad para allá le toca a la educadora diferencial y la mitad para acá le toca a la educadora de matemática. digamos que es clase de matemática. Y yo creo que lo que tú dices, o sea, como lo estoy aprendiendo de ti, es que lo que pasa parece es que esos expertise cuando preparan la clase le sirven a los dos. Porque la educadora diferencial va a tener que estar trabajando con todos los niños, las niñas. Y la educadora de matemática va a tener que estar trabajando con todos los niños también. Y va a haber un niño con el ciudadano especial en ese lado. Y la educadora de matemática va a tener que atenderlo. Pero no lo va a tener que atender probablemente como lo atiende la educadora diferencial, sino que como lo atiende a cualquier estudiante. Entonces, hay un juego ahí que es nuestra propuesta que ha resultado, no tenemos ninguna investigación, pero lo que tú dices va en concordancia de lo que nosotros creemos que pasa y es que en esa instancia los estudiantes son todos iguales, grupo aleatorio y las dos educadoras o educadores se toman el mismo rol en la clase. Bien, me aproveché de esta pequeña instancia, pero creo que era importante porque deben haber más educadoras diferenciales en esta sala y siempre está esa inquietud y las educadoras diferenciales en nuestro trabajo han sido fundamentales. Traen un montón de ideas que son distintas y son muy valiosas. Vamos a aprovechar un minuto. Sí, disculpe. La verdad es que insisto en lo mismo porque justamente la evidencia a veces, sobre todo en esta colaboración entre las duplas de codocente, se genera esa idea de una subescuela, ¿cierto? Mientras que evidentemente e idealmente desde un enfoque inclusión y obviamente en la actualidad esa atención al aula diversificada, ¿cierto? Solo comentario. Nosotras, bueno, en el colegio llevamos 12 años de implementación del programa y con una colega hicimos nuestro magíster juntas y justamente nos cuestionamos qué veían los estudiantes al respecto de la colaboración. Resulta que llegamos al colegio, implementamos la co-docencia y decíamos ¿qué pensarán ellos? finalmente hay dos docentes o hay una dupla trabajando en conjunto. Entonces, nos cuestionamos eso. Breve, breve resumen. Los estudiantes observan, finalmente somos modelos de colaboración, ellos visualizan justamente que hay dos docentes dentro de aula, no hay un asistente, hay dos docentes dentro de aula trabajando en conjunto para desarrollar aprendizajes. Así como conclusión, pero quería comentarlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy quería agregar una cosa muy chiquitita. Nosotros, en este estudio, hablamos con estudiantes, yo no mostré los resultados por una cuestión de tiempo, pero van en muy línea lo que tú estás diciendo. O sea, ellos en ningún caso ven que hay como un ayudante del profesor. Ellos ven que hay dos profesores dentro de la sala y que en el fondo están haciendo una misma cosa. y en ese sentido, también, ellos relevan harto el rol del equipo pie como un rol más cercano desde el punto de vista que, como no está mediando la materia propiamente tal, sino que está mediando en ese proceso, muchas veces, ellos decían, al estar los dos en la sala de clase, yo me siento mucho más confiado de preguntar. Eso. Un aplauso para Alessandra. Muchas gracias. Y llegamos a la última parte, pero no está mi ayuda de memoria. Ah, aquí está mi ayuda de memoria. Muy bien. Nuestra última charla. Hemos iniciado esta conferencia con la charla de Diane Halpern esta mañana, y ahora la vamos a cerrar con la charla de Patricio Meller. Nos pone muy contento que esté en esta sala presentando sus ideas que nos inspiran. Él es un ingeniero civil de la Universidad de Chile y doctor, ¿escuchan? Y doctor en economía de la Universidad de California, Berkeley. El profesor Meller es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, somos colegas, y ha sido reconocido con la prestigiosa medalla Rector Juvenal Hernández Jaque. Entre otras labores, el profesor ha sido director de la empresa estatal Codelco, presidente del Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, y presidente de Fundación Chile. También es autor de numerosas obras, entre ellas, creatividad y pensamiento crítico, lo que nuestra educación necesita. Así que estoy muy contento de presentar a Patricio, a Pato, el tercer pato de estas presentaciones, el rol de la creatividad e imaginación en la educación escolar. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por la invitación a CIAE, a ARPA, y en particular a Patricio Feldmer. La verdad es que, habiendo estado todo el día aquí, he aprendido re harto sobre un súper programa que se está implementando y siento, en realidad, que lo que voy a presentar parece que va a ser totalmente ortogonal con lo que se ha estado hablando hasta ahora, ¿ok? Y van a ver por qué, ¿ok? ¿Cuál es el contenido de la presentación que voy a hacer? Voy a empezar con creatividad, lo voy a ir en tres partes. La primera parte voy a hablar de creatividad, qué es lo que es y cómo uno puede generar la capacidad para que los estudiantes sean creativos. La segunda parte voy a tratar de conectar creatividad con pensamiento crítico. ¿Son antagónicos o son complementarios? Y la tercera parte en la que voy a gastar más tiempo va a ser en imaginación, un concepto que hasta ahora no escuché en este largo día que hemos tenido. Y voy a tratar de explicar qué es la imaginación, por qué es relevante la imaginación para todo lo que se está haciendo, qué tiene que ver imaginación con la creatividad y cuáles son algunos mecanismos para estimular la creación, la imaginación. Ok, entonces empecemos con, ¿por qué es tan importante la creatividad? La diferencia fundamental entre los seres humanos y el resto de los seres vivos de este planeta es que nosotros no solo habitamos aquí, además generamos ideas, hipótesis y preguntas. ¿Qué diablos estamos haciendo en este planeta? ¿Somos los únicos en todo el mundo, en todas las galaxias que existen? ¿Ok? ¿Para qué vivimos? ¿Ok? Las preguntas sobre el sentido de la vida. Esas las hacemos nosotros. Me da la impresión que otros seres vivos no las están haciendo. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? ¿Cuán diferente es el hábitat de los chimpancés actuales con respecto al que vivían 10.000 años atrás? Miren el contraste con la evolución del modo de vida de los seres humanos respecto a cómo vivían 10.000 años atrás. ¿Ok? Sin creatividad, el mundo sería un lugar muy diferente para los humanos. La creatividad posibilita el progreso por cuanto modifica el statu quo y permite romper con el conservadurismo de la tradición. Si la tradición conservadora hubiera prevalecido, aún estaríamos en la época de las cavernas. Eso no quita que hay varios cavernarios en distintos lados que siguen existiendo. Revisando los cambios de los últimos mineños, la evolución ha dejado de ser una cuestión de mutaciones en la química de los genes. Ha pasado a depender de la información y del conocimiento y su uso vía la creatividad para generar innovaciones. Creatividad implica ir más allá de lo que hay ahora, luego afecta al statu quo. Esto genera discontinuidad entre el pasado y el futuro, lo cual implica incertidumbre, lo cual quiere decir que es muy difícil anticipar todas las posibles consecuencias de algo nuevo. Y vemos el caso de Einstein, inventa la teoría de la relatividad, nunca pensó que de ahí iba a surgir la bomba atómica. A pesar de la incertidumbre generada, la creatividad es percibida como algo positivo para enfrentar un futuro incierto. Esto está avalado por los numerosos inventos e innovaciones que hemos adquirido. La creatividad sería casi un sinónimo de originalidad. Algo sería creativo si es original. La creatividad es la producción o generación de algo nuevo u original. Pero, punto suspensivo, en un rato más voy a decir qué es lo que necesita adicionalmente. No lo digo yo, lo dice filósofo como Kant. Las ideas y cosas nuevas pueden surgir y se crean en cualquier área. El arte no tiene el monopolio de la creatividad. La creatividad es esa maestría para ver algo de una manera distinta a lo convencional. La exploración de temas e ideas que no habían sido examinadas previamente. La creatividad implica cambiar la manera de ver o hacer las cosas y para esto se requiere saber y dominar la forma convencional de pensar o hacer las cosas que había hasta ahora. Hay una trayectoria larga y difícil para llegar a ser creativos. Y se habla de la ley de la década. Son creativos los que han estado 10 años en un área y recién empiezan a ocurrírsele cosas nuevas. En un proceso creativo estamos empujando las fronteras de lo conocido o lo posible para explorar nuevas perspectivas. La diferencia entre creatividad como algo nuevo y creatividad como un quiebre con lo convencional lo dan Beethoven en la música y los impresionistas en la pintura, los cuales les contribuyen a una perspectiva rupturista. Después de Beethoven se sigue escuchando música clásica, pero no se sigue componiendo música clásica. La imaginación es la capacidad para crear nuevas imágenes o ideas sobre cosas o situaciones que no hemos visto previamente. Van más allá de nuestros sentidos. La creatividad es imaginación aplicada. Esto es, ser creativo implica hacer algo concreto. Antes se creía que la creatividad era un don natural con el cual se nace, similar al IQ, coeficiente de inteligencia. Además, la creatividad estaría asociada exclusivamente a la actividad artística, y el mejor ejemplo es Mozart. Pero la creatividad puede ser enseñada, acrecentada y perfeccionada. También la creatividad puede generarse y desarrollarse en cualquier especialidad, ciencia, management, historia, ingeniería, etc. Creatividad puede desarrollarse y potenciarse vía enfoques pedagógicos y programas de training. Características de las personas creativas. Hay un mito. Un mito de que todas las personas pueden llegar a ser creativas. Esto sería políticamente correcto. Pero, ¿podemos todos llegar a ser músicos, pintores, poetas, científicos, astronautas? ¿Podemos todos llegar a ser futbolistas, tenistas o deportistas en general? Para poder ser creativos se requieren varios atributos. Primero, motivación y curiosidad. Gozo, necesidad de lo novedoso, interés intrínseco. El sesgo de la ciencia es que tiene y estimula la curiosidad vía interrogantes orientadas a explicar fenómenos y eventos del mundo real. Pero, las obras artísticas enriquecen nuestras vidas y nos proporcionan una especie de conocimiento profundo. Incluso, podría decirse que nos humanizan. Esto genera motivación, gozo y curiosidad por entenderlas y replicarlas. Y, segundo atributo, el de la personalidad. El espíritu para explorar nuevas ideas. La preferencia por pensar distinto. La tolerancia a la ambigüedad. El rechazo a aceptar aseveraciones absolutas sin revisión crítica. La capacidad de integración de dicotomías opuestas. Y, la perseverancia obsesiva. Hay que ser obsesivo, como lo ha demostrado Patricio Feldman. Veamos ahora cuáles son enfoques para generar esta capacidad para ser creativo. Veamos varios enfoques conceptuales. Primero, pensamiento divergente, que es la disposición o preferencia por pensar de manera diferente. Segundo, la capacidad para generar múltiples soluciones alternativas en oposición a encontrar la única solución correcta. Y esto puede ser testeado vía el test de Torrance, en que ya algo se habló aquí, de medir lo prolífico, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración. Tercero, pensamiento metafórico, que permite relacionar cosas distintas y señalar sus similitudes de forma retórica, que consiste en asociar un término real con otro imaginario o real. El tiempo es oro, río de lágrimas, tus ojos son profundos como el océano. Cuarto mecanismo para capacidad creativa es el comportamiento imaginativo. O sea, usar procesos de pensamiento generativo. Y aquí hay varias alternativas. La creatividad sintética, que es la habilidad para redefinir problemas y profundizar su relevancia. Distinguir entre información relevante de la irrelevante. Combinar información relevante de manera novedosa. Combinar esta información con la antigua información de manera ingeniosa. Creatividad analítica, la capacidad para juzgar el valor de las ideas propias y ajenas. Creatividad expansiva. Expandir la situación existente, mirar lo existente desde otra perspectiva. Combinar diversas ideas y reinterpretarlas de otra manera. Hacer distintos tipos de conexiones y o aplicarlos a diversos contextos. Los que pueden ser simultáneamente disruptivos del presente, sin perder conexión con el pasado, la solución de esta disyuntiva es lo que los transforma en creativos. La imaginación por un lado y un sentido arraigado a la historia por el otro. Para ser creativo se requiere internalizar tradición e historia de un área, campo o disciplina. O sea, hay que haber aprendido y haber pasado por la etapa de ser tradicionalista para luego transformarla. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestra Violeta Parra. La quinta posibilidad es lo que está haciendo ARPA, la solución de problemas. La creatividad contribuye a la solución de problemas. Pero la creatividad y la solución de problemas no son lo mismo. Puede haber actos creativos totalmente disociados de un problema. Por ejemplo, un poema o un teorema. Las personas creativas contribuyen a plantear situaciones y problemas nuevos no imaginados previamente y así abrir nuevas perspectivas. A veces las nuevas preguntas y problemas son más importantes que las respuestas y las soluciones. Y el último mecanismo que se habla es la creatividad grupal y brainstorming o tormenta de ideas. El mito que hay es que la imagen del inventor solitario que experimenta el chispazo inspirativo es la que prevalece. Euróica de Arquímedes y el guau de Newton. Este mito es falso. Los investigadores solitarios son poco eficientes y perpicaces para detectar las malas ideas. Los equipos colaborativos tienen mejor filtro para seleccionar buenas ideas y descartar las malas. La diversidad ayuda a la generación de nuevas combinaciones de sugerencias. Ok, pasemos al segundo tópico, creatividad y pensamiento crítico. Y esta es una pregunta fundamental. ¿Son antagónicos o complementarios? Y veamos estas dos columnas. Las diferencias entre creatividad y pensamiento crítico. Creatividad es divergente, pensamiento crítico convergente. Uno es con el cerebro derecho, otro con el cerebro izquierdo. Imaginativo versus analítico. Intuitivo versus lógico. Especulativo versus racional. Formulación de hipótesis versus test de hipótesis. Lateral versus vertical. Abierto versus cerrado. Posibilidad versus posibilidad versus probabilidad. Una respuesta en creatividad. Y la respuesta que tiende a darnos pensamiento crítico. Subjetivo versus objetivo. ¿Ok? Creatividad y pensamiento crítico son obviamente distintos. Pero se privilegia su complementariedad. Cuando el razonamiento falla, nos salva la creatividad. Cuando la intuición falla, nos salva el razonamiento. Creatividad y pensamiento crítico están íntimamente conectados para poder pensar bien en cualquier área. Creatividad desempeña el rol central en generar innovación. Pero esta originalidad tiene que ser significativa. Para este efecto, el pensamiento crítico cumple un importante rol evaluador. Procesos de decisión entre diferentes hipótesis no es tan mecánico y directo. En muchas ocasiones, pensamiento crítico requiere una interacción con la intuición y la imaginación. Dada la avalancha de información y fake news que se genera, se requiere la mezcla de pensamiento crítico y creatividad para diferenciar lo que es relevante de lo irrelevante o basura. El pensamiento crítico y la creatividad provienen de dos tradiciones diferentes. El pensamiento crítico proviene de la ilustración, siglos XVII y XVIII, que enfatiza la lógica y el método científico. En consecuencia, la educación debe transmitir conocimientos y formar personas racionales. La creatividad viene del romanticismo, siglos XVIII y XIX, que enfatiza emociones y sensibilidades personales. Luego, cada niño es un caso especial y diferente. Esto implica que la educación tiene que estar orientada a potenciar las aptitudes innatas. En breve, en un caso, la educación focalizada en el conocimiento y comprensión del mundo exterior. En el otro caso, la educación centrada en niños y jóvenes privilegiando que exploren sus sentimientos personales y desarrollen su personalidad y su imaginación. Esto es su mundo interior. Ambos enfoques educativos coinciden en la idea básica de que los estudiantes tienen que liberarse de las restricciones provenientes del entorno y encontrar su propio camino. La rutina de los pintores genera muchos esquemas borradores y bocetos antes del cuadro final. Picasso, para pintar Las señoritas de Aviñón, hizo 800 dibujos o bocetos durante seis meses. Para pintar Guernica, hizo alrededor de 40 croquis preparatorios. En estos croquis se aprecia cómo Picasso fue experimentando con distintos esquemas y distintas combinaciones de figuras, las cuales eran cambiadas de posición para lograr el énfasis deseado. Lo que Picasso está haciendo es realmente un proceso de análisis y experimentación similar a un experimento científico. Picasso dijo que pintar es simplemente investigación y experimentación. Hay algo en común entre científicos, artistas y escritores. La obra final está plagada de ensayos fallidos. En general, hay un proceso iterativo de prueba y error. Esto es particularmente válido para la mayoría de las creaciones artísticas y también en el caso de las innovaciones y las invenciones. Exceptuando a los verdaderos genios, las cosas nunca resultan a la primera. Por esto hay que saber que fracasar es una parte importante del proceso del aprendizaje. No existe el fracaso, es solo retroalimentación. Yo no he fracasado y solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionaron. Un gran inventor como Edison, quien ensaya, solo fracasa cuando deja de ensayar. Y ahí ustedes tienen las señoritas de Aviñón. Míralan bien porque voy a mostrar dos análisis totalmente distintos desde el punto de vista de la ciencia y el punto de vista del arte. Ok, memorícenla. Ok, Guernica. Cuando estuve en Fundación Chile, tuvimos una sesión de un par de horas. Todos los profesionales que habían en Fundación Chile, aproximadamente unas 200 personas, en las cuales estuvimos en esas dos horas que nos explicaron, o sea, nos dividieron en grupos, como lo que hizo la profesora Halper un día en la mañana, y tratando de explicar qué es lo que estamos viendo ahí. Por qué se pintó esta pintura, en qué contexto se pintó esta pintura y qué es lo que el artista nos está mostrando. Ok, y eso fue lo que nos llevó después a la discusión toda una mañana. Y fue, yo diría, de lo que recuerdo de Fundación Chile, una de las cosas más importantes que tuvimos ahí. Ok, esto quiero llegar al tema este de la mezcla de arte y ciencia. Albert Einstein comprendió en 1905 que las propiedades cuánticas de la luz contradecían las leyes newtonianas de la física y que se requería una teoría de la física totalmente nueva. No sabía cómo construirla. Para este efecto comenzó a elaborar experimentos mentales. El resultado fue la teoría general y la teoría especial de la relatividad con una serie de extensiones y derivaciones. Noten, estas pudieron ser verificadas empíricamente casi 30 años después e incluso 100 años después todavía estamos verificando algunas de las extensiones. Ok, estos experimentos mentales de Einstein se generan por medio de un proceso creativo introspectivo. Proceso creativo introspectivo. Las formulaciones matemáticas, el análisis y la verificación conceptual de conclusiones se desarrollan después. Einstein habría dicho, la ciencia y el arte se fusionan en algo estético y de gran plasticidad como la ecuación E igual mc al cuadrado. Energía igual a la masa por su velocidad al cuadrado. Miren qué síntesis y miren qué bello. En breve, la genialidad es un 1% de inspiración y 99% de transpiración, como decía Einstein. Ok, veamos cómo la ciencia ha influido sobre el arte. Ok, y nuevamente estoy usando el cuadro de Picasso, las señoritas de Avignon. Y Picasso pintó estas señoritas de Avignon en 1907. Ok, influenciado por desarrollos en matemática y ciencia. Las caras de las señoritas se reducen a forma geométrica viéndose simultáneamente de frente y de perfil. La intención es mostrar a estas señoritas como una proyección de la cuarta dimensión espacial en que se ven todas las posibles perspectivas simultáneamente, lo cual genera confusión. Esto es cómo la ciencia influye en el artista. Veamos la película al revés. Cómo el arte influye sobre la ciencia o puede influir sobre la ciencia. El físico danés Niels Bohr resuelve un difícil problema de la física atómica cuántica estudiando la pintura cubista. ¿Qué es lo que ve Bohr ahí? La pintura cubista representa un objeto en que simula al observador dando vueltas en torno al objeto y lo ve aparecer desde distintos ángulos. Niels Bohr infiere que el resultado visual cubista constituye un cuestionamiento a la certeza de la verdadera posición del objeto. En el mundo determinista, un objeto está en un solo lugar. En el mundo cuántico, los electrones pueden estar en dos partes al mismo tiempo. Ojo, los electrones pueden estar en dos partes al mismo tiempo. Esto es, la identidad y posición de los objetos se define en el mismo acto de la observación. Esta mezcla de arte y ciencia, la imaginación constituye un componente esencial para la creatividad artística y científica. La imaginación cumple un rol central en la ciencia de Einstein. Sin el uso de la imaginación, la ciencia constituiría simplemente en un sistema clasificatorio del mundo que tendría categorías, estadísticas y números, una especie de guía telefónica o un diccionario. Esto obviamente no es ciencia. La imaginación es lo que transforma este diccionario telefónico en una visión interpretativa que explica el mundo que nos rodea, en breve, en ciencia. La ciencia y el arte debieran ocupar lugares privilegiados en el currículum escolar. Esto tiene que ver con la discusión reciente que ha habido, las humanidades versus la ciencia, aquí en Chile. Los estudiantes tienen que comprender el mundo en que vivimos y la evolución cultural de la humanidad. El arte y la ciencia ayudan a estimular la imaginación y la curiosidad. Para este efecto hay que enseñar el rol que la ciencia y el arte representan para la sociedad. Y pasemos a la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de producir mentalmente escenas, objetos, figuras y otras sensaciones sensoriales que pueden existir o no existir, que pueden haber ocurrido o no, ya sea en el pasado, presente o proyecciones respecto al futuro. El mundo es, nuevamente reitero, el resultado de las ideas y creencias del ser humano. La imaginación y la cultura han modelado este mundo a través de los siglos. La imaginación es la base del logro del ser humano. Parafraseando la película Casa Blanca ambientada en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se derrumba, pero nos quedará la imaginación. Algo no muy distinto a lo que nos está pasando hoy día. Un espacio inédito, la imaginación, en donde se hace un recorrido no lineal, sino zigzagueante, un poco errático, por las marcas de una historia, por las marcas de nuestro deseo. La imaginación es el espacio en donde se alojan los sueños, las fantasías y en el que se inventan mundos posibles, destinos inesperados. ¿Cuál es la relevancia de la imaginación? El placer o encanto de imaginar implica una pregunta, a veces tan solo una pregunta, puede remecernos, confundirnos, desconcertarnos y provocarnos. Una pregunta que no necesariamente esté para ser contestada, sino que solo suscita inquietud con respecto al futuro. Un porvenir que no existe y exige una respuesta, pero plantea dilemas y enigmas. Galileo cree que la Tierra no está inmóvil en el espacio. Newton pregunta por qué las cosas caen en vez de subir. Estas simples preguntas y dudas generaron una revolución científica. El efecto placebo muestra experimentalmente cómo los pacientes que toman el placebo reportan efectos similares a pacientes que han tomado efectivamente la medicina. Esto ilustra el poder que tiene la imaginación, que convence a nuestra mente y cuerpo para cambiar su estado sanitario. Sorprenderse es una virtud humana que estimula la curiosidad, inspira la imaginación que genera la creatividad. Noten la secuencia. La curiosidad inspira la imaginación que genera la creatividad. Beethoven, siendo sordo, compuso la novena sinfonía coral que él no pudo oír. La imaginó en su mente para el asombro y deleite de la humanidad pasada, presente y futura. Y aquí, esto aterrizando directamente en el debate que hubo aquí, ciencias versus humanidad. Humanidades. La ilustración y el romanticismo avalan la percepción dicotómica ciencia, arte y humanidades, por un lado. Ciencia se basa en conocimiento, hechos factuales y objetividad genera conocimiento puro. Arte se basa en la subjetividad, emoción y expresividad personal. El arte crea introspección personal. Los científicos son metódico, lógico y objetivo. Los artistas son impulsivos, simbólicos e intangibles. La supuesta dicotomía arte-ciencia tiene serias consecuencias sobre el currículum escolar. Presión por aumentar las clases de los ramos científicos con este programa STEM y también implica que se van a reducir las pocas clases de ramos de humanidad y ramos artísticos. Esto sería un grave error y tendría considerables consecuencias. Así como necesitamos los dos pies para caminar, necesitamos las dos partes del cerebro. La imaginación, el lado derecho, razonamiento izquierdo para poder pensar cualquier cosa. Veamos ahora algo que quiero destacar, la relación de la imaginación con la creatividad. ¿Qué tipo de vinculación hay y cómo funciona? El poder de la imaginación y la creatividad han desempeñado, y reitero, un papel transformador en la configuración de nuestro mundo a lo largo de la historia. Imaginación se refiere a la capacidad de formar imágenes, ideas y conceptos mentales que no se perciben directamente a través de los sentidos. Creatividad implica la implementación y concreción de ideas o expresiones novedosas y valiosas. El vínculo entre creatividad e imaginación tiene una historia que es anterior al siglo XVII. Leonardo da Vinci decía que es mediante el trabajo manual que las manos representan lo que crea la imaginación. ¿Creatividad es acaso la virtud exhibida solamente por la mera posesión de originalidad? Kant ya lo decía. Dado que las tonterías también pueden ser originales y por implicancia, como carecen de valor, la originalidad tiene al menos que tener algún mérito. La creatividad produce algo que tiene un valor. No solo es original, tiene que tener algún valor. Aquí Picasso tiene creatividad por la originalidad de sus pinturas cubistas que tienen un mérito artístico. Bueno, hay pinturas originales sin ningún mérito artístico. Por ejemplo, las sopas Campbell pintadas por el artista pop Barhol, cuyas reproducciones cobran 400 dólares. Esa es la reproducción. ¿Pagaría alguno de ustedes 400 dólares por reproducción de la sopa Campbell? ¿Alguno aquí en esta sala? Bueno, en Estados Unidos hay varios que las pagan y por eso se venden. Bueno, en Estados Unidos también hay 70 millones de personas que votaron por Trump y que las van a votar por él de nuevo. O sea, ustedes ven que en el mundo hay cabida para estúpidos en todas partes. Quiero ilustrar el juego de ajedrez entre Kasparov y Deep Blue. Deep Blue es el computador que creó IBM para el juego del ajedrez. Y jugaron Kasparov. Es uno de los maestros de ajedrez más ingeniosos que han habido. ¿Qué es lo que hace este computador Deep Blue? Deep Blue busca algorítmicamente entre las posibles posiciones cuál sería la mejor jugada para aplicar en cada instante. Kasparov lo que tiene es la capacidad para examinar una gama más amplia de posibles movimientos futuros que otros. O sea, la pregunta que le hicieron una vez a Kasparov fue, ¿cuántas jugadas anticipa usted más que su contrincante? Y la respuesta fue siempre una más que él. El juego al ajedrez de forma creativa no busca un gran número de posibilidades, sino que una más que la que pensó el contrincante, como diría Kasparov. Deep Blue no tiene imaginación en absoluto. Tener imaginación requiere tener conciencia, intuición y capacidad de razonar. Y una computadora o la inteligencia artificial no tiene ninguna de estas cosas, ni las va a tener. Veamos ahora la complementariedad y diferencia entre imaginación y creatividad. La creatividad está impulsada por la imaginación que es el motor y con esto se genera el beneficio cultural, el progreso tecnológico y el cambio social. Va más allá de la frontera y contribuye a la evolución colectiva de la humanidad. En un mundo moldeado por la imaginación, la creatividad es el catalizador del progreso y de la reinvención continua. La imaginación y la creatividad están muy entrelazadas. Crear es tomar decisiones activas y conscientes que hagan realidad lo que imaginamos desde el interior de nuestras mentes. Imaginación es una chispa de pensamiento. La creatividad es lo que ocurre después de sembrar esta semilla de la idea. Creación o creatividad es aterrizar la imagen, la imaginación. Inventar, construir, diseñar y hacer cosas. Hay diversas formas de pensamiento imaginativo. Toma de perspectiva, construcción de identidad, reflexión interna constructiva, pensamiento basado en la comprensión de múltiples culturas, juegos de simulación, prospección, construcción de memoria y pensamiento contrafáctico. Sin embargo, la imaginación es condición necesaria, pero no suficiente para la creatividad. La creatividad tiene que basarse en las habilidades, conocimiento, el contexto, la motivación y variedad de rasgos distintos de la imaginación. Sin imaginación no puede haber creatividad, pero las habilidades por sí solas no garantizarán la creatividad. Las personas necesitan entornos motivadores y enriquecedores para la imaginación y la creatividad. Si queremos construir una base relativamente sólida para la imaginación y la creatividad de un niño, hay que ampliar las experiencias que le brindamos. Esto implica cuanto más ve el niño, oye y experimenta un niño, cuanto más sabe y asimila, tendrá más experiencia y más productiva será su imaginación. ¿Cuáles son los mecanismos para estimular la imaginación? Obviamente la ficción, la poesía, la lectura, el juego. La relación entre el mundo infantil y la poesía, como lo describía Freud, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva. ¿Se puede decir algo sobre cómo funciona la imaginación creativa? Y Kant es nuevamente quien sugiere que la imaginación es la productora de algunas formas seleccionadas de varias intuiciones posibles. Las ideas estéticas del arte es la producción de formas sensoriales de las que carecemos la capacidad de escribir adecuadamente en un lenguaje literal. ¿Cómo describirían ustedes en palabras una pintura de Van Gogh? ¿Cómo explicarían la música de Mozart? ¿Cómo explicarían, sin escuchar la música, las canciones de Violeta Barra? El ejemplo de Kant respecto a ideas estéticas es un poeta que se aventura a dar una expresión sensible a ideas racionales de seres invisibles. De ahí la importancia de la poesía. Y otro mecanismo son las metáforas. Las metáforas serían ejemplos de ideas estéticas y esta atribución metafórica a una propiedad, algún objeto o sujeto que literalmente no la posee. Voy a dar algunos ejemplos de metáforas. ¿Ok? El hombre es un lobo para el hombre, decía Hobbes. Y aquí apuntaba a que el estado natural del hombre lo induce a una lucha continua contra sus semejantes. Además de ser un ejercicio de imaginación, la elaboración de una buena metáfora exhibe creatividad, muestra estilo y originalidad, crea una nueva y potenta forma de mirar o pensar en un tópico. La perspectiva que estamos invitados a adoptar sobre el tópico es la perspectiva de la imaginación. Debemos imaginar a los hombres como lobos y la generación de esta perspectiva es un ejercicio de creatividad. Luego, la producción de metáforas, entonces, es un paradigma de la imaginación creativa. Para generar esto está en la literatura y especialmente la poesía. Pero hay metáforas visuales y voy a usar de nuevo el cuadro que mostró la profesora Halper en la mañana, el cuadro de Edward Munch, El Grito, que es o funciona como una metáfora de la condición humana. ¿Cómo estamos hoy día en el mundo? No solo los chilenos, sino todos los ciudadanos del planeta. Eso es lo que nos muestra Edward Munch en este cuadro, que no fue pintado ahora, sino un buen tiempo atrás. Sigo con la ficción como otro mecanismo para generar imaginación. La ficción puede constituir una fábrica de realidades y verdades, un mecanismo de invención que nos permite entender mejor la realidad. Lo ficticio tiene algo de verosímil. Es lo que parece verdadero, pero no lo es totalmente. ¿Borge? ¿Qué es lo que hacía Borges? Borges hace inverosímil lo real y al mismo tiempo hace verosímil lo irreal. Solo Borges. En un mundo en el que se nos bombardea y estimula permanentemente con marketing, en que se nos empuja al consumo material permanente, 24-7, para no perderse nada, no hay imaginación posible cuando estamos metidos en esta aspiradora insaciable de la realidad. La imaginación es una especie de resistencia que no se conforma con objetos de consumo material, sino todo lo contrario. La imaginación es el único mecanismo en la lucha contra la realidad. Y termino con esta idea de la lectura. La importancia de la lectura en el desarrollo de una rica imaginación. La evidencia empírica neurocientífica analiza de cerca nuestro cerebro mientras leemos y concluye. La lectura y la creatividad están conectadas y que lectura mejora la imaginación. La conectividad cerebral aumenta considerablemente durante la lectura y después de la lectura. Esta mayor conectividad implica que el cerebro es capaz de hacer conexiones más rápidamente, encontrar mejores y más rápidas soluciones en tareas de resolución de problemas e impulsar la imaginación y la creatividad. El centro principal responsable de la lectura y la comprensión de la lectura está en el lado analítico, lado izquierdo del cerebro. Pero el lado derecho del cerebro también se activa durante las sesiones de lectura. El lado derecho del cerebro es responsable de la visualización. Pone imágenes a las palabras. La lectura nos induce a visualizar las cosas sobre las que estamos leyendo. El cerebro derecho cree imágenes mejorando así nuestra imaginación. La implicancia es que leer aumenta nuestra imaginación. Y termino con una breve síntesis. Todo lo que es obra de la mente humana, todo el mundo de la cultura se distingue del mundo natural porque es producto de la imaginación y la creatividad basada en la imaginación. La imaginación da forma a un mundo innovador y lleno de infinitas posibilidades. La creatividad se convierte en el catalizador del progreso y la reinvención continua. Y termino con dos frases. La primera la saqué de un libro de la profesora Halpern y que de dos personajes del siglo XX que no pueden ser más opuestos. La primera dice, las ideas son mucho más poderosas que las armas. No permitimos que nuestra gente tenga armas. ¿Por qué deberíamos permitirles que tengan ideas? José Stalin, dictador de la Unión Soviética por un buen periodo de tiempo. Y termino con, la lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes. Albert Einstein. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por esta inspiradora, provocadora presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a dar espacio a algunas preguntas. Veo una mano levantada. Gracias. Hola, buenas tardes. Muy interesante y muy motivadora su exposición. Respecto de la imaginación. Bueno, anoté tres preguntas, voy a intentar sintetizarlas en dos. Respecto de la imaginación. ¿Está en peligro, usted cree que está en peligro la imaginación con el surgimiento, el advenimiento de la inteligencia artificial? La primera respuesta es no al cero. ¿No? Ok. El por qué sería el otro. ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo cultivarla la imaginación y fomentarla en un mundo cada vez más tecnológico y lleno de soluciones que ya están hechas? Y la tercera, que anoté al final, que en un mundo bombardeado por publicidad y consumo, ¿cómo cultivar la atención necesaria, la introspección necesaria para generar imaginación? Gracias. Ya. La tercera pregunta se responde muy fácilmente. Esa tiene que definirlo cada uno, el problema de cada uno. ¿Qué es lo que quiere seguir haciendo en la vida? ¿Seguir consumiendo y no pensando y ocupar las 24 horas del día para ello? ¿O darse cuenta de qué le queda después de consumir? Aquí quiero decir algo muy directamente respecto a yo soy de los que no leía Twitter y no leo esta versión moderna del Twitter. Les pregunto, y creo que hay que leer, después de una semana, ¿qué es lo que retienen ustedes de los Twitter que han leído? Y si han leído Hamlet, ¿se les olvida? Ahora, la otra pregunta que tú me hiciste, ¿por qué no creo que...? Yo creo, ojo, de que la nueva tecnología es importante usarla. El problema es cómo se usa. Yo creo que es muy útil, puede ser muy útil utilizar la inteligencia artificial en sala de clase, ¿ok? Como complemento de lo que hace el profesor o la persona que lo está usando. Pero hay dos cosas... Hay una cosa central que no puede hacer un robot. Hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo. El robot funciona con algoritmos que le apuntan a hacer algo específico. Y no eso y lo otro al mismo tiempo. Y los seres humanos, particularmente las mujeres, te pueden actuar en una y otra dirección al mismo tiempo en menos de un segundo. Por lo menos es mi experiencia con mi esposa. Ella dice lo mismo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Más que pregunta, en verdad es como más reforzar desde mi mirada en aula, que tengo un primero básico. Y he sido un poco el punto negro dentro de las colegas o también dentro de la comunidad porque me declaro la anti-pedagogía total. ¿Y por qué digo anti-pedagogía? Porque, de alguna manera, no usan los textos escolares. Los niños no escriben prácticamente en sus cuadernos. Entonces uno dice, pero wow, terminamos primer trimestre y los niños no tienen casi nada escrito, no usan los textos escolares. Dentro de sus pruebas no sale el nombre, está la fecha, no está el curso, solamente líneas. No hay instrucciones. ¿Y qué pasa con esta profe? Entonces, rico fue darme cuenta que hoy día mis niños, o mis cabros, como les digo, han desarrollado la imaginación tremendamente de poder salir de esta transición, ¿no? De kinder, pre-kinder. Y hoy día han tenido que desaprender conductas sociales, como ¿dónde pongo mi nombre? ¿Dónde está la fecha? ¿Saco el lápiz? ¿Saco el cuaderno? ¿Qué viene ahora? Entonces ha costado mucho, creo que fue en las primeras semanas de marzo, y donde tenía un curso, apoderados, colegios tremendamente indignados con esta profe nueva. ¿De dónde apareció? Y hoy día tengo, ¿no? Si a todo el mundo le gusta hablar de datos, a mí no mucho, pero el dato fue muy curioso, porque primer trimestre logré tener, muy orgullosamente, y digo niños lectores, y no digo niños silabantes, que lean de silabas, sino niños que leen palabra por palabra, niños hoy día que comprenden desde el argumento, no de la instrucción. Entonces, esta gran imaginación lleva a la creación, y cómo yo transporto, cómo lo transmito, ¿cierto?, en una hoja, y la verdad que han salido cosas maravillosas, donde hoy día el primero básico lo catalogaron como que están niños de tercero básico. Y lo digo con orgullo, porque es mi primer curso, primero básico. Entonces, sí se puede, todo lo que está diciendo usted, sí se puede. Y de verdad, dejarnos de lado la instrucción. La imaginación es la herramienta más importante, más que el pensamiento crítico, por supuesto, desde mi mirada, desde mi experiencia, también lo acompaña, ¿cierto?, en la evidencia, pero de verdad la imaginación es la tremenda herramienta, y que, lamentable, no está explorada, no está potenciada, porque casi es de genios locos. Pero, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero no porque la norma lo dice. De verdad te digo, muy fuera, muy fuera, yo soy una galla tremendamente rebelde, desde las posibilidades, y he dejado toda la norma afuera. Tan así, que a lo mejor me la dirás tomate, piedra, mucho, pero invento las planificaciones. Es lo que quería obtener, es lo que quiere leer, tome. Pero yo tengo otra cosa, yo cierro mi puerta en la sala y hago otra cosa. Y tengo cabros, y yo digo, son todos instrucciones, ingeniero, arquitecto, tengo muchas cosas dentro, donde el primero básico se tiene que desarrollar. Tan así, tan así, que el otro día tuvimos un término de reunión, de apoderado, y dijeron, nunca había entrado a una actual clase donde parece un taller de ciencia, un taller de mecánico, porque les tengo una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Desde una manzana con un plátano pudriéndose, donde hay caracoles, donde tengo terrarios, donde ellos traen bichos secos. Luego los metemos en una cosa, en un frasco, que sucede en alcohol, y vamos viendo métodos científicos. ¿Qué pasa con esto? Ellos articuló lenguaje, articuló matemática, ciencia, historia. O sea, hoy día le estoy contando a Andrea, que fue mi profesora, que hoy día somos colegas, que les voy a hacer un ajedrez. O sea, y todo esto estamos hablando de primero básico. Entonces, para mí, de verdad, es maravilloso que un cabro de 6, 7 años te diga que el primer continente fue Pangea, que Chile está con los océanos. O sea, para mí, de verdad, de verdad te digo, para no alargarme más, la imaginación es lo que tenemos que potenciar. Muchas gracias, profesora. Un aplauso. Estaba diciéndome cuándo viene la pregunta, pero le agradezco... Sí, por eso digo. Estaba diciéndome a mí cuándo viene la pregunta, y la dejé porque su testimonio ha sido muy interesante. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta. Muchas gracias. Yo quería insistir sobre un punto, porque creo que me gustó el análisis, pero quería vincularlo con algo. Creo que en la discusión estamos completamente de acuerdo. El hecho de, ya que estemos reunidos acá, es porque estamos totalmente de acuerdo que la creatividad, la imaginación son súper importantes. Pero creo que no se puede dejar esto como una discusión o una decisión netamente personal. Hay que propiciar y procurar los espacios dentro, no solo de la academia, sino también dentro de la política, para que esto sea valorado. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cómo? Y tú, que tienes experiencia dentro del Estado. ¿Cómo potenciamos este discurso, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, a nivel social, a nivel de sociedad? ¿Cómo le damos espacio a niñas y niños en Chile para que se desarrollen sus potencialidades de creatividad y de imaginación desde la más corta edad? Yo creo que esa respuesta la debiera dar ARPA. No, pero más en general. Yo creo que quien tiene que preocuparse de elaborar esa respuesta somos las universidades, que se supone que es el lugar donde se está pensando qué hacer con respecto al futuro que viene y cómo mejorar el nivel que tenemos hoy día en relación al resto del mundo. O sea, a mí, yo he estado mirando las pruebas PISA, y en la medida en que las pruebas PISA pongan y lo están haciendo, introduciendo requerimientos en la forma como elaboran las preguntas, pensamiento crítico y creatividad e imaginación, y lo están poniendo en la forma como lo hacen con preguntas con alternativas ingeniosas, no para ser resueltas, inclusive para ser respondidas dentro del computador, es cómo yo creo que se puede inducir a algo que le está faltando a este país. Y que, con lo que yo terminé, con la parte, ¿por qué puse la parte esta de leer? En este país, la cantidad de gente que lee es muy baja. Compárenlo ustedes con nuestros dos vecinos, o sea, o conozco bien los dos vecinos, el del norte, Perú y Argentina. Uno que va a Argentina, se sorprende la cantidad de librerías que hay, y estas librerías, la cantidad de gente que asiste a las librerías, y cómo están abiertas hasta las 12 de la noche, en todas partes, ¿ok? Y en Perú, la cantidad de libros que se leen allá. Y acá, la cantidad de libros, somos uno de los países que menos lee. Y un estudio que se hizo a principios de este siglo, y también le aviso a la OECD, el porcentaje de cuánto entienden la gente que lee, particularmente en Chile, el 80% no entiende lo que lee. Entonces, algo que yo he venido planteando hace un buen tiempo, de, y era algo que yo creo que tiene que ver con la prueba PSU, con la PAES de ahora, de cómo funciona el sistema educacional. O sea, cómo se evalúan los colegios, cómo se rankean los mejores colegios. Los mejores colegios se están rankeando por cómo les va en el CIMSE, la PSU, la cantidad de estudiantes que entra a la universidad. Es el ranking que tenemos. Y cómo se resuelve, o sea, cómo podría entrar, y me recuerdo en el colegio en el cual estaban mis hijos, se contrató un nuevo director, entonces pidieron, pidieron a mí que entrevistara al nuevo director, y yo al nuevo director le dije, mire, aquí, como usted, eso fue hace un tiempo atrás, le dije, a usted lo van a evaluar según cómo les vaya a los niños en la PSU, en aquel momento era la PSU, y cuántos de los que egresan entran a la universidad en las profesiones que quieren. Entonces, ah, o sea, ese va a ser el test de cómo me van a evaluar. Entonces, yo le dije, sí, le sugiero que se preocupe de eso. Entonces, ¿cómo, qué cree usted que es importante para que le vaya bien a alguien en la PSU? Mire, le dije yo, la evidencia empírica es que los que van a los institutos estos que resuelven facsímiles, están resolviendo los mismos facsímiles que caen en la PSU, a eso les va claramente mejor que a los que no van a estos institutos resolviendo estos facsímiles. Ah, ya, ok, entonces de lo que se trata es de resolver facsímiles. Y me dijo, ¿y qué opinaría usted si es tan importante resolver facsímiles para que te vaya bien en la PSU? ¿Por qué no empezamos a resolver los facsímiles desde primer año básico? Entonces, primer año básico, estamos un día resolviendo facsímiles, y después a medida que aumentan el segundo año básico y después enseñanza media, hasta que los dos últimos años están todos los días resolviendo facsímiles. Yo creo que eso podría resultar, me dijo este candidato a director, en que le fuera bien a nuestros estudiantes. Y yo le dije, no, y la pregunta que él me hizo al revés, ¿usted cree que ese es el tipo de estudiante que queremos sacar y que debiéramos sacar de este colegio? Y yo, mi opinión al directorio del colegio fue, contraten inmediatamente a este director. Y he visto, y aquí he visitado un colegio, o sea, de repente no es necesario ir al Zinqui, a un país cuyo nombre empieza con F, sino a un lugar cuyo nombre en Chile empieza con F, frutillar, donde está el colegio Copérnico, y vi lo que hicieron con este colegio Copérnico, ahí respecto a, se olvidaron del currículum, no les interesaba la PSU ni el CIMSE. Yo dije, bueno, pero ¿y cómo enseñan acá? Y visité el colegio, y vi el colegio, uno entra, y en todas partes había distintas cuestiones creativas, distintos programas creativos, los que estaban todo el tiempo promoviendo la creatividad de los niños, desde primero básico hasta que no han terminado, no están dando la PSU, procedaban al CIMSE y claramente tenían puntajes superiores a los que tenían otros colegios. Entonces, lo que estás viendo ahí es que, junto con eso, estimulaban notablemente la lectura. Te doy un ejemplo lateral, habiendo estado en Estados Unidos, y mis hijos fueron al colegio público. En el colegio público, ¿qué es lo que hacía este colegio público? Hacía un par de cosas, estoy hablando 30 años atrás, ¿ok? Hacía cosas que aquí yo se las fui a plantear a la vuelta al director del colegio, que eran lo siguiente, todos los días en la mañana, a las 11 de la mañana, entre 11 y 11.30, todo el colegio paraba y cada niño tomaba un libro que había en los estantes de la sala de clase para estar media hora leyendo y el profesor de todas las disciplinas estaba media hora leyendo. Eso era todos los días de la semana, ¿ok? Otra cosa que hacía ese colegio, tenía cursos cortos en que traía, invitaba a poetas que estaban en cursos cortos de tres horas una vez a la semana durante dos meses enseñándoles a escribir poesía. Yo me recuerdo cuando mi nieta me mostraba, yo le dije, a ver, muéstrame las poesías que has hecho. Quiere con la boca abierta. En este colegio Copernicus, que te estoy hablando, en la sala de clase había dos profesores. Yo pregunté, ¿qué curso es este? Era castellano. Entonces, ¿y qué hacen dos profesores aquí enseñando castellano? No, es que aquí yo hago la clase de castellano y aquí la otra persona es una pintora. ¿Qué hace una pintora en la sala de clase? Es que el tema de hoy, los niños agrupados en grupos de cuatro, ¿ok?, tienen que pintar un caballo. Entre los cuatro van pintando un caballo. Y la pintora les explicaba, había explicado cómo hacer el caballo. Y yo empecé a mirar cómo hacían los caballos en los distintos grupos y cada grupo hacía un caballo distinto. Pero, lo que más me sorprendió en la sala de clase, cuando entré, no era que estaban todos en silencio dibujando. Estaban todos gritando. Era una clase realmente ultra bulliciosa. Pero estaban todos los niños enfocados en pintar el caballo. Y unos gritaban y otros decían, no, la cola no hay, no lleva la cola en la cabeza, lleva la cola en la cola. Entonces, lo que te estoy tratando de transmitir es que yo creo que, como algo que tú dijiste que sí se puede, yo creo que hay varias experiencias aquí en Chile que se han hecho que son súper interesantes, novedosas y exitosas. Y termino con la última, de un profesor de un colegio público de la región del Maule. De que lo contrataron y le dijeron, usted va a tener este curso durante cuatro años. Y este curso, colegio público de un sector, una comuna de nivel bajo ingreso, muy pobre. Y él dijo, yo voy a tener cuatro años, ¿qué hago? Entonces se le ocurrió lo siguiente. Llegó la primer día de clase con un cajón de tomate vacío. Dio vuelta el cajón, lo puso al frente de la clase y dijo, ok, ahora quiero que uno de ustedes, estaba hablando con niños de seis, siete años, ok, quiero que uno de ustedes venga aquí al frente, se suba arriba del cajón y le cuente algo a sus compañeros. Los niños se miraban en silencio, ninguno se atrevió al principio y después hubo uno que salió y se puso al frente de sus compañeros y contó un chiste. Todos se rieron y después todos los días repitió esto. Segundo día, ya habían varios niños que querían salir, dijo, no, uno solo. Y cambió la lógica de cómo funcionaba la sala de clase. Cambió el paradigma. O sea, si tú lo ves, es como paradigma tolomeico de la astronomía, hace un paradigma copernicano, ok, en el cual en Ptolomeo está la sala de clase, o sea, está la tierra fija y el profesor en la sala de clase es el que tiene la verdad y ilumina a todos los estudiantes y todos creen ese paradigma de la enseñanza, ok, en que esa es la forma como se enseña, inclusive también en nuestra universidad y también en las distintas asignaturas. No quiero decir solo en matemáticas que ahí son más perseverantes en hacerlo. Y por el paradigma en el cual el profesor es el director de orquesta y los estudiantes son los músicos y él pone la partitura y va los estudiantes produciendo, generando la música. Entonces, ese es el paradigma del aprendizaje y de lo que se trata no es de enseñar, sino de cuánto aprenden los estudiantes, que era el fondo de lo que tú estabas hablando de cómo estimular la creatividad y la imaginación, ok. Es que si ustedes lo piensan en la época de Sócrates, Sócrates sin enseñarle a leer, sin enseñarle a escribir en la época en que no había escritura o estaba recién llegando a la escritura, Sócrates le enseñó a los jóvenes a pensar sin que supieran leer ni escribir, a pensar. Y por eso lo condenaron a muerte y lo mataron. ¿Ok? Bueno, gracias Patricio. Hay unas palabras ahora del director de ARPA y lo voy a llamar para que venga. Quiero hacer varios comentarios quizás de este día. Cuando tuvimos la charla de la profesora Halpern, yo salí un ratito de la sala porque tenía que contestar el teléfono y después volví, porque la profesora Halpern estaba acá adelante en su charla, después volví y había una gritería aquí. Yo me pregunté, ¿y dónde está la profesora Halpern? ¿Dónde está su presentación? Bueno, resulta que toda esta sala estaba hablando y estaban gritando y estaban resolviendo un problema que yo no me había dado cuenta porque yo estaba afuera y es la sala que estás contando tú. Donde lo que está pasando es que las personas, no la persona que está hablando como yo ahora, sino que las personas que asisten a esta conferencia son las que hacen la conferencia. Bueno, hemos tenido un día muy activo, que ha sido un día de término de proyecto, de modo que ha estado dedicado al proyecto que hace ARPA, así que nosotros hemos querido mostrarles a ustedes lo que hacemos, pero la conversación en el día ha sido extremadamente rica, inspiradora para todos nosotros los del proyecto y espero que también para ustedes. Yo tengo algunas preguntas para el Pato Meller todavía, pero se las voy a hacer después. No, es que nos impira, pero el problema es cómo lo hacemos esto. Y aquí tenemos una... Alguien habló de la política pública. ¿Cómo hacemos en las escuelas? Porque hay algo aquí que nos pasa como país que cada año hay una campaña lectora. Cada año hay campañas lectoras y no leemos. Hay algo que nos pasa. Resulta que en la prueba PISA nuestros estudiantes son creativos y les va mal en matemáticas y les va mal en ciencia. Algo que no nos pasa bien. En trabajo colaborativo, en la PISA hace ocho años, los estudiantes chilenos en la parte de entrevistas le preguntan qué piensas del trabajo colaborativo. ¿Crees que el trabajo colaborativo es bueno para encontrar soluciones y los estudiantes chilenos están muy por sobre el promedio de la OECD con respecto a la valoración de la colaboración y el gusto por la colaboración? Y resulta que en esa misma prueba, en resolución de problemas colaborativos, nos va mal. Tenemos todo, tenemos los ingredientes, pero algo seguimos haciendo mal. Y esa es la pregunta que creo que nos han ayudado a intentar responder Diane Halpern hoy día con su presencia, Pato Meller, también los invitados que estuvieron en este panel de discusión sobre las pruebas y las habilidades. Y nosotros nos vamos muy contentos de que estén acá, de que nos hayan enseñado todo esto y que pudimos contar también nuestra historia. Así que muchas gracias. Ahora tenemos un vino de honor. Es lo que pudimos hacer. Vamos a estar en el mismo lugar del café para terminar, conversar y cerrar esta tarde. Les agradezco mucho que hayan permanecido hasta ahora y se merecen todos un tremendo aplauso. Gracias. 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 Gracias.